En la descripción de este video encontrarán algunos códigos limitados que les permitirán obtener el audiolibro gratuito en audible.com. Agradeceremos mucho que nos apoyen con una calificación positiva si el audiolibro es de su agrado. Dicho esto, comencemos. AuBiblio presenta El pensamiento dinámico Audiolibro completo en español Escrito por Henry Thomas Hamblin Narrado por Geraldo Medina Traducción, edición y revisión del texto de AuBiblio Introducción No te preocupes si no puedes seguir este curso al pie de la letra. Haz lo que puedas con él. Adáptalo a tu vida y actúa de la mejor manera en las circunstancias presentes que te rodean. Lo más importante es ingresar dos veces al día en lo que se llama el silencio, tranquilizar los sentidos y entrar en contacto con lo invisible. Es decir, Dios, la mente divina, el infinito, el principio del bien, la primera causa, el absoluto, el nombre no importa, todos significan lo mismo. Otro aspecto vital es utilizar afirmaciones y negaciones, los cuales explicarán más adelante. La meditación también es relevante porque gradualmente te conviertes en aquello sobre lo que meditas. Otra es la visualización. Visualiza siempre lo bueno, lo bello y lo verdadero, y así tu vida reflejará estas cosas. Por cierto, la práctica de la visualización aumenta en gran medida el poder de concentración. De igual forma, mientras recibas este curso y durante algún tiempo después evita cualquier sospecha peligrosa. No te arrojes a los negocios sin el suficiente capital y no esperes después que todo salga bien. En lugar de eso, sé paciente hasta que el camino se aclare. La orientación y la ayuda llegarán con el tiempo, por lo que no intentes forzar las cosas. Recuerda que en cuanto empiezas a pensar correctamente, comienzas a construir tu vida. Sin embargo, toma tiempo en manifestarse. Al principio las cosas pueden parecer peores. Si es así, continúa y pronto se arreglarán. No puedes fracasar a largo plazo si persistes y perseveras. Capítulo 1 Quiero que te des cuenta de que en tu interior hay un poder y unas posibilidades infinitas. Que el poder interior puede ser despertado y conducido hacia la expresión manteniendo altos ideales en la mente y mediante afirmaciones y meditación. Que es necesario pasar un breve tiempo en lo invisible, tanto en la noche como por la mañana. Que al hacerlo puedes entrar en un reino superconsciente donde tu palabra es creativa. Que lo que hablas se cumpla. Que lo que imaginas mentalmente se haga realidad. Que solo siguiendo altos ideales se puede alcanzar el verdadero éxito. Por lo tanto, imagina una vida más elevada, la más alta que puedas concebir. Y di que es tuya. Recuerda que esta vida superior no tiene enfermedad ni dolor. Avanza con alegría y nunca podrás fallar. Los objetivos de este curso son, primero, alterar tu actitud mental. Segundo, dirigir tus pensamientos hacia aquellos canales que conducen al éxito, al logro, a la salud, a la felicidad y al bien perfecto. Tercero, el despertar del poder interior. Cuarto, la separación de los malos hábitos. Quinto, la construcción del carácter. Y sexto, el descubrimiento y desarrollo de la facultad creativa. El modo de lograrlo se explicará en su momento y lugar adecuado. Pero antes, quiero que consideres, con detenimiento, lo que tienes ante ti. No es precisamente un camino fácil el que has elegido. Ningún camino que conduce hacia lo alto lo es. El camino de la victoria es siempre accidentado y espinoso. Pero cuando las espinas lastiman más los pies, podemos consolarnos con el pensamiento de que realmente estamos llegando a alguna parte. Y sabemos definitivamente que ese lugar es el éxito, la realización, la felicidad y la satisfacción. Habrá dificultades, desilusiones, fracasos y retrocesos. Pero para quien coloca su rostro en la luz y se mantiene firme hacia adelante, debe llegar el éxito y la realización y la victoria superando toda expectativa. Si únicamente te limitas a escuchar esto y seguir con tu vida, no obtendrás ningún bien. Este curso es inútil si no lo haces. Escucharlo te servirá de poco o nada. Es la práctica lo que cambiará tu carácter y tu vida. Por lo tanto, detente ahora y piensa con mucho cuidado en el camino que tienes ante ti. Calcula tus dificultades. No pienses en ellas a la ligera. Prepárate para la dificultad. Decídete aquí y ahora a vencer. Puede que hayas fracasado en el pasado, pero esta vez debes superar toda dificultad y debilidad para lograr el dominio sobre ti mismo, la victoria sobre tus circunstancias y el control total de tu vida. Esta vez no debe haber ni habrá fracaso. Esta vez vas a tener éxito a través del poder que está dentro de ti. Ahora cierra los ojos e imagínate a ti mismo. Radiante, fuerte, exitoso, feliz, lleno de alegría y entusiasmo por la vida. Imagínate corriendo un sendero que lleva siempre hacia arriba y hacia lo más alto. Detrás de ti el aire es nebuloso y sombrío, pero delante hay un brillo y una belleza que cada vez se hacen más grandes. Mírate progresando, subiendo, ganando. Mírate a ti mismo aplastando viejos hábitos y debilidades con tus pies. Mírate a ti mismo encontrando dificultades en tu camino y observa cómo, sostenido por un poderoso poder interior, apartas todas las dificultades sin dudar en tu ascenso. Concéntrate con todas tus fuerzas en esta imagen mental. Sé perseverante hasta que puedas verte radiante, extraordinario, sin ninguna debilidad o error. La imagen perfecta de tu ser perfecto. Obsérvate a ti mismo lleno de vitalidad y salud. Con éxito, atrayendo a la gente y a la riqueza hacia ti. Realiza una imagen concreta y bien definida en tu mente de cómo deseas ser. Mírate a ti mismo como dueño de las circunstancias, consiguiendo todas las cosas buenas por el poder de tus fuerzas mentales. Todo lo que creas de esta manera en tu mundo mental se manifestará después en tu vida exterior. En otras palabras, mediante las imágenes mentales estás creando tu futuro yo. Poco a poco irás creciendo, pareciéndote a la imagen que ahora estás creando. Por lo tanto, haz una imagen correcta. Que tu ambición sea grande. No te imagines como un hombre simple, satisfecho con los placeres vulgares. En ese lugar, crea un hombre perfecto, el más perfecto que puedas imaginar. De la misma forma, cuando arrojas tu mente hacia adelante y previenes la tarea que tienes al frente y quieres que todas las dificultades sean superadas, y sin importar si te cansas de hacer el bien, no te rindes y sigues siendo perseverante, despertando un nuevo interés en la tarea de la autocultura y el logro, entonces ya estás ganando la batalla por adelantado. Estás haciendo que tu exilio final sea doblemente seguro. Quiero que te des cuenta de que este viaje, que es tuyo, no es un simple paseo. Quiero que comprendas que todo el tiempo es una lucha, pero al mismo tiempo te des cuenta de que es una lucha ganadora. Porque aunque las dificultades son reales, tienes dentro de ti los poderes que hacen que los problemas y los obstáculos se desvanezcan. El poder dentro de ti es grande y omnipotente. Nada puede impedir tu ascenso. No hay nadie que pueda impedir el éxito excepto tú mismo. Lo único que puede detener tu progreso son tus dudas y tus miedos. Todo es posible si crees que es posible. La confianza sin límites, la clave del éxito. Tú no puedes fallar. Tú mismo eres el éxito. Otra palabra para nombrar la confianza ilimitada es fe. Todo hombre de éxito es un hombre confiado. Confía de todo corazón en tu propio poder para tener éxito. Esto no significa ser vanidoso o estar demasiado seguro de sí mismo. Sino que es la realización consciente o inconsciente o subconsciente del poder interior. Esta es la razón por la que tan pocos hombres tienen realmente éxito. Son pocos los que despiertan los poderes que hay dentro de ellos o que poseen la fuerza mental para hacer que estos poderes cobren vida y entren en acción. Todo hombre de éxito es un hombre de fe. Todo hombre de éxito es un hombre que cultiva la esperanza. Un hombre de éxito siempre tiene esperanza, nunca es pesimista y lleva a la realidad lo que espera gracias a la fuerza de su fe. Por lo tanto, quiero que en primer lugar cultives la esperanza y la fe. Porque sin esas cualidades nadie, por muy dotado o inteligente que sea, puede triunfar. El hecho de que poseas esas dos cualidades se demuestra al estar escuchando este curso. Has tenido la esperanza de encontrar tu camino hacia una vida de éxito y poder. Y has tenido la fe de creer que en tu interior están los poderes y las fuerzas que lo hacen posible. Un hombre sin esperanza es como si estuviera muerto. Sin fe es como un barco sin timón que va a la deriva, dejándose llevar por cada viento y corriente. Por otro lado, todo es posible para el hombre que tiene esas dos cualidades. Si observas con atención la vida de todos los hombres que han alcanzado grandes logros, te darás cuenta de que todos ellos han sido motivados por la esperanza y se han apoyado en la fe. Esperaban el éxito y creían que podían alcanzarlo. En sus horas más oscuras, fueron pacientes, confiando que pronto llegaría el momento que los llevaría a la realización de sus ambiciones. Nada ha sido logrado por el hombre en este planeta sin la inspiración de la esperanza y la tenacidad de la fe. La esperanza se adelanta y reclama el éxito. La fe se mantiene tranquila hasta alcanzarlo. Por lo tanto, intenta desarrollar estas cualidades al máximo. Generalmente se sabe que cuando un hombre mira a su alrededor y decide luchar por el éxito, o a superar sus malos hábitos, o a elevarse de cualquier manera, ya sea mental, moral, física o espiritualmente, entonces parece como si las cosas quisieran frustrar su nueva intención y aniquilar sus nuevos deseos. Mientras continúe con sus viejos hábitos a la deriva, flotando indefenso a la voluntad del destino y presa de las circunstancias externas, mientras continúe así, no ocurre nada inusual. Pero cuando empieza su camino hacia una dirección ascendente, es como si toda una clase de poderes psíquicos se liberaran, cuyo principal objetivo parece ser impedir que el estudiante progrese en su nueva vida. Cuando un hombre reconoce sus propios poderes interiores, y comprende la inmensidad y la maravilla de sus fuerzas subliminales, y convertirse en un rey entre los hombres en vez de un esclavo, entonces se produce una perturbación tan fuerte que, a menos que posea la esperanza y la fe, estará tentado a abandonar la nueva vida y hundirse de nuevo en la vieja y perezosa existencia la deriva, que únicamente conduce a la decepción y la desesperación. Las personas conocidas como científicos cristianos, científicos mentales o científicos espirituales, no importa mucho cómo se llamen, ya que todos tratan con los poderes de la mente, experimentan lo mismo. Incluso la salud es afectada de manera curiosa, los amigos están malhumorados e irritables, en los negocios las pequeñas cosas van mal, y en general uno no se siente normal y todo parece empeorar. Cuando uno atraviesa este momento, entonces es el momento indicado para utilizar la esperanza y la fe. En primer lugar, recuerda que las situaciones son temporales. Después de unos días, en algunos casos pueden ser semanas, la salud mejorará, los amigos cambiarán su actitud y la armonía volverá a reinar en tu vida. Cuando las entidades que causan la perturbación se den cuenta de que tienes la intención de seguir adelante y de que no puedes ser intimidado para volver a tu antigua vida, te abandonarán rápidamente. En cualquier caso, no hay nada que temer. ¿Por qué estas entidades están indefensas si uno no les tiene miedo? En otras palabras, puedes salir adelante si tienes esperanza y fe. Ten esperanza de que llegarán tiempos mejores, aunque el presente sea desalentador. Ten fe en la creencia segura de que pronto desaparecerán todos los malestares que son muy desagradables. Sigue esperando. Mantén la fe. Aguanta y sigue haciéndolo, ya que sólo así vencerás. No te desanimes por un aparente fracaso. No se gana nada sin esfuerzo. Lo que se puede obtener sin esfuerzo no vale mucho la pena. Anímate por el hecho de que estos problemas que hay en tu vida demuestren que están produciendo cambios importantes en tu interior. Que los enormes poderes de tu mente excepcional están empezando a despertar y que las entidades de tus viejas creencias y malos hábitos se están marchando. Confía en que puedes conquistar y vencer. De esta forma conquistarás y vencerás. Lo que crees que puedes hacer, lo podrás hacer. Porque todo el poder está en tu interior. No hay nada en todo el mundo que pueda detenerte. Sólo tus dudas y tus miedos. Quiero que confíes en mí y hagas algo cuyo principio básico no se puede explicar en esta primera lección. Quiero que hagas lo que se conoce como una afirmación. Quiero que afirmes lo siguiente. La vieja idea está muerta y enterrada. Me he desprendido de ella de una vez por todas. A partir de ahora vivo la nueva vida de éxito y poder, de autodominio y logros verdaderos. En primer lugar, memoriza estas palabras. Repítelas una y otra vez hasta que se graben profundamente en tu memoria y su significado encuentre un lugar en tu conciencia. Si puedes conseguir unos momentos para ti durante el día, practica estas afirmaciones. La forma correcta es yendo a un lugar tranquilo. No importa si estás sentado o de pie o acostado. Una vez que estés allí, cierra los ojos y repite las palabras con mucha seriedad. Esfuérzate por comprender todo lo que significan y dirige las palabras hacia tu mente interior. Estás influyendo en tu mente oculta, así que dirige la afirmación con toda la seriedad posible. Realiza esto durante varios minutos. Y para terminar, pronúnciala en voz alta. Lánzala como un mensaje al universo. Y al hacerlo, entrarás en armonía con innumerables fuerzas invisibles, las cuales te ayudarán y fortalecerán. No hagas las afirmaciones mientras te encuentres en un estado de tensión o nerviosismo. Tranquilízate. Respira profundamente. Y al exhalar, deja que tus músculos se relajen. Suaviza tus nervios hasta que todo tu cuerpo se encuentre en un estado de calma y paz. Concentra tus pensamientos en lo que estás haciendo. Si se desvían, regresa a ellos y comienza de nuevo. Si te concentras más, el resultado será mejor. El momento más importante, de hecho, es el más importante de todos para hacer la afirmación. Es justo cuando estás a punto de dormir. Existe una gran razón psicológica para ello. Si puedes dormir mientras haces la afirmación o mientras la visualizas, será mucho mejor. Por lo tanto, no consumas alimentos ni estimulantes. Es mejor evitar estos últimos por completo cuando vayas a acostarte. La razón no se puede exponer aquí porque es demasiado larga, pero es importante considerar esta advertencia. El otro tiempo que es recomendable es durante la mañana, cuando aún es temprano, inmediatamente después de despertarse. Ambos momentos deben aprovecharse y no dejarlas pasar bajo ninguna excusa. Pero de los dos, el que tiene lugar justo antes de dormir, es definitivamente el más importante. La influencia de estas dos afirmaciones se percibirá durante el día. Tendrás un efecto sobre tu perspectiva mental y sobre la manera en la que tratarás los problemas de tu trabajo diario. Sin embargo, esta influencia puede intensificarse y reforzarse, por así decirlo, retirándose a sí mismo a intervalos, durante el día y repitiendo mentalmente la afirmación. Esto te dará una sensación de poder, confianza y esperanza como nunca antes la has experimentado. No se trata de imaginación, sino de que tus poderes interiores, hasta ahora imprevisibles empiecen a activarse. Cuando hayas terminado de hacer la afirmación, vuelve a cerrar los ojos y crea una imagen mental de ti mismo de la manera que te he enseñado. Esfuérzate por verte como un ser radiante, dejando atrás la vieja vida y sus problemas e imperfecciones. Imagínate avanzando hacia cosas más elevadas y mejores, teniendo dificultades, es cierto, pero superándolas todas, pisoteando los viejos hábitos, debilidades y errores. Intenta darte cuenta de que tienes el poder de elevarte por encima de las cosas ordinarias de la vida, que puedes respirar un aire más puro y poco común. Imagínate como un ser nuevo, más feliz, más sano y más brillante de lo que nunca ha sido, incluso en tus momentos más importantes. No será fácil, requiere concentración y perseverancia. Te resultará difícil verte a ti mismo como deseas verte. O no te será fácil verte con claridad. También será difícil mantener tu mente concentrada en la creación de la imagen. Solo hay una cosa que hacer y es seguir intentándolo. Por lo tanto, en la primera lección te enfrentas a una batalla real. Para la mayoría de los estudiantes, esta visualización es muy complicada. Pero aunque sea así, hay que superarla. Si no puedes dominar esta dificultad, fracasarás en este curso de lecciones. Si no la superas ahora, no tendrás éxito en las cosas más importantes de tu vida. La mejor forma de controlar una dificultad es interesarse por ella. Cuando se ha desarrollado el interés, se despierta el entusiasmo y después de eso la concentración se vuelve algo sencillo. Y esto ordena el camino hacia el éxito. Por lo tanto, intéresate en este problema de visualización. Recuerda que todos los hombres que han logrado grandes cosas han tenido este poder muy desarrollado. Por lo tanto, si deseas ser grande y exitoso, primero debes desarrollar esta misma habilidad. No ha existido jamás un gran acto o logro en la historia del mundo que primero no haya sido visualizado de esa manera. En primer lugar, todo se cree en lo invisible antes de manifestarse en lo visible. Cuando después de practicar mucho, puedes visualizar con claridad, habrás desarrollado el poder creativo, no en sentido figurado, sino literalmente. Todo aquello en lo que creas en tu mundo mental por medio de la visualización se manifestará con el tiempo en el mundo exterior. El mundo externo de la materia está subordinado al mundo interior de la mente. Esta es una gran verdad oculta que ha sido escondida a la gente común. Y ha sido hasta hace poco el secreto celosamente guardado de ciertas órdenes secretas. Ahora, en este momento, se te entrega en tus manos y se te pide por honor que no la reveles a los demás. Cuando hayas alcanzado cierta etapa de tu desarrollo, el conocimiento llegará por distintos lugares. Y mientras tanto, es más perjudicial tratar de impartir el conocimiento oculto a quienes no están interesados o preparados para recibirlo. Espero que se haya dicho lo suficiente para despertar tu interés y entusiasmo por la visualización. En cuanto puedas visualizar con mayor lucidez, más limpios serán los resultados en tu vida diaria. Este poder creativo puede desarrollarse tanto que incluso un hombre enfermo puede curarse, o alguien pobre puede cambiar sus circunstancias y lograr la prosperidad. Y un pesimista miserable y derrotado puede transformarse en un alegre optimista. Mediante la visualización, las negaciones y las afirmaciones, que se explicarán más adelante, con la meditación y el ejercicio de la esperanza y la fe, se puede transformar la vida, el carácter y las circunstancias. Los resultados son tan extraordinarios que es muy difícil conseguir que la gente crea en ellos, pero no por eso dejan de ser reales. Por lo tanto, practica tus afirmaciones y sé perseverante en tu visualización, ya que te conducirán a resultados de los que actualmente sólo puede tener una vaga y débil idea. Para obtener los mejores resultados de este curso, es necesario designar cada día un tiempo especial para la meditación y la concentración. La razón por la que el hombre es tan débil e infeliz es porque se encuentra todo el tiempo en la vida objetiva, en la superficial existencia material de los sentidos. Y por ello descuida la vida más profunda, grandiosa y trascendental de la mente interior. Es la vida interior la única que otorga poder, paz y satisfacción. La vida material exterior de la mente infinita en los sentidos sólo trae preocupación y desolación. La vida interior de la mente más profunda trae fuerza, sabiduría, comprensión y capacidad de realizar y lograr lo que desees. Es un hecho científico comprobado que te conviertes en aquello en lo que meditas todo el tiempo. Si meditas sobre el mal, el mal entrará en tu vida. Si meditas sobre la venganza, tu vida se convertirá en un infierno de problemas. Por otro lado, si meditas sobre la felicidad y otros estados mentales elevados, entonces la felicidad será tuya. Y si dejas que tus pensamientos reposen en la paz, entonces tendrás la paz mental. Todos estos estados y muchos otros están dentro de ti. Pueden ser invocados por la meditación. Puedes invocar el bien o el mal, el éxito o el fracaso, la fuerza o la debilidad, la felicidad o la desdicha. Recuerda que todo está en tus manos. Meditación. Debes realizarla diariamente, siendo lo recomendable dos veces al día, entre las seis y las nueve de la mañana, y las nueve y las once y treinta de la noche. En otros momentos también es adecuado, pero los que he señalado serán especialmente valiosos para los estudiantes, ya que en estas horas su maestro está meditando sobre los mismos pensamientos. Las vibraciones de su mente serán útiles para todos los que estén sintonizados para recibirlas. Intenta dedicar media hora a la meditación antes de irte a dormir. Siéntate en un lugar tranquilo, relaja tu cuerpo y concéntrate en estas palabras. Dentro de mí hay infinitos poderes que buscan expresión. En el pasado, como no sabía de su existencia, fueron ahogados y reprimidos. Ahora quiero que estén activos y que encuentren una expresión perfecta y plena en mi cuerpo en forma de salud excelente. En mi vida en forma de éxito y logros. En mi corazón en forma de un poderoso resurgimiento de alegría y felicidad. Ahora que he descubierto esta reserva oculta e inagotable de poder y energía, mi vida se ha transformado. La debilidad da lugar a la fuerza. La tristeza a la felicidad. El malestar a la alegría radiante. El pesimismo al optimismo divino. La desesperación a la esperanza. El fracaso al éxito. La pobreza a la prosperidad. La salud a la enfermedad. La enfermedad a la salud. A partir de ahora, únicamente el bien más elevado puede entrar en mi vida. Ahora, por el poder de mis fuerzas de pensamiento, estoy aliado y unido al principio infinito del bien, y nos hemos convertido en uno. A partir de ahora, para mí no hay ni puede haber ningún mal, sólo el bien infinito. Todo el mal está ahora expulsado de mi vida, porque soy uno con el bien infinito. Ningún mal puede acercarse a mi refugio. Nada puede dañar o destruir. En adelante, mediante el pensamiento científico, controlo mi vida, porque mi vida es el resultado o efecto de mis pensamientos. Cuando los malos pensamientos, o los pensamientos débiles, o los pensamientos impuros, o los pensamientos de fracaso, o los pensamientos de miedo, o los pensamientos de pobreza, o los pensamientos de odio, o los pensamientos de enfermedad me asalten, los rechazaré, y tendré los pensamientos de amor y de fuerza, de salud, de prosperidad, de éxito y logro, y en la perfección infinita con la que ahora estoy aliado y de la que formo parte. Cuando medites sobre todo esto, elige cada pensamiento por separado y concéntrate únicamente en él. No sólo capte su significado, sino que intente imaginarte lo que significa. Por ejemplo, la expresión, mi vida se ha transformado. Cuando pienses en estas palabras, trata de ver cómo se transforma tu vida. Ve cómo tus debilidades se desprenden de ti como una vestimenta vieja, y en su lugar nace la fuerza, el éxito y las cualidades nobles. Practica, concéntrate y siente el poder de esta meditación. Con todo esto expuesto, termina la parte metafísica de la lección de esta semana. Los siguientes son algunos breves consejos de gran valor para el estudiante que se inicia en el estudio del pensamiento científico. Primero, todo funciona según la ley. Cada uno de nosotros tiene lo que merece. Segundo, no codicias los bienes, las posesiones o la felicidad de ningún hombre. Él se los merece. Déjalo en paz. Date cuenta de que el universo tiene todo lo que puedes desear para ti. Tercero, no odies a nadie. El odio regresará a ti y te hará mucho más daño. Ignora lo que no te puede gustar. Y concentra tu mente en las cosas agradables. Cuarto, sé sincero, honesto y fiel. Todo esto incentiva la creación de vibraciones que te traerán bendiciones y felicidad. Has ingresado en una vida cuyo poder y posibilidades no conoces en este momento. Si las describiera ahora, no podrías entenderla. Pero créeme, es una vida de poder para alcanzar la victoria sobre todas las debilidades. Es una vida de prosperidad y verdadero éxito. Es una existencia de alegría trascendente. Es una vida de paz y bendición para quienes te rodean. Mira hacia arriba. Sigue mirando hacia las alturas, hacia lo más alto. Sigue afirmando. Sigue visualizando. Sigue meditando. Sigue creyendo. Sigue esperando. Lo que esperas y creas y afirmas y visualizas será tuyo. Recuerda también que te conviertes en todo aquello que meditas. El cerebro es un instrumento muy delicado. Es el vehículo a través del cual la mente encuentra su expresión. La mente no puede manifestar su poder si el cerebro está nublado por la vulgaridad del cuerpo. El que quiera mejorar su mente y despertar los increíbles poderes internos, debe abandonar los hábitos físicos que son perjudiciales. Es inútil intentar eliminar los malos hábitos mentales si uno es indulgente o comprensivo con el cuerpo. Por ejemplo, sería una pérdida de tiempo afirmar todas o alguna de las cualidades superiores de la mente, y luego irse a la cama intoxicado o repleto de comida no saludable, como chuletas de cerdo y cebollas fritas. Haz que tu dieta sea ligera. Levántate siempre de la mesa con un poco de hambre en lugar de estar lleno. Y nunca comas tres horas antes de irte a dormir. Por ejemplo, si te acuestas a las once de la noche, no comas más tarde de las ocho. Este es un punto muy importante. Las afirmaciones tienen más poder si se hacen en ayunas. Por eso la última hora de la noche y la primera hora de la mañana son los mejores momentos para realizarlas. Hay razones físicas y psicológicas para ello. Lávate el cuerpo todos los días y sécate con una toalla gruesa. No lleves demasiada ropa. Evita las bandas de cuello muy apretadas. Haz bastante ejercicio. Caminar es la mejor forma para la mayoría de las personas. Al caminar, mantén los hombros hacia atrás, la espalda firme y el cuerpo bien equilibrado sobre las caderas. Y sobre todo, mantén la cabeza alta. No mires hacia abajo, siempre hacia arriba. Hay una razón que justifica todo esto. En cuanto a la dieta, consume los alimentos con los que te sientas mejor. Pero si puedes digerirlos, come una o dos cosas crudas cada día. Fruta madura, ensalada o vegetales. Hay una razón para esto. Mastica cada bocado de comida hasta que se convierta en líquido. Acostúmbrate a respirar profundamente por la nariz. Mantén la boca cerrada con firmeza. Que las ventanas estén abiertas día y noche. El aire fresco no cuesta mucho. Por último, intenta mantener siempre un estado de ánimo alegre. Apéndice. Te será muy útil pensar en tu mente subliminal como si fuera otra persona. Una que todo el tiempo está escuchando. Él oye todo lo que dices y actúa sobre todos los pensamientos que dejas que pasen el umbral de la mente interior. Silencio. Él está escuchando. Debe ser la consigna de tu vida. No dejes que ningún pensamiento de maldad, impureza, debilidad, mala salud, fracaso, odio, ira o miedo entren en tu mente subliminal. Por lo que él los recibirá como órdenes que obedecerá. Y como es todopoderoso, los resultados serán grandes y terribles. Por lo tanto, deja que únicamente ingresen en esta mente mayor de extensa inteligencia y poder pensamientos de bien, pureza, fuerza, salud, éxito, amor, autocontrol, valor y determinación. Haz esto y tu mente subliminal recogerá estos pensamientos como órdenes y, como consecuencia, dará forma a tu vida y a tu salud. Así, de manera general, tu mente subliminal desarrollará tu vida en términos saludables y exitosos, nobles y armoniosos. Las visualizaciones que se enseñan en este curso, así como las negaciones, las cuales se explicarán más adelante, las afirmaciones, las meditaciones y otros ejercicios, tienen un propósito muy fuerte, profundo y científico, el cual consiste en el entrenamiento de la mente subliminal. La afirmación y la visualización que se enseñan en esta lección, se entregan con el objetivo de influir definitivamente en tu mente subliminal. El objetivo principal de esta lección es producir un impacto o una impresión en la mente subliminal y hacer que ésta se dé cuenta de que la antigua vida ha muerto y de que tú has entrado ahora en una nueva vida de salud, éxito y poder. Tu mente subliminal aceptará todo si eres perseverante con la visualización y las afirmaciones, y así estarás preparado para el entrenamiento más avanzado que sigue a continuación. Deja que la expresión, silencio, él está escuchando, sea la consigna de tu vida. Capítulo 2 Contemple el cielo por la noche y siente la infinita majestuosidad del universo. Conte mentalmente en contacto con estas pacientes estrellas que parpadean y resplandecen como gemas de forma perfecta y purísima. Date cuenta de que son pequeños soles, situados a millones de kilómetros de distancia. Piensa entonces en nuestro pequeño lugar en el universo, el sistema solar. Detente en el majestuoso sol magnético en los planetas. Todos ellos siguiendo trayectorias guiadas por un maravilloso sistema de ley universal. Observa la precisión de la salida y puesta del sol, los periodos lunares, el flujo y reflujo rítmico de las mareas. Deja que tu mente capte todo lo que esto significa. Deja que recoja desde el aspecto más grandioso de la naturaleza hasta el átomo más pequeño. Y así, ¿qué logras ver? Un poder que se expresa en una variedad infinita de formas, en todo y a través de todo. No existe absolutamente nada, ni un grano, ni un átomo, ni un electrón que no contenga este maravilloso poder. El hombre ha sido descrito como un resumen del universo. Un átomo observado con mucha claridad ha sido descrito como la réplica del sistema solar. Por lo tanto, tenemos universo dentro de universo, sistema solar dentro del sistema solar, y todo animado, controlado y dirigido por la mente universal infinita. Por ello mismo, el poder que da vida al hombre es un poder infinito. En el hombre, la mente infinita se encuentra en su más alta expresión en el plano visible. En una época se pensaba que el hombre era un animal con alma. Ahora se sabe que es un ego indestructible con una mente inmortal que se expresa en un cuerpo físico temporal. La causa de toda la debilidad, los errores y los fracasos del hombre se encuentran en el hecho de que no se ha dado cuenta del poder interior. En su lugar ha estado apartado y sin amigos, débil y desamparado, a la deriva, sin mapas ni brújulas en el mar de la existencia. Ha creído que es víctima de las circunstancias, entretenimiento del destino y marioneta de fuerzas ajenas a él. Se ha considerado como un gusano en vez de apreciarse como un rey. Ha creído que es un inútil o alguien insignificante en lugar de reconocer su maravilloso interior, repleto de poderes y la grandeza de su ser. El hombre es un rey y no un simple gusano. Todos los poderes de la mente infinita son suyos en potencia. En vez de ser la víctima de las circunstancias, él puede controlarlas. No es una marioneta osada por fuerzas externas, sino que tiene en su interior el poder de ser lo que desea, de hacer lo que quiera, de lograr todo lo que anhela. Ahora, por fin, tinieblas están siendo atravesadas y el hombre se da cuenta de que es una criatura mental, y que es mente, además de materia. Es decir, como mente, es uno con la mente universal e infinita, y sabe que la diferencia entre él y la mente infinita o universal no es sustancial, sino de grado. Así como un viajero perdido en la selva, que, estando moribundo, encuentra por fin el camino hacia un manantial de agua infinito, y bebe y vuelve a beber, sabiendo que nunca podrá agotar esa fuente eterna. De igual manera, el hombre, después de vagar y caminar sin sentido por mucho tiempo, se da cuenta por fin de que dentro de él hay una fuente de poder y sabiduría que es inagotable, y que su mente subliminal está unida a la mente infinita del universo y forma parte de ella. Este es el mayor descubrimiento en la historia del mundo. Esta es la revelación que resalta en todas las épocas. Este es el conocimiento cegador, que disminuye cualquier otro conocimiento. Dentro del hombre habita la mente infinita e insondable del universo. No importa cuántas veces se acudan a estas fuerzas ocultas, éstas nunca dejarán de responder, ya que son infinitas e inagotables. El hombre se encuentra solo y separado de todas las demás criaturas que le rodean en este mundo visible, el sentido de que tiene el poder de gobernar sus propias acciones, elegir el bien o el mal, moldear su propio destino y crear su propia vida y circunstancias. Para otras criaturas, la vida y el mundo visible son cantidades fijas. Para el hombre, en cambio, la vida y el mundo son reflejos de estados mentales internos. De esta forma, puede hacer con la vida lo que quiera. Puede vivir en un mundo de su propia creación. Solo el hombre es capaz de realizar y reconocer el poder interior del infinito y de llevarlo conscientemente a la objetividad. Las fuerzas internas de la mente son potencialmente ilimitadas, pero permanecen dormidas sin ser expresadas hasta que el individuo las reconoce y las despierta para que entren en acción. Por eso, la mayoría de las personas están tan preocupadas y angustiadas. No pueden hacer que la vida merezca la pena ser vivida o solo alcanzan un éxito a medias y con mucha dificultad. Tratan de lograr algo sin tener el poder de lograrlo. Se sorprenden de su propia debilidad, sin darse cuenta de que en su interior hay poderes ilimitados que esperan pacientemente poder expresarse. Hasta que el hombre no haga que estos poderes entren en acción, esto nunca podrán hacerlo. En su interior está lo que se encuentra conectado con la casa de poder del universo, pero nunca siente su poder. Dentro de él está la sabiduría infinita, el conocimiento, la inspiración, el poder creativo y la fuerza motriz. Sin embargo, se encuentra dormido, inconsciente de su existencia. Pero para aquellos que reconocen sus propios poderes interiores, encuentran una mina de tesoro inagotable, una fuerza y energía que los lleva hacia cualquier logro. Como tú, querido escucha, te percates del enorme poder que hay dentro de ti, tendrás la posesión de todas las cosas buenas y perfectas. Dejarás de esforzarte y de pelear, y de arrebatar con ansiedad y egoísmo el pan de la boca de otro. Dejarás de luchar con el corazón agitado y el rostro cansado, para superar al que tienes al costado. En lugar de eso, pondrás tus ambiciones en alto, y siendo sostenido y guiado hacia adelante por fuerzas invisibles, entrarás en posesión de todo lo que deseas. ¿Trabajar? Sí, trabajarás. Porque el pensamiento correcto y este descubrimiento del poder dentro de ti es el resultado del pensamiento correcto, es la inspiración de toda acción adecuada. Trabajarás lo suficiente. Nadie es feliz si no trabaja. Pero la diferencia será que tu trabajo se convertirá en la mayor alegría de tu vida. No hay mayor alegría como la del trabajo que se ama y se realiza bien, que conduce a la realización y a la victoria. ¿Trabajo? Sí, trabajarás. Pero no con una prisa angustiosa ni con el miedo al fracaso y la pobreza que siempre tienes delante. En cambio, trabajarás con confianza y poder, seguro de que tus esfuerzos te llevarán definitivamente hacia el éxito. Cuando hayas descubierto tu poder interior, sentirás cómo te empuja por la espalda y te impulsa hacia adelante. Sentirás que te guía hacia la meta de tu esfuerzo. Antes perseguías al éxito y esperabas que llegara sin hacer nada al respecto. Ahora te das cuenta de que tú eres el amo. Tú mandas. El éxito obedece. Te darás cuenta de que en vez de correr como solías hacer en el pasado, detrás de la fama y la fortuna que constantemente se desvanecen, ahora tienes el poder de atraer todas las cosas deseables hacia ti. En lugar de una ansiedad constantemente y una búsqueda sin alegría, poseerás una confianza tranquila y el poder de lograr todo lo que deseas. No habrá ansiedad ni preocupación por el mañana. En cambio, habrá la confianza del conocimiento exacto de que los resultados aparecerán tal como sean dispuesto. Así como el día de hoy es el resultado del pensamiento pasado, el futuro será el resultado de lo que se construye ahora. Por lo tanto, hoy realizas ciertas cosas y sabes con certeza matemática cuáles serán los resultados futuros. Como John Burroughs, puedes decir lo siguiente. Detengo mi prisa. Me demoro. Pues ¿de qué sirve este paso ansioso? Estoy en medio de caminos eternos. Lo que es mío conocerá mi rostro. Esa es la base de todo éxito. La confianza, el conocimiento exacto de que lo que estás sembrando ahora será cosechado al 100%. Que en el futuro te adueñarás de todo lo que estás construyendo ahora. Que lo que reclamas como tuyo en este momento, de todas las riquezas del almacén universal, te pertenecerá en el futuro. Es tuyo hoy. Conviértete en su dueño en los próximos días. Ahora empezarás a ver por qué te pido que uses afirmaciones. En mis lecciones siguientes se explicará qué son las afirmaciones, su objeto y su funcionamiento. Mientras tanto, repite la misma afirmación que has estado utilizando durante la semana pasada, pero con algo añadido. Ahora dirás, la vieja vida está muerta y enterrada. Me he desprendido de ella de una vez por todas. A partir de ahora, vivo la nueva vida de éxito y del poder, el autodominio y de todos los logros. Y hago esto no con la fuerza de mi débil voluntad y la mente superficial de mi conciencia ordinaria, sino con el poder infinito de mi mente interior más profunda, que forma parte y es una con la mente universal infinita. Realiza estas afirmaciones con seriedad. Piensa en lo que estás diciendo. Ingresa en el significado de las palabras. Intenta sentir tu poder. Sin embargo, no te encierres en una tensión nerviosa. Relájate. Primero deja que tu cuerpo con sus músculos y nervios se relajen. Después tu mente deja que también se tranquilice. Ahora, como se te ha indicado, afirma con calma y confianza. Y luego visualiza una imagen de ti mismo, radiante, tranquilo y poseído de un nuevo poder. Visualízate dueño de todas las debilidades y pasiones. Dirigiéndote a ti mismo, guiando tu vida con sabiduría perfecta, moldeando tu camino hacia un destino glorioso. Practica y sigue practicando el arte de visualizar. Recuerda que estás tratando con una materia más fina que la que pueden diferenciar los sentidos. Pero no es por eso que es menos real. De hecho, es mucho más real que otra cosa. El simple hecho de que puedas observar con la visión de tu mente lo que has creado mediante tus procesos mentales es una prueba de que todo eso existe. Si no existiera, no podrías verlo. Si por lo tanto, creas en tu reino mental una imagen de ti mismo, radiante, exitoso, autodisciplinado, dueño de tu vida y destino, entonces estás creando un nuevo tú, que con el tiempo se materializará en tu vida exterior. En otras palabras, el nuevo tú, el ser radiante de tu imagen mental, se manifestará más tarde en tu mundo físico exterior. Lo que se crea en lo invisible se manifiesta después en lo visible. Esta es una ley inmutable. Por medio de las imágenes mentales puedes crear en lo invisible. Ten mucho cuidado con lo que creas. Lo que sea, bueno o malo, encontrarás su camino en tu vida y será percibido por todos los hombres. Cada vez que te encuentres con una tentación o una dificultad, o si te dejas llevar por los nervios en los negocios, simplemente retírate en ti mismo por un momento y mentalmente haz la afirmación y date cuenta de que eres una nueva criatura. Entonces serás consciente del poder interior. Meditación. Siéntate con tranquilidad, relaja los nervios y los músculos y concéntrate en tus pensamientos y en la concepción de un mundo ideal. Imagina un mundo de belleza indescriptible, sin dolor, enfermedad o preocupación, sin odio, falta de amabilidad o egoísmo, sin pobreza, necesidad o cualquier carencia. Imagina un lugar en donde el amor y la buena voluntad reinen supremamente, en donde la belleza, la alegría, la felicidad, la abundancia y la existencia de todas las cosas buenas son inagotables para todos. Imagina un mundo en el que no hay limitaciones, en el que puedes saberlo todo, poseer toda la sabiduría y en el que puedes estar en todas partes al mismo tiempo. En este mundo los colores de las flores y del cielo son más bellos y transparentes que cualquier cosa que hayas visto antes. El canto de los pájaros es más encantador que cualquier cosa que hayas escuchado. Los habitantes son todos hermosos y maravillosamente sanos y fuertes. Todos están animados por la buena voluntad y son indescriptiblemente felices. Este es el perfecto mundo de la mente. Ahora concéntrate en esta imagen. Lo más probable es que aparezcan pensamientos de preocupación. Pensamientos sobre el alquiler, sobre el error que ha cometido uno de tus empleados en tu negocio, sobre la amenaza de la competencia o sobre alguna calumnia o acusación poco amable que se haya hecho contra ti. Cada vez que un pensamiento así intente ingresar en tu mente, recházalo de inmediato y concéntrate en tu mundo ideal. Esto no será fácil. Tienes que ser muy perseverante. Es importante que lo domines, ya que al hacerlo estás cultivando una de las facultades más maravillosas de tu mente. Por lo tanto, sigue evitando ese pensamiento inoportuno negándolo. Por ejemplo, si te perturba la idea de que te han hecho algo tremendamente injusto y te llenas de cólera cuando piensas en ello, inmediatamente pronuncia lo siguiente. En este mundo perfecto de la mente no hay injusticia o la falta de amabilidad. Todo es verdad y honor y buena voluntad. Y eleva tus pensamientos por encima de esta vida material imperfecta y concentra tu mirada mental en tu mundo ideal. Nuevamente, puede aparecer un pensamiento que te haga creer que la nueva competencia en tu negocio te arruinará. Niégalo inmediatamente diciendo, en este mundo perfecto no hay competencia, no hay fracaso. Soy una criatura mental perfecta con poderes infinitos y estoy por encima de la competencia. Yo soy el éxito. Mantén tu visión mental en tu mundo ideal todo el tiempo y sigue negando todos tus problemas uno por uno y afirmando lo contrario. Mediante tus negaciones, eliminas el pensamiento de la preocupación y al afirmar lo contrario, destruyes un carácter y una perspectiva mental que es superior a la preocupación y que no puede fracasar. No solo matas el pensamiento del mal, sino que también destruyes el propio mal. Esto puede sonar fantástico para ti, pero es absolutamente verdadero. Más adelante podrás comprobar la verdad de todo esto, más allá de cualquier sombra de duda. Apéndice Se vio en el apéndice de la semana pasada que, de una manera general, la mente subliminal podría ser influenciada de una forma positiva, permitiendo que ingresen en la ciudadela de la mente únicamente pensamientos de bien, valor, salud o éxito. Esta es la base de toda la felicidad y armonía en la vida. Pero si se desea despertar sus poderes dormidos y entrenar la mente subliminal para que resuelva todos sus problemas y así darle una verdadera inspiración y le entregue ideas originales, su mente subliminal no va a ofrecer su maravilloso almacén de conocimientos, ni va a solucionar todos sus problemas frente a un simple deseo piadoso. Es necesario enviarle pensamientos muy fuertes, concentrados, de manera continua y persistente. Cualquier mensaje que mandes hacia tu mente subliminal, siempre que no sea cambiado o alterado, y que sea lo suficientemente fuerte y concentrado, será obedecido con el tiempo. Algunos estudiantes se demorarán más que otros, pero cada uno, tarde o temprano al seguir estas instrucciones, desarrollará el poder del pensamiento subliminal dirigido. El primer paso es impresionar fuertemente a la mente subliminal, la cual es capaz de resolver todos sus problemas. Actualmente, a menos que usted sea una rara excepción, su mente subliminal está hipnotizada por la creencia de que no puede solucionar sus dificultades. Mientras crea que no puede hacerlo, jamás lo intentará. Pero una vez que puedas convencer a tu mente subliminal de que tiene el poder, la sabiduría y el conocimiento para hacerlo, entonces pasarás inmediatamente de la debilidad al poder. Tendrás a tu disposición una mente tan extensa y maravillosa que la mente limitada de los sentidos será incapaz de asimilar todo su significado. Para convencer a tu mente subliminal de que puede resolver todos tus problemas, debes en primer lugar, creer tú mismo que puedes hacerlo. Segundo, tener un fuerte deseo de usar tus poderes ocultos. Tercero, hacer fuertes afirmaciones de que tu mente subliminal puede pensar constructivamente y recurriendo al conocimiento del todo para resolver cada perplejidad y problema. Y cuarto, visualizarte a ti mismo encontrándote con problemas y resolviéndolos inmediatamente al referirlos a tu mente mayor interior. En tu mente interior hay poderes ilimitados, pero solo están disponibles cuando los invocas con conciencia y haces uso de ellos. Por lo tanto, repite este pensamiento con fuerza en tu mente. Mi mente subliminal puede recurrir a la inteligencia universal y resolver todos mis problemas. Cuando se busca impresionar a la mente subliminal, es necesario estar en soledad y tranquilizar la mente objetiva y los sentidos. Cuando todos los pensamientos de preocupación, de negocio y de la vida material han sido eliminados de la mente y se ha obtenido una perfecta calma mental, entonces se estará en un estado favorable para el envío de direcciones a la mente subliminal y para recibir la inspiración de ella. Salud. Hemos apreciado en esta lección que en el interior del hombre habita la mente universal y que cuando busca en su interior encuentra un poder infinito. Del mismo modo, el hombre también está animado por la vida infinita. Mientras el hombre ignore la naturaleza infinita de su vida, será débil, enfermo y miserable. La salud animal de nuestros padres está desapareciendo. Y el hombre se está volviendo cada vez más sensible, mental y espiritual. Y por ello, su vida y su salud dependen cada vez más de las fuerzas mentales y espirituales. Todo el mundo se siente más nervioso y tenso, más imaginativo y sensible al poder del pensamiento y a otras fuerzas espirituales o psíquicas. Por lo tanto, el hombre debe observar con más frecuencia la única fuente de toda vida para encontrar su salud, energía y vitalidad. Aquellos que buscan la salud perfecta, ¿quién no podría hacerlo hoy en día? Deben negar todo pensamiento y creencia que se relacione con la enfermedad, la dolencia, el malestar y afirmación y visualizar constantemente un estado de perfecta salud y bienestar. Permite que esta idea de la salud domine tu visión mental. Que sea una columna de nube de día y una columna de fuego de noche. Que te guíe siempre hacia el exterior de las tierras de la esclavitud y la enfermedad. Que te lleve hacia la tierra prometida de la perfecta salud radiante. Capítulo 3 Lo invisible es más grande que lo visible. Por lo tanto, trabajar en lo invisible es tratar con la causa, cuyo efecto es la vida exterior. Trabajando en lo invisible por medio de la meditación, la afirmación, la visualización y manteniendo en nuestra mente los ideales más elevados, despertamos el poder que permanece oculto en nuestro interior. El poder que está dentro de nosotros es el poder de la mente universal o espíritu. Por lo tanto, es infinito e ilimitado. El único límite que puede existir es el límite que le ponemos por nuestra falta de fe. Por lo tanto, en todas tus dificultades y batallas, recuerda que el poder que está en tu interior es infinito. Eres uno con el infinito si crees en él. Solo así podrás realizarlo. Levántate y avanza con confianza. Tus más altos ideales también pueden ser alcanzados, si crees y tienes fe y alcanzas cosas más altas y mejores. Afirmo para ti el conocimiento interno de estas cosas. Aunque la existencia de la mente subliminal es un descubrimiento moderno para las mentes occidentales, en Oriente se trata de un conocimiento antiguo. Durante siglos, este conocimiento ha sido atesorado por algunas órdenes místicas. Desde los tiempos más antiguos, encontramos evidencias de signos y maravillas realizadas a través del poder de la mente subliminal. En Occidente, sin embargo, siempre ha existido una inclinación hacia el materialismo. Un materialista, por lo tanto, basa sus creencias en la materia. Quiere ver, tocar y manipular antes de confiar en algo. No obstante, la ciencia moderna ha derribado el suelo que tenía a los materialistas, porque está demostrando constantemente que existen más cosas en lo que no se ve que en lo que se ve. La ciencia, a pesar de sus logros, se ha dado cuenta que, hasta el momento, solo ha estado remando y navegando en el borde de un poderoso océano de misterio. La ciencia, lentamente y con esfuerzo enorme y torpe, ha demostrado ahora la existencia de muchas cosas que los científicos no creían antes, pero que, por otro lado, sí eran conocidas por los antiguos y que ya se conocían en Oriente desde hace siglos. Una de ellas es la existencia de la mente subliminal. El mesmerismo y el hipnotismo han demostrado que el hombre está compuesto por más de una mente. Por un lado, existe la mente superficial o exterior de los sentidos. Esta mente razona, aprende de los libros y otras fuentes externas, y funciona generalmente en el plano físico. Es únicamente una porción diminuta de la mente total del hombre. Como el iceberg que solo muestra una doceava parte de sí mismo por encima de la superficie del mar, encontrándose el resto de su masa sumergida en la profundidad. La mente objetiva del hombre es solo una porción infinitesimal del todo. La mente superficial u objetiva es la mente infinita. La subliminal está unida a la mente universal del universo. Por lo tanto, nunca puede ser medida. Está más allá de la comprensión. Basta con que sepamos que su poder es ilimitado, y que podemos utilizar este poder para crear nuestras vidas de nuevo, y para la realización de todos nuestros deseos. La mente subliminal es inspiradora, intuitiva y creativa. Es un almacén de conocimientos y un centro de energía. Es mucho más que todo esto, pero nadie puede calcular cuánto. En esta lección consideraremos las tres primeras descripciones en el orden que hemos mencionado. En primer lugar, la inspiración. Toda la inspiración ha llegado a la humanidad a través de la mente subliminal. Fue por este medio que Wordsworth, Shakespeare, Milton, Emerson y todos los grandes maestros, predicadores y líderes han obtenido su inspiración. Todo el bien que ha llegado a este mundo ha sido por la inspiración, y toda la inspiración viene a través de la mente subliminal. Cada persona que ha logrado algo que valga la pena mencionar, lo ha realizado a través de la inspiración de su mente subliminal. El hecho de que algunos sean enormes en sus logros y otros en cambio sean muy pequeños, se debe simplemente a los diferentes grados de expresión. Algunos expresan con más intensidad del poder que hay en su interior. Otros expresan menos. El poder está ahí. Lo único que hay que hacer es expresarlo. No todos podemos ser Shakespeare o Milton. Ni es posible que todos los hombres sean Glanston o Lincoln. Pero en algún lugar del mundo hay un espacio adecuado en donde cada uno puede encontrar un campo útil de trabajo agradable. Podemos, si dejamos que la inspiración nos guíe, encontrar un campo de trabajo en el que coloquemos toda nuestra pasión reprimida, donde seamos capaces de alcanzar tanto éxito que ni en los sueños más fantásticos podríamos imaginar. Tú, querido escucha, no has sido enviado a este mundo como parte de una simple broma. Has sido enviado para lograr un determinado propósito, para realizar algo que nadie puede hacer más que tú. No hay nadie en todo el mundo igual a ti, y todo lo que haces tiene color gracias a tu individualidad. Nadie podría hacer tu trabajo tal como lo haces tú. Hay campos delante de ti que nadie más que tú podría conquistar. Por lo tanto, escucha la voz de la inspiración. En segundo lugar, la intuición. Los que aprenden a reconocer la voz de la intuición se ponen en contacto con la sabiduría infinita. Hacen por intuición lo que otras personas únicamente pueden hacer después de un esfuerzo tremendo, si es que acaso pueden hacerlo. Quien ha desarrollado este poder no tiene incertidumbres, porque todos sus problemas son resueltos por la mente universal. Esta persona escucha la voz interior de la sabiduría, actúa a partir de esto, y el resultado siempre justifica su fe en este poder interior. El presidente Lincoln, cuando se enfrentaba a un problema muy difícil, tenía la costumbre de enviarlo a su mente interior y luego dar un pequeño paseo. Durante su caminata se interesaba por los pájaros, los árboles y otras cosas que le rodeaban, evitando pensar en esta incertidumbre que exigía una respuesta inmediata. Cuando volvía de su paseo, la respuesta estaba lista. Su mente subliminal había resuelto el problema. Otros, desconcertados por un asunto complicado, se van a dormir con el problema aún sin resolver, y se despiertan por la mañana con la solución de su problema ya realizada en su mente consciente. O puede llegar como un destello mientras se están vistiendo. Es la mente subliminal quien ha resuelto su problema. En la mente subliminal está toda la sabiduría y la comprensión. Tú también puedes utilizar esta sabiduría y comprensión si desarrollas la facultad de escuchar tu interior. En tercer lugar, la creatividad. La mente subliminal es creativa. Al ser una con la mente universal, que es el poder creativo del universo, participa de la misma naturaleza. La diferencia no es de tipo, sin no de grado. Como sucede en los macrocosmos, de igual manera ocurre en el microcosmos. Así como la mente infinita es absoluta en todo el universo, el hombre es rey de su vida, dueño de su destino, capitán de su alma, creador de su vida y de sus circunstancias. El hombre no puede crear un planeta, pero sí puede formar conscientemente una imagen o cuadro en su mente creativa. Una imagen con circunstancias mejores, un entorno diferente o un logro definitivo, y manteniendo esa imagen, obligarla con persistencia a que se materialicen su vida y circunstancias. Esto no es un cuento de hadas, es un hecho concreto y de sentido común. No hay nada que el hombre haya logrado que no haya sido creado e imaginado primero en su mente. Siempre es primero la visión y después la realización. La diferencia entre los hombres es una diferencia de visión. La diferencia entre su visión es la diferencia entre sus logros. Algunos hombres pueden crear más que otros, ya que tienen una visión mayor. Todos los grandes de la tierra, líderes de hombres y naciones, artistas, poetas, inventores, financieros, han alcanzado el éxito por su visión. Porque fueron hombres de imaginación. La gente que se enorgullece de ser práctica mira con desconfianza a la imaginación, pensando que es algo poco práctico y misterioso, algo que pertenece al reino de los sueños. Confunden la imaginación constructiva con la ensoñación. Ahora bien, la imaginación a la que me refiero es la antítesis misma de la ensoñación, ya que ésta es el desperdicio sin fin de las facultades mentales. La imaginación constructiva, en cambio, reúne las fuerzas mentales y al concentrar las facultades de la mente oculta, permite que se produzca una imagen definida, la cual es la visión que poseen todos los hombres de éxito. Esta visión es la base de todos los logros. Es imposible nombrar a un solo gran hombre o mujer que no haya sido inspirado y guiado por ella. La razón principal por la que en distintas etapas en la historia del mundo han existido grandes personajes que han alcanzado los fines más nobles es porque tuvieron las visiones más nobles. Es imposible crear en la mente un tipo de imagen pobre, insignificante y de escaso valor, y luego obtener un gran éxito en la vida. Por lo tanto, si mantienes en tu mente la visión o imagen mental de un gran éxito o un noble esfuerzo, entonces estas cosas se manifestarán en tu vida. No puede ser de otro modo, porque lo que se mantiene en la mente se manifiesta luego en el exterior. Es por ello que una persona de escaso poder de concentración no podrá mantener una imagen definida en su mente, sino que deberá estar siempre cambiándola y modificándola, teniendo como resultado conseguir únicamente la confusión y la falta de logros en su vida. Lo que eres, piensas e idealizas en tu interior, es lo que después será tu vida futura. Tu vida exterior está formada en tu vida interior y es una réplica exacta de la vida que hay dentro de ti. Por lo tanto, tu mente subliminal no es solo la fuente de inspiración e intuición, también es creativa. Tu vida está en tus manos, puedes hacer con ella lo que desees, tu futuro es completamente tuyo. Puedes construirlo en la forma que quieras con la más exacta precisión matemática. Eres libre de hacer o de malograr, de construir o destruir. Puedes subir a las alturas más elevadas o bajar a las profundidades más impenetrables. Puedes ser débil o fuerte, sucio o puro, miserable o feliz, fracasado o exitoso, pobre o próspero, enfermo o sano, odiado o amado. Todo es cuestión de control de pensamiento y del pensamiento científico. Ahora es el momento de que empieces a aplicar alguna de las cosas que has aprendido. Por lo tanto, agrega a tu información de las noches lo siguiente. Mi vida es de superación y poder. A partir de ahora, dejaré de hacer, y en su lugar, haré, lo hago por el poder infinito dentro de mí, que nunca puede fallar. Donde he dejado espacios en blanco, quiero que los completes. En primer lugar, con el mal hábito que desees eliminar. Y seguidamente, insertes la virtud que desees poner en su lugar. Supongamos, por ejemplo, que has tenido la costumbre de levantarte tarde, tomar el desayuno apresuradamente e ir a tu trabajo con prisa, atrasándote con las citas y la correspondencia, desarrollando de esta forma problemas estomacales, dolor de cabeza y mal humor. Suponiendo que este sea el caso, usándolo tan solo como ejemplo, completarás las palabras para que la frase diga algo así, suponiendo que tu hora de levantarte sea a las siete de la mañana. A partir de ahora, dejaré de levantarme tarde y me levantaré puntualmente a las siete de la mañana. O mejor aún, puedes ordenarte a ti mismo que te levantes a las seis y media y te dediques media hora a meditar y a rezar afirmaciones. Así estarás listo para levantarte a las siete. Inmediatamente después de la afirmación, visualiza una imagen tuya despertando por la mañana. Mírate a ti mismo abriendo los ojos y observando el reloj. Mira que son las seis y treinta. Visualízate a ti mismo concentrado, meditando y haciendo afirmaciones. Mírate a ti mismo observando el reloj de nuevo. Y a las siete en punto, ve cómo te levantas y te diriges hacia el cuarto de baño. En cuanto puedas imaginar con más claridad esta escena, más fácil le resultará la tarea de levantarte. Tal vez no tengas éxito la primera o la segunda mañana, pero si perseveras descubrirás que tienes, mediante el uso de afirmaciones, un control total sobre ti mismo. Y entre más éxito tengas, más fuerte será tu fuerza de voluntad. Si tienes la costumbre de acostarte demasiado tarde, puedes añadir a tu afirmación de la mañana lo siguiente. A partir de ahora, dejaré de acostarme tarde. En cambio, me acostaré a las diez. A las diez de la noche me sentiré con sueño y cansado. A esa hora dormiré. Después de hacer esta afirmación, visualízate de la forma como aparecerás a las diez de la noche. Te ves a ti mismo mirando el reloj, guardando tu libro o algún documento del trabajo y acostándote. Sé perseverante en la visualización hasta que puedas ver cada detalle con gran viveza y nitidez. Haz esta afirmación y crea esta imagen mental, y verás que lo que has afirmado y visualizado se hará realidad exactamente como lo desees. Ante ti se presenta una vida de perfecto autocontrol y superación. Cuando te hayas convertido en dueño de ti mismo, primero en las cosas pequeñas y luego en las más grandes, te habrás convertido en dueño de tu vida, de tus circunstancias y de tu destino. No solo es necesario que venzas los hábitos y que los inviertas, sino que cambies todas tus ideas equivocadas sobre la vida y el universo, reemplazándolas por la verdad. Uno de los objetivos de este curso es borrar tus viejas creencias equivocadas y así cambiar tu perspectiva mental. Además, es necesario que transformes cada pensamiento y sugerencia directa que no sean buenos para ti. Un pensamiento puede llegar de la siguiente forma. Vas a fracasar, nunca podrás tener éxito. Ahora bien, si permites que este pensamiento ingrese en tu mente, te debilitará, paralizará tus esfuerzos y traerá el fracaso a tu vida con tanta seguridad como el día sigue a la noche. Por lo tanto, ni bien sientas la presencia de este tipo de pensamientos, debes eliminarlos por medio de la negación. En este caso tendrías que elevarte en pensamiento hacia un mundo mental perfecto y decir, no existe el fracaso. Soy una criatura mental perfecta que vive en un mundo mental perfecto. Todas las potencialidades de la mente infinita son mías. No puedo fallar. Repite esto varias veces y luego afirma, yo soy el éxito. Dentro de mí están los poderes infinitos. Soy el éxito en todo lo que hago. Cada vez que realizas esto, alejas el fracaso y estableces con firmeza el éxito en tu vida. Si lo haces con más frecuencia, teniendo un concepto claro de tu mundo mental perfecto y, por así decirlo, respires su atmósfera, entonces progresarás con más rapidez. Sin embargo, no te esfuerces ni te preocupes por los resultados, sino que procura adoptar y mantener una actitud tranquila, serena y confiada por encima de las preocupaciones y apuros de la vida. Nuevamente, este otro pensamiento puede llegar hacia ti. Ahí está el dolor de nuevo. Voy a tener uno de mis ataques malos. Si permites que este pensamiento ingrese en tu mente, tendrás ese ataque malo. Seguramente aparecerá y nada podrá alejarlo. El ataque es solo el efecto. La causa es el pensamiento dentro de tu mente. Y ninguna medicina podrá ayudarte porque no puede tocar la verdadera causa, únicamente jugar con el efecto. Esos esfuerzos se asemejan a tratar de alejar el océano utilizando solo una escoba. Por lo tanto, cuando el dolor y el pensamiento vienen y buscan la admisión en la puerta de tu mente, niega inmediatamente su existencia. No tienen existencia real. Tú, el verdadero tú, eres una criatura mental perfecta en un mundo mental perfecto, donde no existe el dolor ni los ataques. Si te das cuenta de esto, nunca podrás estar enfermo, únicamente cuando permites que ingresen en la mente pensamientos y sugestiones de dolor y enfermedad. Estos se hacen posibles en tu cuerpo, porque lo que ocurre en tu organismo y en tu vida es un reflejo exacto de lo que sostienes en tu mente. Por lo tanto, si niegas el dolor y la enfermedad en tu mundo mental perfecto, entonces el dolor desaparecerá de inmediato. En la segunda lección te dije que al negar el mal, no solo eliminabas el pensamiento del mal, sino que también lo destruías, y después pudiste comprobar la verdad de esta afirmación. Esto también lo puedes hacer con el dolor. Si al sentir dolor te elevas hacia tu mundo mental perfecto y niegas el sufrimiento, entonces éste desaparecerá casi de inmediato. Después de negar el dolor y la enfermedad, afirma la salud perfecta. La negación matará el pensamiento dañino y limpiará la mente, y la afirmación te curará y debilitará todos los ataques futuros. Con este método, puedes revertir cada pensamiento, creencia y emoción dañina. Es necesario que cuando niegues cualquier mal, sin importar cual sea, te des cuenta con claridad de que estás negando que este mal existe en un mundo material. Por ejemplo, si tienes un grano en tu nuca, tan grande como un puño, sería una tontería negar que existe, porque allí está y existe. Tanto como puede decirse que existe cualquier cosa en este mundo transitorio. Sin embargo, hay dos tú. Está el tú material y está el tú mental y espiritual sublime. El primero es una persona material fugaz y transitoria. El segundo es una gloriosa criatura mental y espiritual imperecedera y eterna. Cuando el verdadero tú te eleva hacia un mundo perfecto de la mente, dejas atrás el imperfecto y ordinario cuerpo material. Y es el sublime tú, el perfecto tú mental y espiritual, el que en un mundo perfecto de infinito bien, pureza y perfección, niega que exista ese grano en tu cuerpo. Tú, el tú que es sublime, no tiene granos en la piel. Sólo el tú material, el que has dejado atrás, es el que los tiene. Al elevarse hacia tu mundo perfecto de la mente, transfieres tu conciencia del mundo material a ese mundo trascendental de perfección infinita que nuestros más grandes filósofos y pensadores siempre han comprendido que existe a nuestro alrededor y por encima de nosotros. Por eso, al elevarte hacia tu mundo perfecto de la mente, tu dolor desaparece como el sonido de una orquesta que se aleja en la distancia. Es porque has transferido tu conciencia de un mundo material a un mundo mental o espiritual. Si al ingresar en este mundo perfecto de la mente niegas el mal que te fastidia, y con esto no niegas que existe en tu cuerpo material, sino sólo en tu cuerpo mental radiante. Y si después meditas sobre vida infinita de perfección y sin límites, el bien perfecto, la pureza inmaculada y el poder inconmensurable de la mente infinita que rige este mundo mental perfecto. Si te bañas, por así decirlo, en el sol y la felicidad de la perfección y el amor infinito de este mundo trascendental, entonces abrirás tu vida y tu cuerpo físico a la acción de la mente universal, y tu vida material, tus circunstancias y tu cuerpo se asemejarán más a la vida del mundo perfecto de la mente, y tu cuerpo será más parecido a tu cuerpo mental sublime. Así, si es un grano lo que te molesta, entonces éste se disipará y tu cuerpo se volverá más saludable. Tu concepto del mundo perfecto es más claro. Los resultados en tu vida, cuerpo y circunstancias serán más rápidos y seguros. Cada vez que te elevas hacia el mundo mental perfecto y niegas el mal, cada vez que realizas y disfrutas las infinitas perfecciones del mundo ideal, cada vez que haces esto, el mal es destruido en tu vida y en tu cuerpo, y el bien se coloca en su lugar. Recuerda, por tanto, retirarte siempre en ti mismo y elevarte hacia tu mundo perfecto de la mente antes de hacer una negación o una afirmación. Meditación Se recomienda reflexionar entre las seis y las nueve de la mañana, y entre las nueve y las once de la noche. En el pasado, me distraían las voces que escuchaba de esta imperfecta e insatisfactoria vida de los sentidos. Me he dejado arrastrar de un lado hacia otro arrastrado por el deseo, por el impulso, por las emociones incontroladas, y he dejado que los consejos de aquellos que no han tenido conocimiento interior me influyeran. A partir de ahora, ignoro todas estas voces y únicamente escucho la voz interior que siempre habla con una perfecta sabiduría. Ya no me sentiré preocupado o sorprendido por no saber qué camino tomar o qué acción realizar, sino que seré guiado perfectamente por la voz interior de la inspiración. Elevo mi mente por encima de esta vida de los sentidos y habito en el perfecto mundo de la mente. Todos los pensamientos, consejos y estados que no están en armonía con el bien más elevado, los convierto en sus opuestos. De esta manera limpio mi mente, mi pensamiento, mis circunstancias, mi mundo, y construyo mi vida de nuevo. Cuando me enfrento a problemas difíciles, me dirijo hacia mi interior, y mediante el control del pensamiento mantengo fuera o invierto el pensamiento no deseado, hasta que mi mente interior se tranquiliza y encuentra la calma. Para así escuchar la voz interior de la sabiduría. Esta voz nunca se equivoca, nunca se desvía. Siempre me guía hacia el bien más elevado. Por lo tanto, no tengo ninguna preocupación o no cuidado o confusión, porque siempre sé de qué manera actuar, incluso en las circunstancias más complicadas, siendo perfectamente guiado por la voz interior de la sabiduría. A partir de ahora no hay para mí ningún cuidado, ansiedad o preocupación, porque soy conducido hacia todo lo bueno. Todo lo y perfecto es mío en este momento. La salud, la prosperidad, la felicidad, la paz mental, todo es mío aquí y ahora. Apéndice Después de que durante la semana pasada hayas impreso en tu mente subliminal la idea de que puedes pensar constructivamente, y que recurriendo a todos los conocimientos, es capaz de resolver todos tus problemas, ahora es necesario que le digas que lo solucione. La meditación de esta semana indica el camino, retirarse a sí mismo, hacia el secreto. Para la mayoría de los estudiantes representa una tarea difícil controlar y tranquilizar los sentidos, y refrenar el pensamiento no deseado. Pero en comparación es fácil si se trata de frenar todo pensamiento, y te concentras en él para eliminar cualquier pensamiento de inquietud, preocupación, trabajo, o cualquier cosa que se le presente que tenga que ver con los sentidos. Tiene que ser un pensamiento que te aleje de la vida de los sentidos y te lleve a la vida superior de la mente y del espíritu. Por ejemplo, el estudiante de la Biblia podría concentrarse con ventaja en algunas palabras como estas. Mantendrás en perfecta paz a aquel cuya mente permanezca en ti. Otro podría decir, siguiendo lo que dijo Emerson, «Soy el dueño de la esfera, de las siete estrellas y del año solar», y así sucesivamente según la religión o los puntos de vida filosóficos que cada uno tenga. O puedes concentrarte en una imagen mental de belleza y perfección infinitas, la futura edad de oro, el paraíso, el cielo, o lo que para ti sea algo elevado, placentero e inspirador. Continúa rechazando los otros pensamientos hasta que toda la preocupación haya muerto, y la mente y el espíritu estén en calma. Entonces, di con tus propias palabras algo como esto, mi mente subliminal recurre a la sabiduría universal y resuelve todos mis problemas y dificultades. La vida que tiene ante sí el estudiante de la verdad es de gran gloria, de infinita expansión y desarrollo. Sin embargo, no siempre cree que es así. Para poner a prueba su valor, a menudo parece monótona y sin esperanza. Todo parece ir mal, y las voces le susurran, «Vuelve. ¿Por qué molestarse más? La búsqueda es inútil». Si el estudiante regresa hacia atrás, demuestra que no es digno y para él nunca podrá existir el camino empinado de su vida hacia Dios. Pero el que sigue adelante a pesar de todos los desalientos y la oposición, y que demuestra su valor, ingresa a una vida de alegría indescriptible, de victoria y logros, de abundante salud y paz mental. Afirmo para ti la vida de la verdadera libertad. Conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Capítulo 4 Ahora tenemos que ocuparnos de esa parte de su mente que es el centro de toda acción y la base de toda memoria. No sólo la memoria de esta vida, sino la que pertenece a toda la humanidad. A esta división de la mente la llamaremos mente subconsciente, para así distinguirla de la mente de la creación, la intuición y la inspiración, que ya hemos considerado anteriormente, y también de la mente objetiva o consciente que se describirá más adelante. Según las enseñanzas de la psicología, esta subdivisión no es ortodoxa. La práctica habitual es dominar el subconsciente a la totalidad de la mente sumergida. Si reflexionamos sobre esto por un momento, es evidente que no es correcto. La mente subconsciente sólo actúa de acuerdo a la instrucción y el instinto. Los pensamientos y las órdenes fluyen desde la base de la voluntad, a través de la mente consciente hasta la mente subconsciente. De esta manera, son inmediatamente ejecutados. La mente subconsciente es una inteligencia ciega. No puede razonar, pero sí puede recordar y actuar, aunque no puede pensar, planificar o razonar. Sin embargo, tenemos una mente dentro de nosotros que puede inspirar, crear y hacer aparecer los pensamientos más maravillosos. Es una mente que puede resolver nuestros problemas más complicados y que puede guiarnos a través de las situaciones más difíciles si confiamos en ella. No puede ser la mente subconsciente porque ya hemos mencionado que esta es una inteligencia ciega que actúa únicamente por instrucción, su gestión e instinto animal. Por lo tanto, debe existir una mente o mentes distintas del subconsciente, y a esta la he denominado subliminal, a falta de una palabra más adecuada. La mente subconsciente es como un gigante o volcán dormido. Sólo hace falta despertarla para que manifieste su poder extraordinario. Es una inteligencia extensa y maravillosa, tan maravillosa que nuestra conciencia no puede formarse ningún concepto de su poder. Todo lo que sabemos es que este maravilloso centro de vida y acción está muy por encima de nuestra comprensión, así como nuestra propia conciencia está más allá de la comprensión de un escarabajo. Sin embargo, esta mente subconsciente que nos pertenece está sujeta a nuestra voluntad y guía. En nuestro interior se encuentra este maravilloso poder, la inteligencia casi infinita. Sin embargo, su uso y su control depende de nuestra voluntad. Se nos ha otorgado la capacidad de gobernar un poder cuyo alcance no podemos calcular, de dirigir una inteligencia tan grande que nos es imposible comprender todo significado. La mente subconsciente es el centro de toda acción. Es por esta mente que todo lo que hacemos puede realizarse. Es la personificación de la energía incansable. Trabaja con constancia y nunca duerme. Porque mientras descansamos, la mente subconsciente está ocupada en arreglar y reconstruir el cuerpo. Cualquier pensamiento que dejamos pasar a la mente subconsciente se convierte en acción. Por eso, se ha descrito un pensamiento como una acción en proceso de nacimiento. La gran lección que debes aprender, querido escucha, es la siguiente. Que si la mente subconsciente convierte cada pensamiento en acción, entonces el control del pensamiento es el único gran hecho trascendental de la vida. Si posees el poder de controlar tus pensamientos, tienes a la vez la capacidad de controlar tus acciones. Si puedes controlar tus acciones, ¿qué vida de posibilidades se presenta ante ti? Una de las principales causas de fracaso en la vida se debe a la incapacidad de controlar los pensamientos. Los pensamientos equivocados en la mente subconsciente se transforman en acciones erróneas y éstas conducen hacia el fracaso y el desastre. Cuando los pensamientos están descontrolados, entonces la mente subconsciente actuará sobre cualquier pensamiento o sugerencia que esté flotando. Ahora bien, los pensamientos y las sugestiones no solo nacen en el interior de la conciencia, sino que también se reciben del exterior. Como un aparato inalámbrico que recoge mensajes a través de vibraciones en el espacio, así la mente humana recibe impresiones del exterior. Los pensamientos son cosas, entidades, tienen forma y sustancia y son eternos. Los pensamientos recaen en tu conciencia, y a menos que seas capaz de rechazarlos, entrarán en la mente subconsciente y provocarán acciones en tu vida y en tu conducta. Por lo tanto, si el pensamiento es malo, el resultado será igual. Si es de debilidad, el resultado será el fracaso. No puedes evitar la acción una vez que has tenido el pensamiento. De la misma manera, si tienes un pensamiento noble, se producirá una acción noble. Si se consideran pensamientos de éxito y poder, entonces el éxito y el poder para lograr algo se manifestará en tu vida y en todas las circunstancias. Es el pensamiento el que gobierna tu vida. Por lo tanto, si gobiernas tus pensamientos, controlarás tu existencia. Las insinuaciones aparecen a cada momento. Amigos amables, con los mejores motivos que te sugieren la enfermedad cuando comentan sobre la palidez de tu piel. Sus comentarios con buenas intenciones como, ¿qué mal aspecto tienes? Envían una sugerencia de enfermedad a tu mente subconsciente, que más tarde se manifestará en una enfermedad real en el cuerpo. Los artículos del periódico sobre la dieta, la gripe y otros temas te sugieren de nuevo la enfermedad. Incluso los anuncios sugieren que tienes una enfermedad renal o algo peor, y que para salvar tu vida es necesario que tomes ciertas pastillas o medicamentos. Los mismos periódicos hacen todo lo posible para sugerirte el mal. Las columnas están repletas del contenido maligno de la vida. Si un hombre comete un delito, aparece en los periódicos. Sin embargo, si se resiste a la acción y hace una buena obra, no se le presta mucha atención. Por eso los periódicos dan una presentación totalmente falsa de la vida. La prensa es ciega ante el bien, pero presenta el mal y de esta forma te lo sugiere. Si no estás atento, producirá grandes males en tu vida. Por cada mala acción que aparece en los periódicos, mil acciones buenas no son registradas ni mostradas. El mundo está repleto de acciones nobles y pensamientos bondadosos, y solo pueden ser vistos y realizados por aquellos que se interesan en buscarlos. Por lo tanto, ten mucho cuidado con los periódicos que lees y la forma como los lees. Evita entrar en contacto con el lado malo y perverso de la vida. En cambio, busca lo bueno. Cuando leas el periódico, presta atención a las cosas importantes y superiores, aquellas que pasarán a la historia. Ignora lo que es insignificante y no tiene mucho valor. Así evitarás la sugestión maligna y peligrosa. Los periódicos, las revistas y algunos libros nos hacen creer que la vida es algo despreciable. Incluso algunos escritores se han atrevido a describir el mundo como un valle de lágrimas y la vida como una larga desdicha. No creas en estas sugerencias malvadas. La vida es un algo agradable y encantador. Está llena de belleza, amor, paz y felicidad. La vida es lo que nosotros hacemos con ella. Podemos hacerla gloriosa o podemos hacer que parezca un infierno. Está en nuestra voluntad. Por lo tanto, no leas los periódicos ni libros ni revistas que no te muestren la vida de forma alegre y optimista. Evita la lectura de baja calidad. Lee buenos libros, los que provienen de grandes mentes. Llénate de pensamientos nobles. Si puede, lee poesía. Busca lo bello, lo noble y lo verdadero en tus lecturas y los que te rodean, y los encontrarás y serás enormemente bendecido por ello. Seguramente te preguntas, ¿cómo puedo entonces escapar de toda esta sugestión maligna? Soy consciente del mal en mi vida. No sé qué esperar a continuación. ¿Cómo puedo entonces expulsar el mal y evitar todas estas sugestiones dañinas que inciden en mi conciencia desde mil fuentes diferentes? La respuesta es la denegación. En primer lugar, quiero que entiendas que tu vida consiste únicamente en aquello que está en tu mente. Tu mundo no es más que un reflejo de tu propia mente y de lo que hay en su interior. Es por esto que dos personas con las mismas circunstancias percibirán la vida y el mundo de formas muy diferentes. Una podrá apreciar en la vida una gran alegría y muchos motivos de agradecimiento, y la otra, en cambio, sólo podrá experimentar infelicidad y decepción. La diferencia no está en las circunstancias, sino en la mente. La mente es lo real, el mundo es pasajero y fugaz, y no tiene filosóficamente hablando, una existencia real. Es la mente la que perdura. La visión natural o de mente mortal de la vida y del mundo es casi siempre exactamente lo contrario de lo que es la verdad y el hecho espiritual real. La metafísica nos dice que el mundo visible es un reflejo invertido de lo real. Si está invertido, entonces es natural hasta que nuestros ojos espirituales o internos se abran a la verdad y observemos las cosas como lo opuesto a lo que realmente son. Por lo tanto, no es sorprendente encontrar que mientras la mente mortal o animal de los sentidos piensa que el mundo es real y la mente sólo una sombra. La auténtica verdad es que la mente y el espíritu son reales y eternos, y el mundo visible algo que es pasajero, efímero, y que no tiene una existencia real. Siendo así, lo único que realmente importa es lo que está en la mente o lo que no se encuentra en ella. Si creemos y tenemos pensamiento de mal en nuestra mente, entonces lo tendremos en nuestra vida. Sin embargo, si podemos expulsar de nuestra mente el pensamiento y la creencia en el mal, éste dejará de aparecer en el exterior. Al elevarnos por encima de la vida sensorial y realizar nuestro mundo permanente de la mente, y desde allí negar el mal, la pobreza, el fracaso, el dolor, la enfermedad, la infelicidad, o cualquiera que sea nuestro problema, eliminaremos el pensamiento que causa todos nuestros problemas. Y así cualquier cosa que afirmemos ocupará su lugar. Si negamos el mal, entonces afirmaremos el bien. Si negamos la enfermedad, entonces afirmaremos la prosperidad y la abundancia. Por medio de las negaciones podemos sacar todo el mal, el cuidado, el miedo y la preocupación de nuestras vidas, y construir en su lugar, por medio de afirmaciones, el bien perfecto, el éxito, la riqueza, la felicidad, la salud, el amor, la paz y el valor. Encontrándose todo en la mente, todo lo que se extrae de allí y se extrae de la vida. Y todo lo que se coloca en la mente ingresa en nuestra existencia. De esta manera es posible, con una exactitud y una certeza matemática, recrear la vida, eliminar todo lo indeseable y construir en su sitio únicamente lo bello, lo bueno y lo verdadero. La vida es lo que nos gusta hacer. Podemos construirla como el mismísimo cielo, repleta de todo lo bueno y lo bello, o en cambio podemos convertirla en un infierno perfecto. Por lo tanto, no acepte las sugerencias de aquellos que, habiendo fracasado en la vida, no suelen referirse bien de ella. Podemos hacer de la vida una alegría continua si creamos un cielo en nuestro interior gracias a la calidad de nuestros pensamientos y procesos mentales. Todo lo que vemos en la vida, todo lo que experimentamos, incluso la vida misma, no es más que la expresión externa de la vida interior. La vida interna se construye con nuestro pensamiento. Ya te habrás dado cuenta del propósito y el valor de las afirmaciones. Las afirmaciones son pensamientos concentrados. Detrás de cada afirmación hay una emoción fuerte que le da una fuerza de movilidad tremenda. Las afirmaciones no sólo impresionan a la mente subconsciente produciendo así una acción que está de acuerdo con la voluntad, sino que se proyectan hacia afuera de la mente en el espacio y atraen de otras fuentes, fuerzas y ayudas que son toda una bendición. No sólo eso, sino que también despiertan la mente subliminal para inspirar, crear e impartir sabiduría. Mediante el uso de afirmaciones, las más exquisitas fuerzas se despiertan y se dirigen hacia la acción. Y así la vida pasa de la debilidad o ineficacia hacia la fuerza o propósito. Mediante el uso de afirmaciones, la voluntad se fortalece tanto que todo lo demás tiene que someterse ante ella. Mediante el uso de afirmaciones, el cuerpo se fortalece y se vuelve saludable. Y el ejercicio de la cultura del cuerpo se convierte en un placer en vez de una obligación. Mediante el uso de afirmaciones, las tareas difíciles y los deberes desagradables se convierten en fáciles de realizar. Con el uso de afirmaciones, es posible romper con los malos hábitos de toda la vida y sustituirlos por los buenos. Mediante el uso de afirmaciones, podemos construir el carácter, modificar nuestras circunstancias, dar forma a nuestro destino, dirigir nuestra alma. Podemos convertirnos en lo que querramos, hacer lo que deseemos y alcanzar todos nuestros ideales. Por lo tanto, es sumamente importante que todo el tiempo seas muy cuidadoso en la práctica de las afirmaciones. No dejes pasar ni una sola noche o día sin dedicar varios minutos a la concentración silenciosa de la afirmación que se te ha entregado en este curso. Con el simple audio de este curso no lograrás mucho. Es el hacer lo que realmente enseña lo que te hará fuerte y exitoso. Hay que superar el cansancio mental y físico. Se puede lograr mediante la constancia. No se puede soñar con el éxito. Hay que ganarlo. Por lo tanto, debes concentrarte en las afirmaciones y en los ejercicios de visualización. Estos últimos son una forma de afirmación y tienen la misma importancia. Una advertencia. No cambies con constancia tus afirmaciones. No pienses en una cosa un día y después en la otra el día siguiente. Esto únicamente genera confusión en tu mundo mental y hace que la confusión sea más confusa en tu vida. Por supuesto, a medida que vayas superando debilidades y malos hábitos, irás modificando tus afirmaciones. Siempre encontrarás algún defecto que quieras cambiar. Por lo demás, conserva las afirmaciones entregadas en estas lecciones. Con esto no quiere decir que no debas hacer negaciones, cambios y afirmaciones aceptadas a todas las circunstancias y debilidades variables de la vida. ¿Por qué estas son necesarias para tu propia protección? De esta manera, si observas una visión que te sugiere el mal, un hombre borracho, un acto de odio, una pelea o un acto de inmoralidad, o si escuchas aquello que es denigrante y deprimente, que te sugiere cosas inferiores, entonces por tu propia protección debes revertirlo. Por ejemplo, si ves a un hombre violento y enfadado, si no lo inviertes, la sugestión de maldad que te transmite esta visión se hundirá en tu mente subconsciente y hará que tus células vibren con ella, haciéndote así más susceptible a los pensamientos de ira, además de debilitar el tono de tu mente en general. Por lo tanto, debes elevarte hacia tu mundo mental perfecto y negar la ira, diciendo lo siguiente. El hombre, siendo una criatura mental perfecta, nunca puede estar enojado. No hay ira en este mundo perfecto de la mente. Todo es amor y buena voluntad. Haciendo esto, no solo evitarás que la sugestión del mal te perjudique, sino que al mismo tiempo te harás mucho más fuerte. Y por extraño que te parezca ahora, reducirás la ira que hay en la mente del hombre enojado. La razón de todo esto es que en realidad existe una sola mente. Todos somos ríos que desembocan en el mismo lugar, y si expulsamos el mal de nuestra propia mente, entonces al hacerlo, provocamos que el mundo y la mente de los demás sean mejores. Así, purificándose uno mismo, el hombre se convierte en el salvador del mundo. Estas inversiones de negaciones y afirmaciones, hechas en su perfecto mundo de la mente, deben realizarse durante todo el día. De esta manera que cada mal se transforma en bien, cada dificultad en logro, cada amenaza de fracaso en el éxito, y cada dolor o enfermedad de pensamiento cambiando en la salud perfecta. Esto debe ocurrir continuamente, ya que solo así crecerás en poder a diario. Pero, además de esto, no hay duda de que tendrás algún plan en el que vas avanzando. Tienes alguna ambición que deseas realizar, un propósito creativo en tu mente que quieres llevar a cabo. Para alcanzar este fin, niega el fracaso y afirma el éxito. Visualiza una imagen de lo que deseas lograr. Siendo así, y habiendo tomado una decisión, ahora permanece en ella. No cambie su afirmación. No altere su imagen mental. Manténla firme hasta que se logre. Si la modificas y la cambias, traerás una confusión muy grande a tu vida. Por lo tanto, no cambies ni modifiques ni alteres el plan creativo principal de tu vida. Intenta que la imagen permanezca intacta, aclarándose y definiéndose con más nitidez día a día. Si haces esto, verás cómo funciona, siguiendo una precisión casi matemática. Este curso ha sido preparado para guiar a los estudiantes por un camino seguro hacia la meta de sus ambiciones. Podrá guiarte si sigues las lecciones con exactitud. Por lo tanto, mientras sigas este curso, no te distraigas con otra literatura metafísica. Concéntrate en estas lecciones. Persevera en el hacer de esta enseñanza y podrás, como el escritor, probar y demostrar su verdad en tu vida y circunstancias. Quiero que empieces a desarrollar con seriedad tus poderes de visualización. De esta forma mejorarás tu memoria de todo el conocimiento, aunque esto sea solo un asunto menor. Lo que importa es que aquello en lo que creas en forma de visión mental, si se mantiene con persistencia en la mente, se manifestará en tu vida con total seguridad. Por lo tanto, tienes dos métodos con los cuales puedes alterar tu vida, crear mejores circunstancias y lograr el éxito. El primero por medio de negaciones y afirmaciones, y el segundo por medio de la meditación, la concentración y la visualización. Los dos deben trabajar juntos. Por ejemplo, haces una afirmación precedida por una negación, y después creas una imagen mental de lo que hayas afirmado en ese momento. Si deseas tener éxito, en primer lugar debes negar el mal y afirmar el bien, porque el mal es la causa general de todos tus problemas y de la falta de éxito. A continuación, afirmarás el éxito y luego visualízate en un mundo mental perfecto, uno radiante y exitoso. O mantente en el mundo perfecto de la mente, donde no existe el fracaso o algún tipo de limitación. En primer lugar, despeja la niebla del mal que cubre tu visión, y adormece tus facultades y llena tu vida de dificultades. Para ello, elimina ese mal mediante el uso de la negación. No existe el mal. Utiliza esta negación hasta que la niebla desaparezca y tengas una visión clara de tu mundo perfecto de la mente. Entonces, haz la siguiente afirmación. Solo existe el bien infinito. Entonces, niega la pobreza y el fracaso, porque no tienen ningún lugar en tu mundo perfecto, ni pueden afectarte a ti, ya que en esencia eres criatura mental perfecta. Después de eliminar el fracaso y la pobreza por la negación, entonces afirma esto. Yo soy el éxito. Yo soy una criatura mental perfecta, uno con la fuente de todo el bien. Parte de la mente universal. Yo soy el éxito. Y como un imán atraigo hacia mí todo lo que necesito. Mil fuerzas invisibles se apresuran a cumplir mi voluntad. Soy conducido por un poder irresistible. Soy el éxito. Realiza esta afirmación precedida de muchas negaciones en noche y en mañana. Siempre en tu mundo mental perfecto. Apúntala mientras la repites durante todo el día, elevándote cada vez hacia tu mundo superior. Haz esto y revolucionarás tu vida. Para aumentar tu capacidad de imaginación mental, realiza el siguiente ejercicio. Coge una simple flor o un cuadro y obsérvalo con mucha atención durante varios minutos. Examínala de todas las maneras posibles. Conserva cada detalle en tu mente. Luego cierra los ojos y crea una imagen mental exacta de lo que has estado mirando. Si la imagen es nítida y definida, sin que falte detalle alguno, entonces lo habrás hecho bien. Si no, sigue intentando hasta que lo consigas. Cuando ingreses en una habitación o en una oficina extraña, examina con cuidado cada detalle. ¿Dónde está cada mueble? ¿Qué cuadros hay en las paredes? ¿Qué cosas hay en el suelo? El tipo de chimenea y todo lo que forma parte del mobiliario. Después de llegar a casa o cuando estés en el transporte público, cierra los ojos y recuerda, realizando una imagen mental de todo lo que pudiste ver. Practique esta visualización todo lo que sea posible durante la próxima semana y haz afirmaciones que acompañen a tus avances progresivos. Sin importar cuál sea tu necesidad, puedes hacer una negación y una afirmación para reemplazar esa necesidad. Cualquiera que seas la dificultad que tengas que enfrentar, puedes superarla mediante la negación y la afirmación realizadas en tu mundo mental perfecto. Este curso tiene como objetivo, en primer lugar, fijar una base firme de carácter sobre la que más tarde puedas construir la superestructura del éxito. Procura antes que nada erradicar todas las posibilidades de carácter y en su lugar colocar sus opuestos. Por ejemplo, si has sido de aquellas personas que dejan todas las cosas para hacerlas después, haz que los demás te reconozcan por tu rapidez y eficiencia. Si has sido pesimista, conviértete en alegre y optimista. Si has sido impuntual, conviértete en la persona más puntual que haya existido. Si has sido retraído y malhumorado, busca ser brillante y alegre. Todo esto es posible y realmente fácil de lograr mediante el uso de negaciones, afirmaciones e imágenes mentales. Cuando hayas construido tu carácter, el camino hacia el éxito será comparativamente fácil, porque el éxito es principalmente una cuestión de carácter. La afirmación general elemental ha cumplido su propósito y ahora debe ser reforzada. Has progresado lo suficiente como para unirte a nosotros en la mayor negación y afirmación de todas. ¿Qué es? No existe el mal, solo el bien infinito. Es muy difícil para el principiante darse cuenta de que no existe el mal. Hay entidades en la mente que impiden comprender esta verdad, pero con la negación pueden ser eliminadas. Tan poderosa es esta negación que al principio hace que algunas personas se enfermen. Pero esto solo demuestra cuán grande es el trabajo de limpieza que se está realizando en las profundidades de la mente. Sigue utilizando la negación noche y día. Y no dejes de mirar hacia arriba, hacia tu mundo perfecto de la mente. Y después de un tiempo, te darás cuenta de repente que no hay ningún mal para ti. Que únicamente te pertenece la perfección infinita y todo lo que es hermoso y verdadero. Antes de cualquier afirmación, realiza esta negación y afirmación. Úsalas antes de comenzar cualquier tipo de trabajo importante. Y siempre antes de iniciar cualquier meditación, elevando al mismo tiempo tu mente hacia su mundo perfecto. De este modo, limpiarás y fortalecerás tanto tu mente que transformará por completo tu vida. Durante esta semana, medita con estas palabras de James Salem. El alma impura, miserable y egoísta, gravita con precisión exacta hacia la desgracia y la catástrofe. El alma pura, desinteresada y noble, gravita con igual precisión hacia la felicidad y la prosperidad. Cada alma atrae lo suyo. Y nada puede venir a ella que no le pertenezca. Darse cuenta de esto es reconocer la universalidad de la ley divina. Y también medita sobre estas palabras de Buda. Todo lo que somos es el resultado de lo que hemos pensado. Está fundado en nuestros pensamientos. Está hecho de nuestros pensamientos. Y nuevamente sobre estas otras palabras de James Salem. Tus propios pensamientos, deseos y aspiraciones comprenden tu mundo. Y para ti todo lo que hay en el universo de belleza y alegría y dicha, o de falsedad y tristeza y dolor, está contenido en ti mismo. Por tus propios pensamientos, haces o estropeas tu vida, tu mundo, tu universo. Hay que decir que se obtendrán resultados con más rapidez si además de visualizarte radiantemente exitoso, creas una imagen bien definida del éxito preciso que deseas alcanzar. Si es dinero lo que quieres, entonces ve el dinero cayendo a montón sobre tu mesa. Si es el servicio a los demás lo que deseas, entonces visualízate cuidando a los enfermos y atendiendo a los que tienen el corazón roto. Todo lo que imagines de esta manera será realidad en tu vida con el tiempo. Nunca ocurre nada. Siempre se hace realidad. No puedes conseguir lo que deseas con un simple deseo piadoso. Tienes que trabajar por ello, con imágenes mentales. Y así con el tiempo el camino se abrirá para ti de una forma maravillosa. Continúa practicando la concentración en un pensamiento o una imagen mental, frenando todos los demás pensamientos que te rodean hasta que los sentidos se tranquilicen por completo. Entonces repite como antes. Mi mente subliminal recurre a la sabiduría universal y resuelve todos mis problemas. Capítulo 5 La mente objetiva o consciente es la mente exterior o superficial. Es la mente finita y muy limitada. Recibe las impresiones a través de los órganos de la vista, el oído, el gusto, el tacto y el olfato. Aprende de los libros, de la palabra, de la experiencia y del experimento. Hemos visto que la mente subliminal se convierte en una unidad con la mente infinita del universo, diferenciándose únicamente en grado y no en especie. Pero esto es inútil si la mente objetiva no hace uso de los potenciales poderes que permanecen dormidos en su interior. También hemos visto que la mente subconsciente está llena de un poder tremendo y que es una inteligencia maravillosa que supera todo lo que la conciencia objetiva puede captar o comprender. Además, esto está regulado y controlado por pensamientos, impresiones y sugerencias que vienen a través de la mente consciente. Por lo tanto, esta gran inteligencia está regida y gobernada, o debería estarlo por la mente objetiva. Sin embargo, ¿de qué sirve todo esto si la mente de los sentidos no gobierna sabiamente o no gobierna en absoluto, sino que deja que la mente subconsciente se desborde, por así decirlo? Y al actuar sobre los instintos y las falsas impresiones, las falsas verdades y las sugerencias perjudiciales, ¿convierta toda la vida en un infierno de problemas y dificultades? Por lo tanto, comprenderás que la mente objetiva, aunque es muy limitada, es en cierto modo la más importante de todas, en lo que se refiere a esta vida y a la conciencia, pues a través de ella el yo gobierna o puede gobernar toda la mente sumergida. El ego es la parte yo del hombre, es su yo personal e individual. El verdadero tú es tu ego individual. El verdadero tú interior está buscando manifestarse a través de sus mentes y luego a través de su cerebro, cuerpo y vida exterior. Solo puede hacerlo correctamente cuando la voluntad es lo suficientemente fuerte como para cumplir o hacer que sus mentes cumplan las órdenes del ego. Supongamos que el verdadero tú interior le dice a la voluntad lo siguiente. Deseo tener éxito en este proyecto. Imaginaremos que este proyecto es un curso de estudio que requiere mucha aplicación y perseverancia. Y de sacrificar un poco el placer para poder alcanzarlo, requiere trabajar mientras los demás se divierten. Resistirse a las súplicas de los amigos que desean que te unas a la diversión y el placer. Después de recibir instrucciones, la voluntad transmite la orden a través de la mente consciente a la subconsciente, pero si tu voluntad no es naturalmente fuerte, lo hace con poco entusiasmo. Aunque estos supuestos estudios sean de mucha importancia, ya que sin ellos no podrías tener éxito en tu profesión o vocación, la voluntad es tan débil que no puede imprimir suficientemente esta importancia en la mente subconsciente, teniendo como resultado de que la fuerza que impulse tus esfuerzos sea muy escasa. Durante un tiempo estos estudios avanzan con éxito. Por un lado, las primeras lecciones son simples y fáciles. Y por otro, se encuentra la novedad y la originalidad del nuevo trabajo. Y el orgullo que nace de la autosatisfacción de haber iniciado una tarea que uno mismo se ha planteado. Pero después de un tiempo, las tareas se vuelven cada vez más difíciles y requieren de más aplicación y concentración. Las llamadas de los amigos para unirte al placer y a la diversión se vuelven más insistentes. Y la voluntad, al no ser tan fuerte, ya no puede hacer frente a esta situación. La voluntad, a través de la debilidad, permite que ingresen sugerencias como, la tarea es demasiado difícil, otros están disfrutando de la vida, ¿por qué tú no? Otros pueden seguir adelante en la vida sin trabajar hasta la noche, ¿por qué tú no? La mente subconsciente sin conocer nada mejor a esto y actuando enteramente por su gestión, reacciona como consecuencia con el resultado de que los estudios son abandonados para disfrutar de los juegos. Y así otro fracaso se escribe en el pergamino de tu vida. Supongamos, por otra parte, que tu voluntad ha sido reforzada por afirmaciones. En primer lugar, la mente subconsciente está profundamente impresionada. Te das cuenta de que esta tarea autoimpuesta tiene que realizarse de alguna manera, sin importar el costo o todo el trabajo duro que implique. Toda la perseverancia, incomodidad y autosacrificio. Por lo tanto, desde el primer momento que hay una gran motivación detrás de tus esfuerzos. Una imagen detallada y bien definida del objetivo de tu proyecto, el final exitoso de tus estudios, el orgullo del logro, el placer que le darás a tus amigos, la gran ayuda que será en tu profesión, el aumento de tu nivel, el incremento de tus ingresos económicos, la mejora de tu casa o de las condiciones de vida de aquellos que dependen de ti. Todo esto, combinado en una imagen claramente definida, se imprime en la mente subconsciente con tanta profundidad que forma un patrón, en el que la mente concentrará todas sus intensas energías, actividades y poderes. Las energías y los poderes de la mente que trabajan en líneas definidas y establecidas por la voluntad crean en la vida una réplica completa de la imagen que se ha mantenido en la mente. Cuando los estudios se vuelven difíciles, en vez de dudar, la mente se esfuerza más, genera más poder y supera cualquier dificultad. Cuando los amigos intentan convencerte para que dejes tu tarea y te unas a ellos en su placer, sus súplicas son inútiles y no tienen efecto. Tú respondes a esto, ¿debo completar este curso de estudio? ¿O debo pasar este examen? Cuando haya tenido éxito y ganado la posición que busco entonces, y solo en ese momento, tendré mayor libertad. Esta es la razón por la que muy pocos hombres tienen éxito y muchos otros fracasan. La mayoría de los hombres no tiene el poder de permanencia para tener éxito. Tienen el deseo de triunfar, pero carecen de la fuerza de carácter y voluntad necesaria para llevar a cabo sus planes. Algunos hombres están repletos de ideas espléndidas, pero nunca las llevan a cabo. Ven sus oportunidades, pero les falta la fuerza para aprovecharlas. Un hombre así siempre tiene un montón de excusas para justificar su falta de éxito. Cualquiera menos la verdadera. Nunca admitirá que fue su voluntad la que falló. Dice que las circunstancias estaban en su contra. Nadie quiso ayudarle en el momento crítico. Algo más sucedió que provocó su fracaso. Y así fue como renunció a su pequeño negocio. Justo en el momento en que necesitaba únicamente un pequeño empujón para empezar y encaminarse hacia el éxito permanente. Ahora trabaja para otro hombre, y durante el resto de su vida será un simple sirviente. Y en su vejez solo podrá tener la pobreza y el asilo. El número de hombres que posee la fuerza de voluntad necesaria para triunfar solo con ella es relativamente pequeña. Por cada persona que puede tener éxito de esta manera, hay otros miles que fracasan. Estos miles de fracasos podrían convertirse en éxitos si se dieran cuenta del poder que hay en ellos y comprendieran las maravillas que se pueden realizar a partir de las afirmaciones o las imágenes mentales. Los hombres y las mujeres que poseen una cantidad normal de fuerza de voluntad pueden lograr el éxito más allá de lo que alguna vez soñaron, al haber aprendido a utilizar sus verdaderos poderes internos y reforzado sus voluntades por el uso de afirmaciones e imágenes mentales. Sin embargo, no hay que pensar que porque se te enseñen valiosos conocimientos metafísicos se puede descuidar la voluntad. Por el contrario, el entrenamiento de la voluntad es demasiado importante. Para tener éxito se necesita imaginación y visión, fe en uno mismo y el poder que hay en su interior. Pero sobre todo, se requiere del poder de permanencia, el cual depende en gran medida de la fuerza de voluntad. El deseo de triunfar, la energía, la ambición, la habilidad, el intelecto, la imaginación, la capacidad y las grandes ideas. Todo esto es bueno y vitalmente necesario para alcanzar el éxito, pero no servirán de nada si falta la fuerza de voluntad. No se puede lograr nada si la voluntad es débil. Por lo tanto, uno de los principales objetivos de este curso es la construcción en tu interior de ese poder de permanencia, esa fuerza de propósito, esa estabilidad de carácter, esa inflexibilidad de la voluntad, que son necesarias para lograr el éxito más alto. Y aunque el curso te enseñe valiosos conocimientos metafísicos que te dan una tremenda ventaja en la vida porque revela tus poderes internos y te demuestra cómo utilizarlos, sin embargo, hay que entender que estos poderes y fuerzas tienen que ser controlados por tu voluntad. De lo contrario, pueden hacer más daño en lugar del bien. No me malinterpreten. Yo no enseño que el éxito se pueda conseguir sólo con la fuerza de voluntad. No es la fuerza de voluntad la que crea, inspira y atrae el éxito. Es en realidad la mente subliminal la fuente del poder infinito y el almacén de la sabiduría. Es la mente subconsciente la que proporciona la fuerza de movilidad, pero es la voluntad la que proporciona la fuerza de permanencia. El yo decide lo que hay que hacer. Es la voluntad la que obliga a la mente subconsciente a llevar a cabo los deseos del ego. No es la voluntad la que actúa, sino el poder de la mente subconsciente. Todos los demás sistemas de enseñanza que conozco imparten una serie de ejercicios gimnásticos para la mente objetiva y una especie de entrenamiento de la voluntad utilizando la fuerza bruta. Todo esto es un intento ineficaz para buscar el éxito. Es como tratar de prender el motor de un automóvil sin tener suficiente gasolina, o sin conectar primero el circuito eléctrico del auto. El pensamiento científico despierta los poderes dormidos en el interior, proporciona al estudiante en contacto con todas las fuerzas cósmicas y entrena la voluntad para dirigirlas hacia la realización de sus ambiciones. La forma ordinaria y consagrada de tratar de desarrollar la voluntad por la fuerza bruta casi nunca tiene éxito. Incluso cuando lo tiene es un método muy lento y doloroso. En estas lecciones, la fuerza de voluntad se desarrolla de forma casi imperceptible. Todas las afirmaciones y ejercicios, si se hacen de forma sistemática y a conciencia, fortalecerán tu fuerza de voluntad de manera inimaginable. Si prestas mucha atención a las afirmaciones y perseveras con la visualización, verás cómo tu fuerza de voluntad aumentará hasta el punto que te convertirás en una nueva criatura. Por lo tanto, tienes que estar muy atento a estas cosas para que tu fuerza de voluntad crezca y su desarrollo sigue el ritmo del aumento de tu conocimiento. Las afirmaciones retiran a la formación de la voluntad de la mitad de sus miedos. Si afirmas con tranquilidad, firmeza y confianza que algún día en específico realizarás algún deber difícil o desagradable, descubrirás, cuando llegue ese momento, que habrá un impulso que te motivará a realizar ese deber. Y cuando te llenes de valor y te dispongas a hacer lo que temes o te disgusta, descubrirás con sorpresa que no es ni la mitad de difícil o desagradable de lo que pensabas. Ese es el poder de la mente subconsciente. No solo te estimula a actuar en el momento adecuado, sino que también te proporciona el poder para actuar. Hay que indicar en esta parte que cuando la mente subconsciente nos da este impulso, hay que obedecerlo. Por ejemplo, si has hecho tus afirmaciones y has afirmado durante la noche y la mañana que a las 3 de la tarde irás a la oficina de tu jefe y le pedirás un aumento de sueldo, entonces cuando llegue el momento lo harás. El miedo te dirá, es un hombre muy severo y desagradable y solo te hará perder la paciencia. Déjalo para otro día. En lugar de escuchar la voz del miedo, niégala y di lo siguiente. No hay miedo. El hombre es una criatura mental perfecta y no puede conocer el miedo. Y entonces afirma, soy valiente y no temo a ningún hombre. Soy el éxito. Yo atraigo el éxito por el poder infinito que hay en mí. Y animado con estas palabras, dirígete de inmediato a ver al hombre. Encontrarás que es mucho más fácil hablar con él de lo que esperabas. Si no consigues el aumento, puedes ir preparando el camino para conseguirlo. O si averiguas por qué rechaza tu petición, puedes aumentar la posibilidad de un aumento en un futuro próximo. En cualquier caso, te habrás hecho un bien, habrás reforzado tu voluntad y habrás perdido el miedo a un hombre al que antes temías. Sin embargo, si escuchas la voz del miedo y abandonas la entrevista para el día siguiente, te harás un terrible daño. Si afirmas que vas a hacer un determinado acto y luego no lo haces, incluso cuando tu fiel mente subconsciente te da el impulso necesario, entonces estarás destruyendo por completo tus poderes mentales. Estás cerrando deliberadamente la puerta del progreso y los logros en tu propia cara. Si tienes un reloj despertador y lo configuras para que actúe a una hora determinada de la mañana y te levantas inmediatamente cuando suena, ese reloj siempre te despertará. Pero si por el contrario, te das la vuelta y vuelves a dormir en lugar de levantarte, nunca más podrás escuchar el sonido del reloj. Como reloj despertador será inútil. Lo mismo ocurre con la mente subconsciente. Cuando te pide algo, hazle caso. Porque si no lo haces, pronto dejará de hacerlo y perderás ese maravilloso poder. Cuando puedes apreciar con el uso de las afirmaciones, puedes influir tanto en los poderes de tu interior que las cosas que antes te parecían imposibles, ahora son relativamente fáciles de lograr. La única condición es que actúes con decisión, que avances sin miedo y realices exactamente lo que has planeado hacer. Ahora quiero que a partir de este momento, todos los días hagas algo que sea desagradable o difícil para ti, pero que realmente deberías hacer. Tal vez verdaderamente debes ir al dentista, al ser consciente de que tu dentadura está empeorando, y que el dentista podría detener el daño si se le diera la oportunidad, ahorrando así mucho dolor, pérdida y gasto innecesario. Sabes que su digestión, y por consiguiente su salud general, están sufriendo por esta negligencia. Y sin embargo, sigues aplazando la fecha. Todo esto significa la molestia de fijar citas, el sacrificio de una cierta cantidad de tiempo y el gasto de dinero. Además, es desagradable, por no decir otra cosa, por lo que has estado ignorando esta situación, dejando que empeore. O puede ser que exista alguien con quienes debes ir a hablar. Sabes que si consigues despertar su interés, se producirán muchos negocios rentables. Sin embargo, has pospuesto el encuentro más de una vez porque es un hombre de mucha importancia y tiene antipatía por gente como tú. Sabes que si lo ves, lo más probable es que te desprecie sin piedad y que no se produzca ningún negocio. Por estas dos razones, has evitado lo que al parecer sería una entrevista desagradable. Cualquiera que sea el deber tan satisfactorio que decidas realizar, debes preparar el camino mediante negaciones y afirmaciones. Para tu visita al dentista, puedes negar y afirmar lo siguiente. No hay nada que temer en el dentista. No hay nada que pueda hacerme que no pueda soportar sonriendo. Por lo tanto, di, mañana a las 11 de la mañana pediré una cita con el doctor. Él dejará mi dentadura en un orden espléndido y esto beneficiará mi salud. Después de repetir la afirmación varias veces, visualiza una imagen tuya en tu oficina. Te ves mirando el reloj de tu mesa. Son las 11 en punto. Te ves cogiendo el teléfono y llamando al doctor y te escucha solicitando una cita. O te ves enviando un mensaje a tu dentista para pedirle una cita. A continuación, te imaginas en perfecto estado de salud y con la dentadura en perfectas condiciones. Al día siguiente no tendrás ninguna dificultad para llevar al cabo lo que has afirmado. Si es una entrevista difícil lo que decides realizar, haz la afirmación durante tres días, o incluso siete si es posible, antes de que el encuentro se produzca. Tienes que hacer lo siguiente. Elévate mentalmente a tu mundo mental perfecto y niega el miedo. Di estas palabras. Soy una criatura mental perfecta y radiante. Soy uno con la mente universal e infinita. Por lo tanto, estoy repleto de valor. No le tengo miedo a nadie. El sábado a mediodía o a cualquier hora que haya coordinado la entrevista, me veré con el señor importante. Él escuchará lo que tengo que decir y el resultado de la entrevista será muy bueno para mí. No lo hago por medio del poder hipnótico, el cual es malo, ni por la dominación de la mente, sino por la ley de la atracción. Después de afirmar de la manera habitual, visualiza tu entrevista. Imagínate conversando con ese señor de mucha importancia que parece interesado en lo que dices. Mírate a ti mismo totalmente a gusto y con total naturalidad en tu comportamiento. Imagínate a sí mismo terminando tu entrevista con éxito. Hace esto con mucha seriedad cada noche y cada mañana hasta que la entrevista se realice. Cuando ocurra, descubrirás que será más satisfactoria de lo que jamás pudiste pensar o esperar. Cuando hayas aprendido de este modo a actuar con valor y decisión, podrás dejar de utilizar las afirmaciones para asuntos tan pequeños y utilizarlas para cosas más importantes. A medida que progreses en el pensamiento científico, encontrarás que ante ti se presentan maravillosas posibilidades. De modo que siempre encontrarás un uso adecuado al que puedas dedicar todas las negaciones y afirmaciones. A medida que avanzas en el conocimiento y poder, puedes transferir tus afirmaciones a problemas más difíciles. Tu carácter crece constantemente en fuerza y potencia, y las cosas que en un momento parecían imposibles se volverán fáciles de realizar, aunque siempre habrán nuevos campos que conquistar. No hay límite para la vida de la mente. Antes de cada afirmación, realiza la gran negación de limpieza mental. No existe el mal, y su afirmación complementaria. Solo existe el bien infinito. Cada vez que hagas uso de estas palabras, habrás quitado algo malo de tu vida y en su lugar habrás puesto algo bueno. No importa si la utilizas cien veces al día, su uso nunca será excesivo. El mundo visible es descrito por algunos profundos pensadores y metafísicos, como el cielo oscurecido por una niebla de materia y maldad, a través de la cual se ve con debilidad y falsedad. Si esto es así, y hasta cierto punto es cierto, entonces cada vez que se hace uso de esta gran negación y afirmación limpiadora se disipa parte de la niebla, de modo que se puede ver el cielo un poco con más nitidez. Más allá de todo esto, lo importante es que es cierto que el uso de la negación del mal y la afirmación del bien eliminan el mal y lo sustituyen por el bien, de modo que la vida se vuelve más feliz, más brillante, más próspera y armoniosa. Incluso las flores y los árboles y las personas que nos rodean se vuelven mucho más bellos y amables que antes. El mundo y la vida son extraordinariamente bellos, pero esto no es así si el pesimismo cubre tu visión. Si la vida y el mundo no son fascinantes para ti, es porque tus ojos están oscurecidos por una niebla de maldad, o tu mente se encuentra nublada para que no puedas percibir y comprender correctamente. Si niegas el mal y afirmas el bien en cada momento posible, provocarás que cada vez que lo hagas, la belleza y la grandeza de la vida y del mundo sean más evidentes para tus sentidos. Si perseveras todos los días, semanas y meses, llegarás a esa etapa en la que verás las cosas tal como son, cara a cara. Entonces no podrás encontrar una palabra adecuada para describir todas las maravillas que vas a encontrar. Y no solo la belleza y el encanto, la felicidad, la alegría y el contento vienen a través de la negación del mal y la afirmación del bien, sino que lo mismo se aplica a las circunstancias. Las circunstancias pobres o difíciles o desagradables son todas malas. La pobreza, la carencia y la necesidad son como la enfermedad muy ajenas a lo que conocemos como bien. Mediante la negación del mal expulsamos todas estas condiciones indeseables de nuestras vidas y mediante la afirmación del bien atraemos a nuestras vidas el verdadero éxito y la prosperidad y la liberación de todo tipo de carencias y limitación. Cada vez que hacemos esto, mejoramos un poco nuestra vida. Es mediante el uso constante y continuo que detenemos las olas del mal y avanzamos en la dirección correcta. Por eso la siguiente negación. No existe el mal. Y la afirmación, solo existe el bien infinito. Deberían formar parte de tu vida así como lo hace la respiración. Continúa con los mismos ejercicios generales de afirmación y visualización y realiza sus propias negaciones y afirmaciones a medida que las necesites cada hora del día. Meditación. Agarra una simple flor. Examínala cuidadosamente. Observa su pureza y su dulce belleza. Todos los poetas que han existido jamás han sido capaces de describir adecuadamente su belleza y fresca pureza. Esta flor es una expresión de la vida universal de la mente. Como yo soy una expresión de la vida universal de la mente. Por lo tanto, somos hermanos y hermanas. Solo existe una vida y una mente, la universal. Y esta flor y yo no somos más que expresiones individuales de esa vida y mente. Esta flor es una mensajera de lo invisible. Me dice que no existe el mal. La inteligencia que produjo este hermoso emblema no puede ser malvada, no puede producir el mal. Por lo tanto, no existe maldad. Solo la que se encuentra en mi propia mente animal. Por eso oigo la voz de la flor decir con acentos plateados, no existe el mal, solo el bien infinito. Y me siento feliz. Apéndice. Continúa practicando la concentración en un pensamiento o imagen excluyendo todos los demás pensamientos e imágenes hasta que la mente esté perfectamente en calma. Cuando lo hayas dominado a la perfección y no antes, podrás empezar a hacer uso de esta maravillosa inteligencia que has colocado a tu servicio. Esto se explica con más detalle en otra lección. Pero para que puedas empezar a obtener resultados de inmediato, se da la siguiente instrucción. Justo cuando te estés quedando dormido, tranquiliza tu mente de la manera indicada. Y cuando lo hayas logrado, pon tu problema ante tu mente y realiza la afirmación de que mientras duermes, tu mente subliminal resolverá tu problema y te dará la respuesta durante la mañana. A continuación, elimina el asunto de tu mente y vete a dormir. Por la mañana, cuando estés despierto, evita preocuparte por tu problema. No pienses en él con nerviosismo. En lugar de esto, haz que tu mente esté tranquila como antes y la respuesta llegará solita. Si has sido un estudiante primerizo de la Biblia, puedes llegar a la respuesta en forma de texto. Si has sido educado en proverbios y la sabiduría terrenal, puede llegar en forma de algún viejo refrán. O para algunos, puede venir en forma de un susurro. En cuanto más practiques esto y utilices con más frecuencia esta facultad, los recuerdos serán más claros y seguros. Capítulo 6 Escucha esta lección tantas veces como puedas. Encuentra el tiempo adecuado para hacerlo. Ya que no se puede asimilar todo en una sola escuchada. Mantén en tu mente una imagen definida del éxito que has planificado. Si es dinero lo que deseas, entonces imagina el dinero en abundancia derramándose en riachuelos sobre tu escritorio. Si es salud lo que necesitas, ten una imagen de salud perfecta siempre ante tus ojos mentales. Si lo que deseas es un negocio millonario, entonces obsérvate mentalmente en una oficina perfectamente acondicionada, recibiendo a muchos clientes adinerados, y míralos esperando con paciencia su turno para verte. Sin importar lo que desees, ya sea un invento, un genio, un amor, unos amigos, una casa, unas tierras o un servicio a los demás, imagínalos de forma clara y nítida, y mantén esta imagen en tu mente, invocándola constantemente, y cada vez que lo hagas deja que la visión te emocione y te llene de placer. Cuando invoques la imagen, afirma lo siguiente, yo soy el éxito, y cree que ya es tuyo. Sigue afirmando y visualizando el éxito, y seguramente éste vendrá en una mayor cantidad, en proporciones que nunca antes te imaginaste. Te deseo el mayor éxito posible. La mente objetiva o consciente es la mente de los sentidos. Aprende de los libros, las personas, la experiencia y los experimentos. Razona sobre las cosas aprendidas y los pensamientos que has recibido de una variedad de fuentes, y habiendo emitido juicio, rechaza algunas cosas como error y acepta otras como verdad. Las cosas que se consideran verdades se transmiten a la mente subconsciente para ser agregadas a su almacén de memoria y experiencias. Lo que se transmite a la mente subconsciente se convierte en acción. Por lo tanto, si se tiene pensamientos inmorales o impuros, inmediatamente se producen cambios físicos en el cuerpo, los cuales son estos pensamientos transformados en acción por la mente subconsciente. Por lo tanto, si uno se llena constantemente de esta clase de pensamientos, llegará un momento en que la mente subconsciente te obligará a entregarte a prácticas inmorales. Por eso, hay muchas personas que aparentemente han sido morales y han tenido buen comportamiento durante toda su vida, pero de repente caen en una evidente inmoralidad. Esto es una gran sorpresa y provoca mucha angustia a los familiares y amigos. Piensan que se trata de una transformación repentina o que se debe a una cierta tentación o a la influencia maligna de cierta persona perversa. Pero, sin embargo, no se debe a ninguna de estas cosas. Es simplemente el resultado de un mal pensamiento. Los malos pensamientos producen malas acciones. Estos pensamientos también atraen otros pensamientos tan malignos como ellos mismos. Del mismo modo, una persona que se entrega a un pensamiento malo atrae a otras personas con carácter parecido. Hay una ley que recorre el universo y que se cumple inalterablemente. Lo semejante atrae a lo semejante. Piensa en el mal y seguramente atraerás a otros igual de malos, que harán que no dejes de arrastrarte. Si un hombre tiene malos pensamientos, sus palabras y acciones también serán malas. Si tiene malos pensamientos, atraerá a personas aún peores que él. De la misma manera, si tiene pensamientos de fracaso, si dudas de tu capacidad para el éxito, si crees que aparecerán circunstancias que hundirán tu negocio, entonces atraerás corrientes de pensamiento de fracaso que alejarán el éxito. Y no solo eso, sino que atraerás a personas de naturaleza parecida, cuyo pesimismo contribuirá a completar tu malestar final. Lo semejante siempre atrae a lo semejante. Así es que los fracasados siempre están juntos. Al igual que los hombres exitosos siempre atraen a otros con la misma mentalidad. La frase, los pájaros de una pluma se juntan, esconden una ley inalterable. Es la misma ley que hace que sea imposible pensar en la enfermedad o tenerle miedo, la dolencia o la mala salud, sin atraer hacia uno mismo corrientes de pensamiento de naturaleza similar que hacen vibrar algunas células en la mente subconsciente, produciendo así la misma enfermedad. Y no solo al pensar así se produce la enfermedad, sino que también atraes a las personas enfermas, que aportan con su perspectiva mental enferma, a hacer que su enfermedad se fije con más firmeza. Lo contrario es, por supuesto, igualmente cierto. Si tienes pensamientos puros, atraerás pensamientos similares del espacio, y serás fortalecido y bendecido por ello. Por esta misma ley atraerás a personas de mentes elevadas que te ayudarán en tu camino hacia la elevación. Si tienes pensamientos hermosos, atraerás una corriente constante de pensamientos de la misma naturaleza, y reunirás en entorno tuyo a amigos de carácter noble e inspirador. De la misma manera, si te permites que solo se mantengan en la mente pensamientos de éxito y ahuyentas todos los que están relacionados con el fracaso, atraerás hacia ti una medida completa de pensamientos de éxito. Estos fortalecerán tu determinación y te inspirarán para que siempre te esfuerces. Por la misma ley, también atraerás a hombres y mujeres de mente exitosa. Serás buscado por alguien de éxito, que además cargarán con oportunidades para que tu éxito sea más abundante. Una vez más, si solo piensas en la salud y la perfección y eliminas por medio de la negación todos los pensamientos de enfermedad, si te elevas hacia tu mundo perfecto de la mente y te das cuenta de que no hay tal cosa como la enfermedad, el dolor, la mala salud o la enfermedad, sino que en su lugar hay únicamente infinita protección y abundante salud, entonces no solo la salud se manifestará en tu cuerpo, sino que también atraerás a personas felices, radiantes, de mente sana y de cuerpo sano, que te inspirarán y ayudarán en todas las etapas de tu vida. Por lo tanto, te darás cuenta con facilidad lo importante que es permitir la entrada de pensamientos correctos en la mente subconsciente. La voluntad y la mente consciente están como vigilantes en la puerta de la mente subconsciente. A ellos les corresponde la importante tarea de decidir lo que debe o no debe entrar. Todo tipo de pensamientos y sugestiones, contrarios a nuestro bienestar, aparecen en nuestro camino y nos atacan por todas partes. Pensamientos malignos tratan de entrar en nuestras mentes en todo momento. Los libros, las revistas, el pensamiento de la humanidad, el punto de vista mental de los amigos y conocidos, todo está en contra de nuestro desarrollo mental. La actitud mental de la persona común no es inspiradora. No sugiere el éxito, sino que expresa en el mejor de los casos una simple aceptación pasiva de la vida. Se aceptan como las cosas que vienen. No es muy frecuente encontrarse con alguien que sea consciente de que es el dueño de su destino, capitán de su alma. ¿Cómo se puede entonces escapar de toda esta atmósfera mental que es mortífera y destructora? Primero, como hábito de pensamiento, debes separarte de la multitud. Debes excluir por completo sus pensamientos pesimistas que creen en las circunstancias, pensamientos débiles y fracasados, y en su lugar, vivir en un mundo completamente diferente, el mundo interior de tu propio pensamiento creativo. Si te encuentras con un pensamiento noble o inspirador, y más tarde serás el receptor de una corriente continua de los mejores pensamientos que el mundo haya conocido, déjalo entrar. No me refiero a que debas despreciar a los que te rodean, pues nada es más destructivo o despreciable que eso. Debes juntarte con tus compañeros, y mientras te mantienes firme ante los pensamientos inferiores y débiles, trata de elevar sus mentes con tus propias influencias llenas de esperanza. Cuando un amigo hable como si el fracaso fuera una posibilidad en su vida, sugiere en cambio que el éxito está buscándolo. Cuando la gente está triste, trata de animarla con sugerencias esperanzadoras. Cuando vean el lado oscuro de la vida, muéstrales el lado bueno y luminoso. Cuando estén furiosos y griten contra todo, trata de controlar las aguas turbulentas. Intenta animar a la gente y rechaza con resolución las sugerencias de sus mentes. La mayor cura para la atmósfera mortífera de duda e impotencia, de ignorancia y materialismo, de miedo y fracaso, debido al hábito de pensamiento equivocado del mundo, es el uso de esa negación limpiadora de la mente, la cual es, no existe la maldad. Esta llega directamente a la raíz de todos los problemas y fracasos, de todo lo que es indeseable en nuestras vidas y lo destruye. La palabra mal abarca todo lo que en la vida no pertenece al bien más alto. El fracaso, la pobreza, el miedo, la enfermedad, el dolor, la mala salud o la infelicidad, todo lo que limita, confina, encadena y entorpece la vida, todo esto y mucho más se incluyen en estas palabras. Mediante esta negación toda esta atmósfera maligna es neutralizada. Y la mente queda limpia, lista para esta afirmación. Solo existe el bien infinito. Y estas dos palabras, bien infinito, cubren todo lo que podemos desear. La paz, poder, abundancia, salud, felicidad y alegría, éxito, logro, amor, servicio a toda la humanidad. ¿Qué más se puede pedir? Por lo tanto, júntate con tus compañeros, son tus hermanos y hermanas. Busca hacer todo el bien que puedas, pero limpia frecuentemente tu mente y tu pensamiento mediante el uso de la negación del mal, y construye tu carácter, tu vida y tus circunstancias mediante afirmaciones del bien infinito. Sin embargo, mientras te encuentras junto con esos hombres ordinarios, serás como un polo opuesto, sin importar que tengan algo de nobleza o encanto. El hecho de que estés siguiendo este curso demuestra que no eres como los demás. El hecho de que tomes un curso da formación metafísica, señala que eres un tipo diferente a la multitud, que estás marcado para distinguirte y progresar. Segundo, todo lo que leas debe ser examinado y criticado. Debes recordar que los libros, los periódicos, las revistas, las cartas, transmitirán sugerencias a tu mente subconsciente y con el tiempo se traducirán en acción, a menos que los impidas deliberadamente. Por lo tanto, si lees libros de pasión, tu vida se desequilibrará y tal vez naufrague por las ráfagas del deseo violento, que pidan a gritos ser satisfechas. En cambio, si lees libros escritos por mentes elevadas, recibirás pensamientos que son capaces de inspirarte y fortalecerte. Por lo tanto, debes elegir bien tus lecturas. Lee la mejor literatura y no aceptes como verdad todo lo que leas. Rechaza con decisión cualquier idea que no está de acuerdo con tu nueva concepción de vida. Todos aquellos pensamientos que conciben al hombre como una marioneta de poderes ajenos a él, o que es el entretenimiento del destino y la víctima de las circunstancias, deben ser rigurosamente rechazadas. Todo lo que ayude a reforzar tu nueva concepción de la vida, es decir, que todas las cosas están en tu poder y que tienes la capacidad para vencerte a ti mismo y a todas tus dificultades, y así hacer que tu vida sea maravillosa. Todo aquello que refuerce esta actitud mental debe ser aceptado. La voluntad y la mente consciente están en la puerta, vigilando cada pensamiento, examinando cada sugerencia. Tómalo todo y examínalo a la luz de tu nuevo conocimiento, y aleja todas las cosas que no sean capaces de pasar la prueba. Nunca podrás tener éxito si permites que ingresen en tu subconsciente pensamientos de debilidad, fracaso o miedo. La única característica sobresaliente que distingue a los hombres exitosos es su absoluta creencia y su fe en su propia capacidad para triunfar. Los pensamientos de fracaso o de miedo jamás ingresan en la mente del hombre verdaderamente exitoso. Si logra examinar el carácter de cualquier hombre de este tipo, encontrará la siguiente característica dominante, una fe absoluta en su propio éxito y una ausencia total de miedo o debilidad. Por lo tanto, es cierto que nunca podrás tener éxito si permites que la duda y el miedo lleguen a tu mente. Únicamente cuando hayas expulsado el miedo y la duda por medio del control mental, podrás adentrarte en el camino que lleva hacia el éxito. Algunos hombres triunfan y no son conscientes de las leyes que rigen el éxito. Trabajan inconscientemente de acuerdo con la ley, más por instinto que por conocimiento. Es porque son naturalmente hombres de mucha fe y valentía que han llegado a tener éxito. Por lo tanto, tú también, para alcanzar el éxito, debes tener una gran fe y un valor inquebrantable. Fe en el poder que hay en tu interior y un coraje que nace del conocimiento. De este modo, podrás tener las mismas condiciones que cualquier otro hombre de éxito. De hecho, estarás mejor equipado que el hombre de éxito natural, ya que la posesión de conocimientos te permitirá evitar muchos errores en los que él podría caer por ignorarlos. Por lo tanto, mientras leas, debes cerrar los ojos a todas las sugerencias que vayan en contra todo el conocimiento que recién has encontrado. Tercero, mediante la negación y la afirmación se crea una nueva perspectiva mental. Mediante la negación obtenemos un alivio inmediato de nuestros problemas. Por ejemplo, si cuando te duele algo, niegas que existe ese dolor en tu mundo mental perfecto y te elevas por encima de la vida ordinaria de los sentidos y te das cuenta de que tú, tu yo mental superior, eres una mente perfecta o criatura mental, incapaz de ser atacada por el dolor, entonces el dolor desaparecerá de inmediato. Del mismo modo, sin importar cuál es el problema al que te enfrentes, mediante la negación obtienes un alivio inmediato. La negación elimina el mal pensamiento, el cual es la causa de todos los problemas, y limpia y purifica la mente preparándola para la afirmación. La afirmación debe ir siempre precedida de una negación necesaria. Si vas a afirmar sobre la salud, entonces primero debes negar la mala salud, la enfermedad y el malestar. Si vas a afirmar el éxito, niega primero el fracaso. Si deseas la prosperidad y la abundancia, niega primero la pobreza y la carencia, a fin de que la mente esté preparada para esta afirmación. Yo soy el éxito, me pertenece en la prosperidad y la abundancia. Pero seguramente te preguntarás, ¿cómo puedo afirmar con verdad que soy lo que yo sé que en verdad no soy? La respuesta es la siguiente. Existen dos tú. Está el tú infinito, exterior, superficial y material, y después está el gran y glorioso ser interior espiritual y mental que es el verdadero tú. El primero es un reflejo débil y simple del segundo. Este glorioso y real tú es perfecto y habita en un mundo mental perfecto. Cuando afirmas en él que tú eres perfecto, te refieres al tú real y sublime, y solo estás diciendo la verdad. Cualquier cualidad buena que afirmes es muy cierta, porque tú, tú mismo, el verdadero tú, es perfecto. Al negar el mal y la imperfección, y por el contrario afirmar la perfección infinita, destruyes el mal en tu vida material y lo colocas en armonía con la vida perfecta. Por lo tanto, lo que afirmas en tu mundo mental perfecto se manifiesta después y a veces instantáneamente en tu mundo material. Un escritor define la afirmación como una declaración de la verdad utilizada conscientemente para convertirse en el poder que dirija la expresión de la vida. Esta es una definición buena y verdadera. Los científicos dirán que la mente sumergida del hombre actúa únicamente por su gestión. Tan poderosa es la mente oculta y se encuentra tan sometida a la sugestión, que tenemos en las afirmaciones un arma de extraordinario poder para el bien, y en la sugestión nativa un poder terrible para el mal. Cuando utilizamos una afirmación, hacemos una declaración de la verdad que, si se repite con suficiente frecuencia, se hundirá en los escondites de nuestra mente y se convertirá en parte de nuestra propia vida. Impulsará las fuerzas ocultas de nuestra mente a la actividad y las guiará hacia el camino de los grandes logros. Si en el pasado ha sido un fracaso, entonces al afirmar constantemente yo soy el éxito, cambiarás poco a poco la débil actitud de miedo y de rápida resignación de tu mente material y construirás en su lugar la perspectiva mental de valentía, alegría, optimismo y creencia en tu capacidad para tener éxito. El fracaso o la falta de éxito en la vida no se debe, como ya he señalado, a las circunstancias externas, sino que simplemente es una debilidad del carácter. Mediante afirmaciones puedes fortalecer tu carácter y hacer que sus antiguos puntos débiles sean los más fuertes de tu armadura. Es por medio de las afirmaciones, entonces, que el hombre puede controlarse a sí mismo, construir su carácter y modificar su propio destino. Fue por esta razón que en tu primera lección te otorgué el poder de la afirmación. Y te di esta frase que es una combinación de la negación y la afirmación. La vieja vida está muerta. He entrado en la nueva vida de éxito y poder. Con esta afirmación, si se aplica conscientemente y se persevera en ella, eliminas la vieja vida de fracaso y éxito a medias, y al mismo tiempo sales definitivamente hacia una nueva vida de poder y realización. Como consecuencia, apreciarás la vida de una manera diferente. Actuarás distinto y atraerás a un tipo diferente de personas. Pronto empezarás a ver las evidencias de la verdad de estas enseñanzas manifestadas en tu vida y circunstancias. Por lo tanto, mediante las afirmaciones puedes defenderte de las sugerencias dañinas que se te presentan en cada instante. Por medio de las afirmaciones se construye la actitud mental valiente, confiada, esperanzada, alegre y absolutamente segura, ya que es el único tipo de mente que puede tener éxito con mucha facilidad. Cuando comienzas a observar las evidencias del funcionamiento de tu nuevo poder, te sientes elevado de una manera extraña y maravillosa. Sientes como si fueras conducido por poderes invisibles hacia adelante, hacia el éxito. Es como si una fuerza te empujara por la espalda y te motivara a avanzar hacia la meta de tu destino. Por lo tanto, persiste y sé constante en tus afirmaciones. Sigue buscando tareas difíciles y que sean desagradables para ti, aunque muy necesarias. Y ayúdate del poder de las afirmaciones realizadas. Haz afirmaciones que se adapten a tus necesidades específicas. Si eres demasiado enérgico y te inclinas a correr en pedazos, y te apresuras y desgarras y pones tus propios nervios y los de todo el mundo al límite, afirma lo siguiente. Estoy perfectamente calmado, frío y tranquilo. Me niego a excitarme o a ponerme nervioso. Trabajo tranquila y metódicamente. A continuación, imagínate trabajando de forma calmadamente, de forma fría y sosegada, sin prisas, nerviosismo o excitación. Verás que tu trabajo avanza mucho mejor o con un ritmo adecuado. Si por el contrario te sientes tentado a ser perezoso o lento, afirma lo siguiente. Soy la personificación del trabajo y la energía. Estoy ocupado desde la mañana hasta la noche. Luego imagínate trabajando duro, haciendo una buena labor en abundancia. Observarás que esto te ayudará enormemente a pegarte a tu tarea y a seguir pegado a ella día tras día. De esta forma tienes a tu alcance el poder por el cual puedes superar toda debilidad de carácter. Una llave que abrirá toda puerta. Un arte que la palabra mágica que abre el escondite del tesoro ilimitado de la mente universal. Mediante el uso de este maravilloso poder puedes convertir el fracaso en éxito, la pena en alegría, la enfermedad en salud y la mediocridad en genialidad. Para ti todo es posible. La fuerza del propósito y la alegría del todo. Todas las glorias de una vida de autodominio. Tienes la posibilidad de probar las delicias del cielo mientras estás en la tierra, ya que el paraíso y el infierno se encuentran en tu interior. No son más que simples estados mentales. Aquel que alcanza la deslumbrante cumbre del autodominio, que puede imponerse sin miedo, sin ser perturbado por las cosas que fastidian y desgarran los corazones de los hombres, que es dueño de sus pasiones, de sus emociones, de sus circunstancias, de su vida. A esa persona le ha llegado aquello que el mundo anhela y por lo que tanto se ha esforzado en vano. Aquello que los filósofos, los poetas, los sabios han hablado y escrito durante siglos y que sin embargo nunca han sido capaces de conseguir. El que se vence a sí mismo vence al mundo. Todos sus tesoros se derraman a sus pies. Todas las fuerzas divinas se apresuran a servir a su alegría eterna. Querido escucha, todo esto es para ti. Persevera con las afirmaciones y practica los ejercicios de visualización que se enseñan en este curso. Y nunca dejarás de tener éxito más allá de lo que has podido soñar. Para los ejercicios de visualización, imagina el marco de la ventana de tu habitación. Recorre con tu vista la madera de la que está hecha. Paso a paso, proceso a proceso, hasta su forma original. El árbol en el bosque. Visualiza con claridad en cada etapa. No pierdas ningún detalle. Meditación. En el futuro voy a cerrar los ojos ante las imperfecciones de otras personas y me esforzaré sólo por ver sus puntos buenos. Todo el mundo tiene rasgos adorables en su carácter. Incluso el caso más duro tiene en alguna parte un punto blando. Por lo que en el futuro buscaré únicamente los rasgos positivos y los puntos blandos. En todos descubriré algo que pueda admirar y reverenciar, algo que amar. Y no me detendré en las personas. También hallaré el bien en cada circunstancia, en cada dificultad, en cada fracaso. Buscaré el bien en cada hoja de hierba, en cada flor que se abre, en el viento que sopla y en el sol que calienta mi mejilla. Con lluvia o con sol, con buen o mal tiempo, observaré el bien en todo. Veré la perfección que permanece en todas las cosas. De esta manera construiré una nueva comprensión, un amor más extenso y con más alcance, una conciencia más grande y amplia, porque todos son mis hermanos. Cada uno forma una parte del todo único. Somos uno con el otro y con la vida y con la mente universal de la que uno forma parte individual. Apéndice Continúa motivando a tu mente subliminal para que resuelva tus problemas. No te desanimes por los fracasos. Simplemente inténtalo de nuevo hasta que consigas lo que quieres. Una advertencia. Después de recibir tu propuesta durante las primeras horas de la mañana, cuando te pones a trabajar o a practicar, o cualquiera que sea tu trabajo, puedes pensar que la respuesta que te llegó como un destello de inspiración debe ser un error, ya que parece muy opuesta a la sabiduría ordinaria. No te engañes. Lo que has recibido por inspiración es la más sublime sabiduría. Y la llamada sabiduría que ahora busca revertir la decisión te llevará, si la sigues, a la confusión y al desastre. La sabiduría infinita siempre parece una tontería para el hombre finito. Continúa manteniendo una visión de gloriosa salud y eterna juventud ante tus ojos mentales. Niega la enfermedad y afirma la salud sin cesar, no de forma forzada, sino con confianza y convicción. Capítulo 7 Para el hombre de la calle ordinario, un pensamiento es una nada que está en el aire, un simple destello en la conciencia. Viene, se va y se acaba. Sin embargo, el estudiante de la mente sabe que el pensamiento es el poder más grande, una fuerza que controla todas las demás fuerzas. Un escritor estadounidense al referirse a la mente universal dice lo siguiente. Piensa y los soles toman forma. Quiere y los mundos se desintegran. Ama y nacen las almas. Con esto se comprende, pues, que el pensamiento es el origen del universo visible. Todo lo que vemos a nuestro alrededor es el resultado del pensamiento. Incluso podemos profundizar y decir que todas las fuerzas invisibles que mantienen la maravillosa maquinaria del universo funcionando a la perfección y sin problemas son las energías del pensamiento de la misma mente universal. Como ocurre en el macrocosmos, pasa igualmente en el microcosmos. La mente subliminal del hombre es la misma en esencia que la mente universal del universo. La diferencia no es de tipo, sino de grado. En nuestro mundo, nuestras circunstancias, nuestra vida y en nuestros cuerpos, somos superiores, es decir, tenemos en nuestro interior el poder que puede hacernos supremos si lo dirigimos bien. Este poder es el pensamiento. El pensamiento no es tan sutil y escurridizo, que ha sido considerado imposible de controlar por la mayoría de hombres. Pero por otro lado, los filósofos, sabios y líderes más importantes en la historia del mundo, sí han podido comprenderlo. Todo lo que lograron lo hicieron gracias al poder del pensamiento. Y esto fue posible porque habían aprendido el arte de controlarlo. Lo que el hombre ha hecho, el hombre puede hacerlo. Estas palabras nunca fueron tan ciertas como la son ahora. Porque la ciencia de la mente se está difundiendo en el extranjero, y se tiene el conocimiento que es una posibilidad científica que las personas corrientes aprendan a controlar sus propios pensamientos. El Dr. Abrams, en su libro más importante titulado, Nuevos conceptos en el diagnóstico y tratamiento, aplicación práctica de la teoría electrónica a la interpretación y el tratamiento de la enfermedad, describe las formas en cómo ha descubierto la energía del pensamiento y cómo ha podido medirla a través de un instrumento llamado biodinamómetro. Teniendo a una persona en una habitación con las puertas cerradas, y otras personas en habitaciones distintas, a 12 o más metros de distancia, se descubrió que uno de ellos podía afectar al otro mediante un ejercicio de pensamiento. La ira y la emoción produjeron una energía que produjo un efecto a una distancia de 25 metros. El Dr. Abrams también descubrió que hay tres grandes centros de energía en el cuerpo humano, el lado derecho e izquierdo del cerebro, que él domina las áreas psicomotoras derecha e izquierda, y las puntas de los dedos. Cuando el cerebro está activamente ocupado en el pensamiento, hay un aumento en la descarga de energía de las áreas psicomotoras, y también de las puntas de los dedos. De igual forma, se descubrió que las personas comunes descargan energía de una sola área psicomotora, pero que un gran pensador descarga energía de ambas. La cantidad de energía descargada de este modo puede medirse por el hecho que el Dr. Edwards Markham, el poeta, descargaba energía únicamente en su área psicomotora izquierda, equivalente a una resistencia de 60 ohmios. Como la energía descargada por un imán gigante, con una capacidad de elevación de 400 libras por pulgada cuadrada, es de sólo 32 ohmios, podemos hacernos una idea del inmenso poder de pensamiento que posee el hombre. El flujo de energía de las puntas de los dedos también son importantes a considerar. Durante todas las épocas, la imposición de manos ha sido reconocida como un acto de curación. Ahora se demuestra con medios científicos que ha sido simplemente el poder de la energía del pensamiento. Por lo tanto, te podrás dar cuenta de que el pensamiento, lejos de ser una nada en el aire o un simple destello de la conciencia, es una fuerza maravillosa y potente, la más maravillosa y potente de todas las fuerzas que conocemos. El hombre es una pequeña parte individualizada de la mente universal, igual en esencia, pero infinitamente menor en grado. Así como la mente universal se expresa a través de todo el universo, el hombre cuando despierta sus propios poderes interiores, se expresa por el poder de su pensamiento, a través de su cuerpo, trabajo, circunstancias y su propia vida. Hasta aquí puede llegar, no más. En sí mismo, una personificación del universo y fuera del universo en miniatura no tiene jurisdicción. Con esto quiero decir que el hombre tiene el poder de hacer lo que quiera con su propia vida, pero no tiene derecho a dominar a otras personas ni a interferir en vidas ajenas. Menciono esto porque existe una práctica perjudicial que se enseña hoy en día. Se conoce como dominación mental. Se dice que utilizando lo que se llama la mirada hipnótica, por telepatía y la sugestión, se puede dominar a otras personas. Esto es muy cierto. Es posible hacerlo y en realidad ya se están poniendo en práctica. Es precisamente el mismo método que practican ciertos criminales en América. Utilizando este método se quitan las propiedades y dinero a otras personas, haciendo que firmen documentos que no desean firmar, obligándolas mediante la dominación mental. Nadie está a salvo de esta gente peligrosa. Mientras estás sentado en una sala pública o en un teatro, alguien puede estar detrás de ti concentrando su mirada hipnótica sobre tu nuca. Cuando recibes la visita de un vendedor ambulante, puede estar utilizando su arte negro de dominación mental para presionarte a actuar en contra de tu mejor razonamiento, solo para poder obtener un beneficio temporal. Este tipo de cosas no solo se ponen en práctica, sino que se enseñan en Estados Unidos como en diversos países. Menciono esto para prevenirte contra estas prácticas. En primer lugar, para que puedas evitar ser hipnotizado por estas personas. Y en segundo lugar, para que nunca, bajo ninguna circunstancia, utilices tus fuerzas mentales con el fin de dominar a otras personas. Quien vende sus poderes mentales de esta manera solo se acerca al desastre. Utilizar así los tremendos poderes de la mente es destruirse a sí mismo, en cuerpo y en alma. Todos los que se sumergen en estas prácticas están creando para sí mismos un infierno de problemas. Los poderes de la mente son como la electricidad, la cual si se usa de acuerdo con ciertas leyes, produce resultados beneficiosos. Pero si se utiliza en contra de estas leyes, puede quemar, mutilar o destruir. Lo mismo ocurre con los poderes de la mente. Si se utilizan correctamente conducen al éxito, a la felicidad y a todo tipo de logros. Pero si se utilizan mal, pueden convertirse en polvorar. El hipnotismo y la dominación de la mente están siendo utilizados y enseñados con tanta amplitud que es aconsejable trabajar siempre contra ellos. En realidad, son un renacimiento de la magia negra que existe en la antigüedad. La hechicería, la brujería, la nigromancia y la taumaturgia son las prácticas del mismo poder. Y todos aquellos que las usan traen la destrucción sobre sí mismos. La brujería, la magia negra o el hipnotismo, o como quiera llamarse, es realizada por la mente inferior del hombre. El ser superior, la criatura mental o espiritual perfecta, el verdadero ego, no tiene nada que ver con ello. Por eso la curación hipnótica es siempre perjudicial. Si una persona se cura utilizándola, en unos tres meses reaparecerá la misma enfermedad o se manifestará una nueva y peor. Pero la curación hecha por la mente perfecta superior y que forma parte de la mente universal infinita, que a su vez forma parte del principio infinito del bien, es permanente y no puede tener ninguna recaída. Con esto, observamos que la mente superior es infinitamente más poderosa que la inferior. Por lo tanto, el hipnotismo y la dominación mental pueden ser superados y protegidos mediante el uso de los poderes mentales superiores. Para combatir el hipnotismo, es necesario vivir lo más que se pueda en la atmósfera del perfecto mundo de la mente, y también negar el poder del hipnotismo para así afirmar el perfecto poder de la perfecta mente universal de la que tú y tu ser superior forman parte. Si trabajas de esta manera, serás inmune a todo el hipnotismo, hechicería, brujería y cualquier mala práctica. La ley que mantiene el universo funcionando también es la ley de atracción. Es la ley que lo unió y que le evita que se desmorone. Los que practican la dominación de la mente actúan en directa oposición a esta ley inmutable. Están tratando de hacer por la fuerza lo que debería lograrse por la atracción, por lo que están provocando su propia desintegración mental, moral y física. Todo el universo, en todos sus planos, se rige por esta ley. En el mundo espiritual se llama la ley del amor. En el mundo mental, la ley de la atracción. En el mundo material, se conoce como la ley de la afinidad. Todas significan lo mismo, ya que en esencia son lo mismo. Del mismo modo como los electrones se reúnen en el espacio invisible para formar un átomo, así también los átomos se reúnen, y al vibrar a diferentes velocidades, crean lo que llamamos forma. Así se construye la materia de todas las formas bellas que observamos, simplemente por la ley de atracción. Esta ley es la que mantiene unida a toda la materia. Si fallara, las rocas volarían en mil pedazos, y todas las cosas se desintegrarían. Porque la fuerza que atrae un átomo a otro dejaría de funcionar. Lo mismo ocurre en el mundo mental. Todo funciona según esta ley. Debido a que lo semejante crea lo semejante, y lo semejante atrae a lo semejante, es posible revolucionar nuestras vidas por el poder del pensamiento. Los pensamientos, dijo Prentice Mulford, son cosas. Los pensamientos, dice The Sharper no son. Lejos de ser simples destellos cerebrales, son a juzgar únicamente por sus efectos entidades reales aparentemente compuestas de sustancia espiritual, cuya naturaleza está fuera del alcance del descubrimiento de nuestras facultades actuales. El pensamiento, dice Levi, no es un acontecimiento que muere en un mundo etéreo, supersensible e imperceptible. Tiene continuamente su semejanza y su repercusión en nuestro organismo. El pensamiento no es, dice Ralph Waldo Trine, como muchas veces se supone, una abstracción común indefinida o algo de naturaleza semejante. Es por el contrario una fuerza vital. Viva, la más vital, sutil e irresistible del universo. En nuestros propios experimentos de laboratorio hemos demostrado el hecho espectacular de que los pensamientos son fuerzas. Tienen forma, calidad, sustancia y poder, y estamos empezando a descubrir que existe lo que podemos llamar una ciencia del pensamiento. También hemos descubierto que a través de la instrumentación de nuestras fuerzas de pensamiento tenemos poder creativo en la realidad. Se podrían citar a muchas más autoridades importantes sobre el tema, pero estas son suficientes para demostrar que los pensamientos son cosas, así como los edificios o las montañas. Es un gran error creer que una es más real que otra porque se puede ver con los ojos físicos, sentirla con las manos o golpearla con un martillo. Por el contrario, lo invisible es mucho más poderoso, duradero y contundente que cualquier otra cosa que puedas percibir con la vista. Lo que ves con tus ojos es sólo el efecto de causas mayores que son invisibles. Todo existe en lo invisible antes de manifestarse en lo visible. Y en este sentido es cierto que las cosas invisibles son reales, mientras que las cosas que se ven son irreal. Las cosas invisibles son la causa, las cosas vistas son el efecto, las cosas no vistas son eternas, las cosas vistas son lo inestable, lo transitorio. Los pensamientos entonces son entidades, cosas, fuerzas y poderes vitales sutiles. Ellos, como todos los demás y cualquier otra fuerza en el universo, están sujetos a la ley. Esta ley es la ley de atracción. Cualquier pensamiento que tengas atraerá hacia ti pensamientos con una naturaleza parecida. Si creas pensamientos buenos o malos, así determina si tu vida será una bendición o una maldición. Si tienes un buen pensamiento y te concentras en él, y por así decirlo, lo alimentas con tus meditaciones, no solo bendecirá y enriquecerá tu vida, sino que atraerá a una multitud de pensamientos con el mismo poder y belleza, los cuales se preocupan por cuidarte. De esta forma, si tienes pensamientos de éxito y los afirmas, y te aferras a ellos frente a una aparente derrota y fracaso, atraerás hacia ti un conjunto enorme de pensamientos poderosos, fortalecedores e inspiradores, que te elevarán por encima de tu dificultad y te conducirán, como si lo hicieran fuerzas invisibles, por el camino del éxito. Por otra parte, es igualmente cierto si tienes pensamientos débiles, inferiores, indignos o de fracaso, atraerás una multitud de pensamientos de carácter similar, que por su naturaleza serán una maldición para ti y arrastrarán hacia lo inferior. Al que tiene se le dará, al que no tiene se le quitará lo que tiene, es simplemente el funcionamiento de la ley de atracción. Piensa en el éxito y miles de fuerzas invisibles acudirán a ayudarte. Piensa en el fracaso y un sinnúmero de fuerzas provocarán tu fracaso. Si el pensamiento es el mayor poder de todos los poderes, la fuerza vital, sutil e irresistible del universo. Y si tus pensamientos tienen el poder de atraer otros pensamientos de carácter similar, entonces la elección de tus pensamientos es el acto más importante de tu vida. Al elegir tus pensamientos, escoges el éxito o el fracaso, la felicidad o la miseria, la salud o la enfermedad, la esperanza o la desesperación. Alguien que tiene una profunda visión de la naturaleza de las cosas, dice lo siguiente. Las cosas que vemos son apenas una fracción muy pequeña de las cosas que son. Las fuerzas reales y vitales que actúan en nuestras propias vidas y en el mundo que nos rodea no son vistas por la vista humana ordinaria. Sin embargo, son las causas que hacen que todas las cosas que vemos son simplemente los efectos. Los pensamientos son fuerzas. Lo semejante construye algo parecido. Y lo que es igual atrae lo mismo. Para uno gobernar su pensamiento es entonces determinar su vida. Por lo tanto, no creas a nadie que quiera enseñarte a vencer a otras personas y a dominarlas ya sea usando la fuerza de voluntad o el hipnotismo. Si quieres aprovecharte de otras personas y tener influencia sobre ellos por medio de la dominación, estarás yendo en contra de la ley del universo. Y esto únicamente puede llevarte a los resultados más desastrosos. La mirada hipnótica, la sugestión, nunca podrán traerte el éxito. Puede que produzcan una ventaja temporal y fugaz, pero ésta le guiará al desastre, ya sea en tu negocio o profesión, en tu cuerpo, tu vida o tu hogar. Mediante el uso correcto de tus fuerzas de pensamiento, puedes convertirte en un imán y atraer hacia ti todo lo que te mereces. Cada uno recibe lo que merece. A medida que mejoramos la calidad de nuestros pensamientos, nos hacemos acreedores de mejores resultados. Entre más nos hacemos dignos de mejores resultados, las cosas sublimes se dirigen hacia nosotros por la operación de la ley universal. Mediante el uso de las negaciones y afirmaciones cuidadosamente clasificadas, eliminamos el poder del mal hábito de pensamiento. Y en su lugar, creamos una nueva actitud mental, esperanzada, fuerte, alegre, exitosa y confiada. Una actitud mental que no conoce el fracaso, que nunca puede desanimarse, que se mantiene firme, sin miedo, en medio de las situaciones inestables de la vida. Una actitud mental que supera, conquista y logra. Una actitud mental que navega en un mar de pensamientos que son positivos, útiles y estimulantes, que son el producto de las mejores mentes de todas las épocas. De esta manera, todo se reduce a esto. Es mediante el uso de negaciones y afirmaciones y siendo perseverantes en su práctica, que se puede cambiar la vida, alterar las circunstancias y conseguir una ambición. Por medio de negaciones y afirmaciones, podemos dirigir nuestra corriente de pensamiento hacia el canal correcto. Por medio de negaciones y afirmaciones, podemos imprimir en nuestra mente subconsciente pensamientos que, al convertirse en acciones, nos dirigen hacia el éxito y todos los logros. Por medio de negaciones y afirmaciones, podemos romper la fuerza del mal hábito, y en su lugar, colocar hábitos que hagan que nuestra vida sea más noble y rica. Mediante negaciones y afirmaciones, podemos construir nuestro carácter, cambiando lo que era débil y dudoso por lo poderoso y estable. Mediante negaciones y afirmaciones, somos capaces de concentrarnos en pensamientos de poder, éxito y valor. Y todos estos, y a su vez, atraerán hacia nosotros una multitud de pensamientos parecidos. ¿Te das cuenta, querido escucha, del enorme y maravilloso poder que tienes en tus manos? Realiza negaciones y afirmaciones que se adapten a tus necesidades particulares. Afirma con anterioridad cualquier cosa que desees hacer, diciendo que lo harás cuando llegue el momento de realizarlo. Ante cualquier tarea desagradable o difícil que tengas ante ti, niega el fracaso y afirma que podrás hacerlo y que lo harás, ya que en tu mundo mental está realizado. Entonces, visualiza haciendo la cosa con calma y sin esfuerzo. Visualízate a ti mismo frente a un asunto difícil o desagradable, realizándolo con dignidad y facilidad. Cuando llegue el momento de la acción, tu éxito estará asegurado. Meditación. Concentra toda tu atención en las meditaciones. Si encuentras que tus pensamientos están deambulando por falta de poder de concentración, utiliza la siguiente negación y afirmación. En primer lugar, limpia la mente mediante la negación del mal y cálmala y fortalécela mediante la afirmación del bien. De este modo te habrás elevado a tu mundo mental perfecto. Respirando el aire puro de la perfecta libertad mental, ahora di lo siguiente. La desconcentración mental no puede afectarme. Soy una mente perfecta, que es parte de la gran mente universal que se encuentra en todas partes y trabaja a través de todo. Por lo tanto, mis poderes mentales son perfectos. Fue un error pensar que no podía concentrarme. Era simplemente un engaño de los sentidos físicos. Ahora sé que esto nunca podría ser cierto, porque soy una mente perfecta dotada de poderes semejantes a los de Dios. Después afirma lo siguiente. Ahora sé que puedo concentrarme en cualquier tema que se me antoje. Mis poderes potenciales son infinitos. Solo tengo que desarrollarlos. Solo tengo que intentar y tendré éxito. Trabajando de esta manera desarrollarás poderes de concentración enorme. Envío mis pensamientos a toda la humanidad y digo, queridos todos, los amo. Como los rayos de un reflector de luz, mi visión mental recorre todos los continentes e islas del mundo. Y visualiza a todos los pueblos enviándoles un gran rayo de amor y bendición. Luego se extiende por todo el firmamento y el sol y la tierra y el mar. Y el dulce aliento del cielo. Incluye a todos los animales y en las flores y la belleza. Avanza a través de mil puestas de sol y un millón de amaneceres fragantes bañados en rocío. De vuelta a la única fuente de toda la vida, afirmando de nuevo, los amo, los amo. Entonces, en mi corazón fluye una gran ola de paz, divina, una gran afluencia de la fuerza de amor acumulada del universo invisible. Y me sumerjo en un mar de bendición infinita. De esta manera, al bendecir a los demás, ayudo a hacer el mundo un poco mejor y en recompensa soy doblemente bendecido. Para el ejercicio de visualización de esta semana, agarra seis objetos pequeños y examínalos con mucho cuidado, uno por uno. Por ejemplo, si escoges un lápiz, míralo y observa en qué se diferencia uno del otro. Fíjate en su color y en su forma, ya sea redonda, hexagonal u ovalada. En su punta, si está afilada o no. En el nombre del fabricante y la marca comercial. En qué tipo de lápices. En su estado físico. Si tiene arañazos en la superficie del pulido. Todas estas y más características deben ser observadas minuciosamente. Examina cada objeto por separado con el mismo cuidado. Cuando los hayas analizado todos, cierra los ojos y visualiza cada cosa. Y mira cada característica y peculiaridad con la vista de tu mente, tal como lo hiciste con la vista física. Cambia los objetos por otros nuevos y diferentes cada día. Apéndice. Si no tienes suficientes conocimientos sobre un determinado tema y deseas adquirirlos, dile a tu mente subliminal qué es lo que necesitas. Entonces, ésta te proporcionará directamente los conocimientos que necesitas o te permitirá conocer el libro o el curso de lecciones que necesitas. De igual forma, en la solución de tus problemas, tu mente subliminal es capaz de presentarte una frase, que al leerla, te dirá la respuesta a tu dificultad. En cuanto más puedas calmar los sentidos y la mente objetiva y confiar en tu mente subliminal, tu sabiduría y tu comprensión serán mayores. En la carta que te he enviado esta semana, hablo de visualizar y afirmar el éxito que deseas demostrar. En este mismo sentido, mantén la imagen de la salud perfecta siempre en tu mente. Que sea una inspiración continua y una fuente de alegría radiante. Capítulo 8 Se han escrito y mencionado muchas tonterías sobre la ley de la atracción. A las personas se le ha enseñado con solemnidad que lo único que tienen que hacer es adoptar una determinada actitud mental, pensar en el éxito y la abundancia, y luego sentarse y esperar que la abundancia de todas las cosas buenas caiga del cielo. La locura de esto se puede percibir cuando encontramos que estos maestros de la abundancia y la opulencia tienen que trabajar para ganarse la vida, enseñando la misma cosa que, si en realidad existiera, les ahorraría toda la necesidad de trabajar. Suponiendo que esto fuera verdad, lo que es posible para uno sería posible para todos. Y si todos pusiéramos en práctica este método de ganar la vida, ¿quién trabajaría la tierra o fabricaría nuestra ropa? ¿Todo lo que necesitamos vendría del cielo? Incluso si esto fuera cierto y el hombre pudiera extraer todo lo que necesita por el poder del pensamiento del cielo, entonces nadie tendría nada que hacer. La vida se pulverizaría y la humanidad se extinguiría al no tener nada que hacer. La vida es acción. Si un hombre deja de trabajar, comienza a desintegrarse de inmediato, y pronto necesita dos metros de tierra para cubrir sus huesos. Cuando los hombres de negocios se retiran, mueren inmediatamente. Y aquellos que, habiendo nacido con riquezas, no tienen necesidad de trabajar para vivir, tienen que encontrar trabajo e interés de algún tipo para evitar su decadencia mental y física. No existe la posibilidad de obtener algo a cambio de nada. El principio del trato justo está en toda la vida y el universo. Un hombre de negocios que trata de obtener algo a cambio de nada, que en otras palabras, no da valor por su dinero, finalmente se encuentra sin clientes. Aquellos que tratan de evadir esta ley creando fideicomisos y combinaciones se darán cuenta de que sus ganancias mal obtenidas serán confiscadas por un poder que es mayor. El trato justo, los beneficios razonables, los salarios justos, la integridad honesta y directa de los negocios, todo esto tendrá éxito y continuará temiéndolo mientras haya gente con la que hacer negocios. Pero la red o la combinación o el fideicomiso, extrayendo sus beneficios voluminosos y deshonestos de la vida y la sangre de la gente común, sólo podrán hacer negocios mientras la comunidad se lo permita. Todos los que en la historia saben cuál ha sido el destino de los tiranos en el pasado, y no existe una razón para creer que los especuladores y extorsionadores de la actualidad les pueda ir mejor. Sin embargo, incluso si un hombre puede robar una fortuna por medios injustos, es decir, no dando un buen valor por el dinero, mediante la extorsión o el aprovechamiento, perderá en la misma cantidad a lo que gane en otra. Que haga una fortuna con prácticas oscuras, que chasquee los dedos y se burle de la integridad, el honor y la ley universal. Que se regocije de lo que ha hecho, que se crea un tipo fino e inteligente. Sin embargo, todos sabemos le espera el castigo justo. Perderá en amor, paz mental, felicidad y salud en proporción exacta a su ganancia deshonesta. Obtiene dinero, por supuesto, pero pierde lo que el dinero no puede comprar. He conocido a hombres que fueron felices hasta que se volvieron ricos. Entonces se convirtieron en los hombres más miserables. Los he conocido saludables mientras no tenían tanto dinero. Y después, cuando se volvieron ricos, estaban llenos de enfermedades y problemas. Hay una ley de compensación que recorre la vida y el universo que no puedes evitar. Si quieres tener éxito, debes trabajar y cumplir. Si quieres recibir las riquezas del mundo, debes dar lo mejor de ti a cambio. Ofrece al mundo lo mejor que tienes, y así lo mejor volverá a ti. Aquí es donde se aplica la ley de atracción. No sentándote y esperando que suceda lo imposible, sino entregando con fe y confianza tus mejores esfuerzos al mundo. Invocando tus poderes ocultos y creando pensamientos poderosos, atraes hacia ti ejercicios de pensamientos similares, que al integrar a tu mente subconsciente, se convierten en acciones superiores, con las que se alcanzan grandes logros y se obtiene el éxito. Así pues, si das lo mejor de ti al mundo, entonces en forma de un éxito rico y abundante lo mejor volverá hacia ti. Estas personas que esperan tener éxito sin trabajar para ello se consuelan con el famoso poema de John Burrough, cuyo primer verso es el siguiente. Sereno, me cruzo de brazos y espero, sin preocuparme del viento, ni de la marea, ni del mar. Yo no deliro con el tiempo ni el destino, pues sé aquí que el mío vendrá a mí. No ha existido nunca una verdad sublime expresada con tanta perfección. Pero su significado es exactamente lo opuesto al que las personas sin trabajo le atribuyen. No significa literalmente que podamos sentarnos y pensar, sin algún tipo de esfuerzo, que las cosas buenas caerán en nuestras manos de la nada. Por el contrario, describe la actitud mental del hombre de fe, el hombre que cree que puede tener éxito. Habiendo acomodado su mente en la actitud correcta, se encuentra sereno y tranquilo, sabiendo que sus esfuerzos tendrán éxito en el mundo objetivo, debido a que su mundo mental está en sintonía con todas las fuerzas cósmicas superiores. Estas palabras, por lo tanto, representan la actitud mental de un hombre bien preparado y seguro de sí mismo, y no tienen ninguna relación con su existencia física. Este hombre, debido a que su mente está en paz, está siempre capacitado para realizar el mejor y el más elevado esfuerzo. Aquellos que tienen su mente en reposo son los que mejor trabajan. Por lo tanto, quienes piensan que pueden tener éxito sin convertir sus pensamientos en acciones, se engañan a sí mismos. Observa la última línea del verso. Porque he aquí que los míos vendrán a mí. ¿Qué significa lo mío? Obviamente, lo tuyo sólo puede ser aquello a lo que tienes derecho. Por lo tanto, lo tuyo únicamente puede ser aquello que has ganado. ¿Qué estás ganando o qué vas a ganar por el servicio a los demás? En otras palabras, tú has dado, estás dando o darás lo mejor de ti al mundo. Y lo tuyo será lo mejor que regresa a ti a través de la ley de compensación. El principio del trato justo está presente en toda la vida y el universo. Si un artista imagina un cuadro y se conforma con que permanezca en su mente, ¿es razonable que espere a que se le pague por su creación? ¿Sería correcto que se le pagara por un cuadro que sólo existe en su mente imaginativa? No, porque no ha prestado ningún servicio a sus semejantes, no ha dado valor al dinero. Por lo tanto, es necesario que ponga su cuadro en un lienzo y así traiga alegría y calma a muchas personas. Y por ese servicio se le pagará. Y cuanto mayor sea su concepción, mayor será la recompensa. Otro ejemplo. Un ingeniero tiene la idea de un puente. ¿Merecerá un pago si lo tiene en su cabeza? No. Debe transferir su imagen mental al papel y convertir sus dibujos en una construcción real de acero y piedra. Y así recién se convertirá en una bendición para miles de personas. Entonces, será merecedor de las mayores recompensas. La vida nos exige un trato justo, un intercambio equitativo. Si queremos recibir, primero debemos dar. Si damos, recibiremos. No creas ni por un momento que los trucos o las prácticas oscuras o los acuerdos bajo la mesa o el ocultamiento de las faltas o el aprovechamiento de la ignorancia o de las debilidades de los demás conducen al éxito. Porque no lo harán y no pueden hacerlo. He conocido a muchos hombres maravillosamente equipados para la batalla de la vida. Inteligentes, ingeniosos, capaces y no faltos de valor. Y sin embargo, no han tenido éxito porque simplemente no eran rectos. Eran inteligentes y elogiables y siempre se mantenían serenos en las primeras entrevistas. Pero nunca pudieron conservar a sus clientes porque no daban un servicio honesto a cambio de un dinero honesto. Este mundo reclama por abogados, médicos, empresarios, políticos, predicadores y maestros honestos, directos y sinceros. Exige hombres íntegros, hombres que vivan de acuerdo con un principio firme en lugar de simples oportunistas. Hombres que amen el honor y la verdad, que crean en el principio del trato justo. El mundo quiere personas que den lo mejor de sí mismos y sobre ellas está dispuesto a derramar sus tesoros en abundancia. En la actualidad, los principios y la sinceridad son más necesarios que nunca. Personas en las que se pueda confiar, en las que una noción, un mundo, pueda confiar. Ningún gran éxito puede ser posible sin la sinceridad. Todos los grandes logros fueron ganados por aquellos para quienes el honor y los principios serán como el mismo aliento de vida. Si analizamos la vida de todas las personas verdaderamente grandes y exitosas que han existido, únicamente encontramos sinceridad en sus propósitos, una entrega de su mejor servicio al mundo. El grado de su sinceridad fue la medida de su grandeza. Dieron lo mejor de sí mismos y la grandeza y la inmortalidad fueron su recompensa. Puede que no busques la grandeza y no desees convertirte en alguien inmortal. Puede que tus ideas de éxito se limiten a un aumento de sueldo, una fortuna moderada o un puesto bien remunerado en tu vocación o profesión. Ser un gran escritor, político, poeta, filósofo o líder de los hombres. Ser lo suficientemente grande en carácter para grabar tu mente en la historia de tu tiempo. Todo esto puede no interesarte en lo más mínimo, o por otro lado, si puede hacerlo. Pero cualquiera que sea tu ambición, superior o inferior, mezquina o ambiciosa, solo podrás realizarla si eres sincero. Para conseguir cualquier tipo de éxito hay que ser honesto, dar lo mejor de uno mismo y encontrar de alguna manera la expresión de lo que hay en el interior de cada uno. A medida que vayas tomando conciencia de los poderes que hay en ti, tendrás más cosas que expresar. Por lo tanto, lo mejor de ti mejorará constantemente, con la consecuencia de que tu recompensa será más grande. En otras palabras, a medida que te desarrolles en tu interior y construyas en lo invisible, se manifestará también en tu vida tu poder de alcanzar grandes logros, y el éxito y la prosperidad serán atraídos hacia ti. Todo esto depende de que des con libertad. Si das a regañadientes, no recibirás más que una escasa recompensa. Si das plena y libremente lo mejor que hay en ti, recibirás algo rico y abundante. Entrega lo mejor que hay en tu interior. ¿Cómo puedo encontrar las palabras para expresar todo lo que quiero decir? Da tus mejores pensamientos, no te guardes nada. Ofrece tu más fiel servicio. No te limites, porque todas las fuerzas cósmicas son tuyas. Da al máximo todos los poderes, las fuerzas, las emociones y las inspiraciones que hay en ti. Haz esto y nunca te faltará nada. El universo se rige por el capricho o la casualidad. Todo está ordenado según la ley. La ley de la compensación es inmutable. Jamás se puede evitar. Con la medida que mides serás medido. Estos son hechos científicos. Así pues, tenemos nuestras vidas y destinos en nuestras propias manos. Podemos dar lo mejor de nosotros al mundo, lo mejor de nosotros en servicio, amor, devoción, honestidad, fidelidad, inspiración y belleza. Y lo mejor de nosotros en todo lo que hacemos o intentamos hacer. Y así regresará a nosotros el bien más elevado, la mayor alegría, lo mejor que la vida puede ofrecer. O por el contrario, podemos ofrecer un servicio deficiente, tratar de obtener lo que no merecemos, realizar el mínimo esfuerzo, recurrir a la astucia y a la práctica fraudulenta para obtener una ventaja aprovechándonos de los demás. Y a cambio cosecharemos problemas, decepciones, infelicidad y fracaso. Entonces otorga al mundo lo mejor que tienes y lo mejor regresará a ti. No puedes seguir entregando al mundo el servicio más o menos imperfecto que hasta hoy ha sido lo mejor que has podido ofrecer. Ahora estás entrando en la plenitud y la gloria de los inmensos poderes de tu mente subliminal. Estás controlando una corriente cada vez más grande de pensamientos creativos. Ahora todas estas fuerzas internas se convierten en acción. Y esa acción solo puede ser un mejor servicio, un mejor trabajo, una realización más elevada, un éxito más abundante que el que hayas podido conocer antes. Deja que el trabajo imperfecto pertenezca únicamente al pasado. La habitación mal limpiada, el poema mediocre, el cuadro vulgar, el servicio a medias en el parlamento, el oportunismo, complacer a los hombres en lugar de trabajar por un gran ideal. Que todo se vaya. Pertenece al ayer y el ayer está muerto. Pertenece al pasado imperfecto. Ahora vives en un presente más perfecto y avanzas hacia un futuro que es aún más perfecto. Los errores y los defectos del pasado ya no tendrán dominio sobre ti. En tus manos está la llave que abre el camino a toda libertad y realización. A partir de ahora, la nueva y maravillosa vida que hay en ti brotará con un poder cada vez mayor y se expresará en un mejor trabajo. En tareas realizadas con más perfección. En un servicio más generoso. En un autocontrol más completo. Deja el pasado y sus fracasos. No tienes nada que ver ni con él ni con ellos. El día actual te pertenece y tu futuro tendrá la forma de lo que construyas hoy. La afirmación de esta semana es, doy al mundo lo mejor que tengo y lo mejor regresa hacia mí. Después visualízate a ti mismo entregando el mejor y más alto servicio que eres capaz de dar y luego imagina que recibes a cambio el más alto bien. Haz que esta imagen mental sea algo real y tendrás en toda tu vida un gran efecto de bien. Como ejercicio de visualización, coge una flor e imagina su crecimiento hacia atrás. Desde el capullo hasta la semilla plantada, observa realmente todo el proceso. Meditación No es necesario que me aferre con ansiedad y que ahorre y acumule, que engañe y exprima a los que me rodean. No tengo que correr tras el éxito y la fortuna. Más bien, ellos se arrodillan a mis pies y me rinden homenaje. No necesito rebajarme y cometer algún acto fraudulento, ninguna astucia o método dudoso, porque todo lo que necesito es mío, todo lo que deseo viene hacia mí por la operación de la ley natural. Ahora me doy cuenta de que soy uno con la mente infinita y que formo parte de ella. He percibido que la mente infinita es todo lo que existe y que todo lo que existe es mente infinita. Por consiguiente, como soy una parte más de la mente infinita, yo también soy todas las cosas y todas las cosas están en mi interior. Por lo tanto, todo lo que puedo requerir, la paz de la mente y la salud del cuerpo, el logro de los amigos, el amor, la prosperidad y el éxito son míos. Me apresuran a contribuir con mi alegría eterna. Se apresuran a contribuir con mi alegría eterna. Soy un imán. Atraigo hacia mí únicamente el bien más elevado. Estoy en sintonía con la vibración más elevada de la salud, el éxito, la realización y la felicidad. Las vibraciones más bajas de la enfermedad, el fracaso, la necesidad y la infelicidad no pueden encontrar eco en mi mente ni manifestarse en mi vida. Yo soy, en mi interior, en mi yo superior, un ser mental radiante y sublime, que practica de la naturaleza de la mente infinita, de la que formo parte y en la que vivo. Me muevo y tengo mi ser. Entrego mi mejor trabajo y mis esfuerzos sin ninguna clase de limitaciones a todas las personas que me rodean. Mis pensamientos y emociones más valiosos. Ofrezco al mundo la mejor de las cosas que poseo. Por lo tanto, en cuanto más desinterés pongo a todo lo que doy, sin esperar recibir nada a cambio, soy más bendecido. Y se derraman con mayor abundancia sobre los regalos más selectos de la vida. Apéndice Dale al mundo lo mejor que tengas. No sólo tu labor, tu trabajo, tu esfuerzo sincero, sino también tu inspiración, lo mejor que hay en ti. No sólo trabajes en el sentido habitual de la palabra, cumpliendo únicamente tu tarea diaria mejor que nunca, sino que además trabaja mentalmente, con creatividad, persiguiendo ideas originales. Esfuérzate por hacer algo nuevo, por crear algo novedoso. Añade cosas a la alegría y felicidad del mundo. Esto sólo se puede hacer invirtiendo tu tiempo libre en la concentración en el silencio, y no en los placeres frívolos. Tranquiliza la mente exterior y los sentidos, y luego en el silencio escucha la pequeña y tranquila voz de la inspiración. De esta forma recibirás el mensaje que te enviará a la vida con un esplendor de deseo apasionado en tu corazón. Así recibirás esa invención que hasta ahora no has podido atrapar. Sólo así podrás desarrollar la idea original que hará que tu vida sea realmente exitosa y útil. Capítulo 9 La humanidad se divide en dos tipos, positiva y negativa. Permítanme intentar describir cada uno de ellos. El hombre positivo es magnético, atractivo, valiente, feliz, alegre, sano, energético y lleno de vitalidad, poder y capacidad de éxito. Jamás tiene dudas sobre su capacidad para ganar. Nunca se preocupa cuando las cosas van mal y no se queja cuando las cosas no van bien. Si se encuentra con una dificultad pasajera, estará más decidido a triunfar. No culpa a otras personas de sus propios errores, sino que aprende una lección de su fracaso temporal que le servirá de guía y luz en todos sus proyectos futuros. El hombre positivo siempre puede encontrar gente que crea en él y que oye sus operaciones. Nunca le faltan amigos, porque el tipo de personas que él desea están siempre ansiosas por ganarse su amistad. Por lo tanto, los hombres y con ellos las oportunidades siempre están presentes. Es optimista, pero no es tonto ni ciego en su optimismo. Está por encima de la mezquindad, el egoísmo y la crueldad, y no se deja llevar por el odio o la ira, y estos no influyen en su vida o en sus negocios. Inspira confianza, atrae la atención, es un líder más que un seguidor, y literalmente, una atmósfera de éxito emana de él. Por otro lado, un nombre negativo es, entonces, la antítesis de este tipo. Es temeroso, con tendencia a preocuparse, apto para ver siempre el lado oscuro de las cosas. Tiene miedo de actuar bajo su propia responsabilidad y busca la ayuda y el consejo de otras personas. Le cuesta decidirse, y cuando lo hace, cambia a menudo de opinión. Deja que los demás lo adelanten en la carrera de la vida, y luego se preocupa porque no consigue avanzar. Nunca tiene mucho éxito en la vida, y sin importar lo que logre, podría haberlo hecho mucho mejor. En pocas ocasiones se da cuenta de que sus fracasos son producto de sus fallos, sino que echa la culpa a los demás o atribuye sus problemas al azar o a la mala suerte. Su compañía no es alegre y no es buscada por otras personas, excepto una o dos que son tan miserables como él. Todo su pensamiento y su conversación están marcados por el pesimismo y su rostro. Con el tiempo, se vuelve sombrío y miserable, un signo preciso de su estado de ánimo interior. No cree en sí mismo, confía en el destino y en la influencia de las circunstancias externas. Él es, según dice, como Dios lo hizo y como el entorno lo ha moldeado. Si es un fracaso, piensa que no es su culpa. Si su carácter no es todo lo que podría ser, se debe a la herencia y al entorno. Hay, por supuesto, infinitos grados de positividad y también de negatividad. Por lo tanto, se puede decir que uno es más positivo o menos positivo de acuerdo con su etapa de desarrollo. O uno puede ser más negativo o menos negativo de acuerdo con el grado de importancia y miseria en el que uno se encuentra. Pero la diferencia esencial es que mientras el hombre positivo mira hacia su interior para encontrar su poder para lograr objetivos y hacia adelante con confianza en el futuro, la persona negativa, por el contrario, al no tener confianza en sí misma, mira a los demás y las fuentes externas en busca de ayuda y soporte y teme lo que el destino pueda traerle. El hombre positivo cree absolutamente en sí mismo, la persona negativa no. Esa es la diferencia. No es necesario señalar que todas las personas de éxito son del tipo positivo y todos los hombres que han fracasado pertenecen a la clase negativa. Si pudiéramos examinar las mentes de muchos hombres exitosos, desde Lord Northcliffe, Lord Haidt y Lloyd George hasta el comerciante exitoso de nuestro pueblo o barrio, encontraríamos que todos pertenecen al tipo positivo. Si pudiera analizar las mentes de los líderes de las profesiones, los cirujanos, los médicos, los abogados, los consejeros, los artistas, los periodistas y los poetas, encontraría que todos son del tipo positivo. Por otro lado, si tienes una conversación con un fracasado, no importa qué estación de la vida pertenezca o cuál haya sido su educación, ya puedes ser un político desacreditado o un vagabundo en la carretera, te darás cuenta de que su mente es del tipo negativo. Es obvio entonces que quien desee triunfar debe pertenecer al tipo positivo. Si pertenece a la clase equivocada, ¿cómo se puede remediar? Somos el resultado de nuestros pensamientos pasados. Nuestra actitud mental se construye por los pensamientos que habitualmente conservamos o cultivamos. Por lo tanto, si solo tenemos pensamientos positivos y negamos los pensamientos negativos, sustituyéndolos por sus opuestos cada vez que intenten ingresar en nosotros, construimos gradualmente una actitud mental positiva, lo que significa que nos convertimos en hombres o mujeres positivos, y por esa razón siempre tenemos éxito en la vida. Por lo tanto, todo regresa a la cuestión ya conocida del control del pensamiento. Quien gobierna su pensamiento entonces determina su vida. Los pensamientos son positivos si se centran en lo siguiente. Éxito, logro, realización, superación, conquista, dominio, prosperidad, poder, coraje, calma, dignidad, perseverancia, propósito, paciencia, sabiduría, fidelidad, confianza, fe, esperanza, alegría, amor, gozo, paz, salud y felicidad. Los pensamientos son negativos si se centran en lo siguiente. Fracaso, dificultad, mala suerte, normas rígidas, incapacidad, miedo, temor, pena, preocupación, cuidado, ansiedad, pérdida, infidelidad, agravios, criticar a los demás, imputar los malos motivos a los demás, odio, envidia, codicia, cavilación, lujuria, impureza, inmoralidad, egoísmo, sensualidad, miseria, infelicidad, enfermedad, mala salud y muerte. Las primeras forjan el carácter de la mente y la salud del cuerpo, crean serenidad y paz. Las segundas descomponen el sistema nervioso, producen mala salud y enfermedad, roban a la vida casi todas sus alegrías y destruyen todas las esperanzas de éxito. Si los pensamientos se concentran en las primeras cosas positivas durante unos minutos y se deja que la imaginación juegue alrededor de cada palabra y se dibuja en la mente lo que cada una significa, una sensación de poder ilimitada y completa invade todo el ser. Se despiertan así los poderes infinitos de la mente subliminal. Todas estas cualidades positivas se encuentran en tu interior, de lo contrario no serías capaz de despertar esta sensación de poder. Si al concentrar tu pensamiento durante unos minutos en el éxito se despierta en ti una sensación de poderes ilimitados de realización, entonces realmente tienes dentro de ti poderes ilimitados de realización. Si pensando únicamente en la alegría durante unos minutos una sensación intensa alegre impregna tu mente, entonces simplemente has activado una parte inagotable de alegría que ya existía en tu interior. No puedes activar lo que no existe. Del mismo modo, si concentras tus pensamientos en una cualidad negativa, como la miseria, en unos minutos te volverás alguien sombrío y deprimido. O si tu mente se detiene en el miedo, pronto te llenarás de temor y desconfianza. Por lo tanto, tu éxito, tu salud y tu felicidad dependen del tipo de trabajo de pensamiento que tengas. Si tu mente solo tiene pensamientos positivos, te convertirás en alguien positivo y mediante una acción constante en una persona exitosa. Si por el contrario tienes pensamientos negativos, te convertirás en alguien negativo y en consecuencia en un fracasado. ¿Cómo controlarás entonces tu pensamiento para que solo te permita tener pensamientos positivos? La respuesta es la vigilancia eterna, vigilancia y guardianes constantes, e incesantes negaciones y afirmaciones. Siempre que un pensamiento débil, dañino o indigno intente ingresar en tu mente, niega su existencia en tu perfecto mundo mental y afirma en su lugar un pensamiento exactamente opuesto. Por ejemplo, puede aparecer el pensamiento de que vas a fracasar en el examen que vas a resolver en un momento, o de que cierta entrevista importante va a terminar en algo desastroso para ti, o de que no vas a poder pagar el alquiler el próximo mes. Sin importar cuál sea el pensamiento, si es negativo, niégalo de la mente. Elévate a tu mundo perfecto de la mente y di lo siguiente. No existe ni puede existir fracaso. El hombre es una criatura mental perfecta. Potencialmente todos los poderes del infinito son suyos. Por lo tanto, nunca puede fracasar. Y luego afirma, soy el éxito. Todo lo que intento lo logro completamente. Soy el éxito. Luego visualízate con éxito en lo que has intentado. El examen aprobado. La entrevista terminada con éxito. El alquiler pagado. Visualízate radiante de éxito. Siéntete elevado por el poder interior. Deja que el pensamiento, yo soy el éxito, ingrese profundamente en tu mente subconsciente. Que se proyecte en el espacio para reunir en sí mismo pensamientos de calidad y poder similares. Que volverán con él para motivar tu alegría. Y verás cómo el pensamiento temeroso, que es negativo, huirá. Así llegarás a ser dueño de tu propia casa y capitán de tu alma. De este modo, serás edificado en tu carácter y fortalecido con la determinación y la capacidad de cumplir. Estarás capacitado para avanzar con alegría y confianza, y poseer tu gloriosa herencia. La siguiente afirmación será muy útil si es utilizada por la noche justo antes de dormir. Después de algunas semanas, se volverá innecesaria y debe ser descartada. Cuando los pensamientos negativos me asalten, los negaré y los sustituiré por pensamientos de poder. Luego visualízate siguiendo el camino de los logros que tantas veces has visto en tu mente. Imagina que ves a personas que intentan sacarte del camino y persuadirte para que vayas por un desvío. Imagínate a ti mismo apartando a esas personas con facilidad y firmeza, continuando tu viaje hacia esa brillante visión que para ti es el éxito. He mencionado que hay diversos grados de positividad, al igual que hay grados de negatividad. Por ejemplo, la forma más baja de pensamiento de éxito es, puedo tener éxito. Un estudiante puede haber pensado toda su vida que no puede conseguir el éxito. Puede haber pensado que otros podrían tener éxito porque eran inteligentes o tenían mejores oportunidades, o fueron bendecidos con suerte. Pero él, un simple hombre desdichado, al no ser ni inteligente, ni afortunado, ni tener oportunidades, no puede tener éxito. Debe conformarse para siempre con seguir siendo un simple cortador de madera y sacador de agua. Pero un día, imaginamos, lee un folleto de los que dicen, pásalo, y lee por primera vez que tiene en su interior el poder de triunfar y de realizar lo que desea. Y como un relámpago se da cuenta de sus verdaderos poderes internos y grita, ¡puedo triunfar! Ese, por supuesto, es el primer paso. Pronto se dice a sí mismo, voy a tener éxito, y así se encuentra en el segundo paso, y durante algún tiempo progresa en este orden. El camino a seguir es accidentado y repleto de obstáculos, ya que el progreso depende casi enteramente de la fuerza de voluntad, y el progreso por la sola fuerza de voluntad es agotador. Pero pronto el estudiante se da cuenta que ha adquirido una conciencia nueva o más amplia, y dice con alegría y asombro, ¡tengo éxito! Ahora ha alcanzado una región superior de la mente, ejerce una fe más amplia y profunda. Se da cuenta por primera vez de que el éxito no es algo que esté fuera de él, o que haya que buscar o perseguir. Percibe que no solo el éxito está en su interior, sino que él mismo es el éxito. No puedo explicarlo de una manera mejor. Se trata de un estado mental que no se puede describir, pero que sí se puede experimentar. Cuando el estudiante ha alcanzado este estado de conciencia, ya no puede fracasar en la vida. Su existencia se convierte en una progresión constante, un paso hacia las alturas, y logros más gloriosos. Esta es la razón por la que he propuesto la afirmación, ¡soy el éxito! En lugar de, ¡tendré éxito! Decir que tendrás éxito es algo bueno, pero lo retrasa para un tiempo futuro. Afirmar que eres exitoso o exitosa ahora, es hacer que tu éxito comience en este preciso momento. Los escuchas atentos dirán enseguida, ¿cómo puedo decir realmente que tengo éxito cuando todo el tiempo el fracaso entra tanto en mi vida? Acabo de fracasar en un examen, y por falta de energía y perseverancia he dejado escapar la oportunidad de mi vida. ¿Cómo puedo entonces afirmar que soy el éxito? La respuesta es que tú eres el éxito en realidad. En tu interior eres el éxito, porque eres una criatura mental y tienes todos los elementos del éxito ilimitado inherentes a ti, en tu verdadero ser interior mental. Si afirmas que eres el éxito, y persistes y perseveras con esa afirmación, entonces en tu interior serás el éxito, y más tarde esto se manifestará en tu vida exterior. Lo que se crea en lo invisible se exterioriza después en la visible. Mediante la afirmación, yo soy el éxito, creas el éxito en tu interior. Más tarde esto encontrará su expresión en tu vida interior, a través de logros, realizaciones y prosperidad material. Por lo tanto, cuando un pensamiento o sugerencia de fracaso intente invadir tu mente, elimínelo por medio de la negación, y afirme en su lugar la fórmula de éxito que te he dado. Así la actitud de tu mente se construirá en una forma definida, afirmando, yo soy el éxito, y visualizándote como la encarnación del éxito. Observando con la vista de tu mente a ti mismo con tus ambiciones realizadas, con todas las cosas a tus pies, construirás una imagen concreta en tu mente, que formará una matriz, de la cual procederá el éxito material y la realización, que son su expresión visible. Jamás dejaré de insistir en que el éxito no es algo que se gana, sino que es más bien un estado mental, una actitud de la mente. La mente en sí misma tiene un poder ilimitado, y el poder mental o el pensamiento es la fuerza más grande de todas. Por lo tanto, el poder para lograr todas las cosas está dentro de nosotros. Sin embargo, este poder inconmensurable no puede expresarse en la vida si la actitud de la mente es incorrecta. Cuando la mente es naturalmente del tipo de éxito, o se hace así por el entrenamiento, entonces tus intensos poderes se enfocan en tu poderoso rayo, que da forma y moldea la vida exterior, en la forma del patrón interior. No hay nada de magia en esto. Se puede explicar de la manera más sencilla. Cuando tu mente es de este tipo, los impulsos enviados a la mente subconsciente solo tienen como resultado acciones exitosas. Como ya hemos visto, la mente subconsciente es la sede de toda acción, y contiene poder y energía ilimitados. Este poder y energía solo necesitan ser dirigidos hacia el canal correcto para lograr cualquier cosa que deseemos realizar. Por lo tanto, cuando la mente es moldeada en el éxito, entonces los pensamientos y sugerencias de éxito pueden ir a la mente subconsciente. Y estos a su vez deben ser necesariamente convertidos en acciones exitosas. La única diferencia entre un tipo de hombre exitoso y un tipo no exitoso, siempre que tenga la misma energía, es de mente, es decir, de pensamiento. La actitud mental del hombre exitoso genera el tipo correcto de pensamiento, que pasando a su mente subconsciente se transforma en el tipo correcto de acción. El hombre sin éxito, por otro lado, a través de su mente de tipo negativo, genera pensamientos equivocados, teniendo como resultado el tipo de acción equivocada. Por eso es imposible mantener derrotado al hombre de éxito durante mucho tiempo. Puedes llevarlo a la bancarrota, desahuciarlo, mutilarlo, arrojarlo al piso y saltar sobre él. Y aún así volverá a la cima. Es imposible mantener abajo a un hombre de este tipo por mucho tiempo, simplemente porque su mente no lo permitirá. Por eso también es imposible ayudar a un hombre de tipo negativo. Cuando más se ayuda a un hombre así, más débil y desesperanzado se vuelve, y más débil e indefenso se aferra al cuello de otra persona para obtener sustento y apoyo. Ponlo en circunstancias prósperas. Encuéntrale trabajo, perspectivas, influencia, amigos. Coloque en sus manos todo lo posible para ayudarlo, y dejará que todo se le escape y caerá en la necesidad y la penuria. Por lo tanto, el éxito en la vida es el resultado de las acciones de éxito, que son el resultado de los pensamientos de éxito, que son el producto de una actitud mental de éxito. Y esto proviene de la afirmación, yo soy el éxito. A medida que la actitud de la mente se altera y pasa de negativa a positiva, se desarrolla lo que se llama magnetismo personal. Uno irradia una influencia que atrae a la gente. Es imposible estimar la otra diferencia que esto hace en las perspectivas de éxito. Si un hombre tiene un negocio propio, la influencia de una mente ordenada es enorme para ese negocio. Sus clientes se multiplicarán, y un mejor tipo de cliente será atraído con el tiempo. De esta forma, el éxito y la prosperidad se agrupan sobre el hombre o la mujer que cultiva el tipo correcto de mente. Una vez que se ha construido la actitud mental correcta, el problema no es cómo conseguir negocios, sino cómo dirigirlos. Llega con tanta rapidez que es difícil manejar. Repito que en todos los negocios aparecen dificultades de vez en cuando, y que aunque éstas se pueden extinguir, y de hecho lo hacen, únicamente les causan problemas pasajeros a alguien cuya mente ha sido entrenada en líneas de éxito. Como se ha explicado en otras partes de este curso, hay formas en las que todas las dificultades pueden ser superadas con el poder de la mente. Pero sólo quienes han controlado correctamente sus mentes pueden hacer uso de ellas. Una vez más, a medida que la mente se vuelve más positiva, la voluntad se fortalece bastante, el poder de permanencia se incrementa y los poderes de concentración aumentan su capacidad. Cualquiera que conozca las dificultades y las pruebas de establecer un negocio o una práctica profesional apreciará el valor de esto. El éxito suele llegar a los que tienen mayor capacidad de permanencia. El poder de mantenerse es a menudo el factor decisivo en la pelea. La mayoría de los hombres abandonan la lucha cuando están ante el primer obstáculo. Y sólo un poco más de empuje y poder de permanencia les asegura el éxito. En cambio, abandonan por falta de perseverancia justo cuando el éxito está a punto de premiar sus esfuerzos. Se podrían dar muchos otros ejemplos para mostrar que el éxito es realmente una actitud o cualidad de la mente más que algo externo a nosotros. Pero los que hemos otorgado son suficientes. El gran objetivo es construir dentro de ti esta actitud mental de éxito. Cuando esto se establece y el hábito de acción está bien desarrollado, no hay nada que pueda impedir tu victoria. Afirma que tú eres el éxito ahora. Ingresa en la idea del éxito. Visualízate exitoso y conquistador. Respira la atmósfera del éxito. Vive, sueña y sé el éxito. Y nada podrá impedirte ser exitoso porque tú mismo eres el éxito. Sin embargo, no te esfuerces por alcanzarlo. Más bien date cuenta de que tú mismo eres el éxito y que por lo tanto atraes hacia ti todo lo que desees. Realiza sus tareas con calma y confianza, sabiendo que tú eres el éxito y que por lo tanto vas a conseguirlo. Cien veces al día si es necesario, afirma lo siguiente. Yo soy el éxito. Que sea la última cosa que hagas en la noche, justo al caer en el sueño. Y lo primero al despertarte en la mañana. Afírmalo y afírmalo de nuevo. Siempre imaginándote a ti mismo feliz, exitoso y conquistador. El ejercicio especial de visualización para esta semana es el siguiente. Siéntate en un lugar tranquilo y cierra los ojos. Envía a toda la humanidad los mejores y más nobles pensamientos que tengas. Pensamientos de buena voluntad y amor para todos en todo el ancho mundo. Ahora siente que estos pensamientos se proyectan desde ti en todas las direcciones y mentalmente cómo se envían parecidos a los rayos de luz de un faro. Míralos llegar desde más lejos, por todo el país y luego por todos los demás países. Hazlo durante algún tiempo y luego invierte el proceso. Siente que los pensamientos regresan cargados de otros pensamientos de la misma naturaleza. Observa innumerables rayos de luz que llegan a ti desde todo el mundo. Siente que te llenas y desbordas con las riquezas de todos los pensamientos más gloriosos que el mundo ha conocido. La primera parte del ejercicio puede agotarte, pero la última te llenará de valor, confianza, calma, serenidad y paz. Persevera y esfuérzate por hacer este ejercicio lo más real que puedas. Mediante esta actividad, enriqueces al mundo con tus propios pensamientos nobles, disminuye su dolor y su pena, y ayudas a disminuir sus penas. A cambio, eres bendecido y fortalecido de una manera que nunca podría ser posible. En cuanto des tus mejores pensamientos con más libertad, recibirás con mayor abundancia y generosidad. Meditación Medita diariamente sobre las siguientes palabras de James Allen. Dices que estás encadenado por las circunstancias. Suspiras por mejores oportunidades, por mayores posibilidades, por mejores condiciones físicas y quizás maldices interiormente el destino que te ata de pies y manos. Es para ti que escribo. Es para ti que hablo. Escucha y deja que mis palabras permanezcan en tu corazón. Porque lo que te digo es la verdad. Puedes conseguir esa mejora de la condición exterior que deseas, si te propones inquebrantablemente a mejorar tu vida interior. Sé que ese camino parece inútil al principio. La verdad siempre lo es. Sólo el error y el engaño son al principio atractivos y fascinantes. Pero si te comprometes a recorrerlo, si disciplinas con perseverancia tu mente, erradicando tus posibilidades y permitiendo que tus fuerzas del alma y tus poderes espirituales se desplieguen, te sorprenderán los cambios mágicos que se producirán en tu vida interior. A medida que avanzas, las oportunidades de oro aparecen por tu camino, y el poder y el juicio para utilizarlas adecuadamente surgirán en tu interior. Los amigos geniales vendrán a ti sin ser solicitados. Las almas simpáticas serán atraídas hacia ti como la aguja al imán, y los libros y todas las ayudas externas que necesites vendrán a ti sin ser solicitadas. Apéndice. Continúa negando el mal, el malestar, la enfermedad, el fracaso, la pobreza, la limitación y todos los estados negativos. En cuanto los elimines con más perfección de tu mente, tu vida será más bendecida. Afirma constantemente la salud, el éxito, la prosperidad, la libertad y todos los estados positivos y ten una visión de ellos siempre ante ti. Permanece todo el tiempo posible en silencio, porque en la quietud y la confianza se encontrará tu fuerza. Además, siempre que durante el día tengas que tomar una decisión, retírate mentalmente al silencio y obtén sabiduría e inspiración del infinito. Así te mantendrás alejado de todos los errores y equivocaciones, y tu vida se volverá rica en bendiciones, porque vives obedeciendo a la ley universal. Capítulo 10 Existen dos grandes obstáculos en el camino hacia la salud y el éxito. El miedo y el odio. No solo impiden el camino hacia el éxito y quebrantan la salud, sino que también destruyen toda la felicidad y la paz mental. Son la cualidad más negativa y dan lugar a los pensamientos más peligrosos y a las emociones más destructivas. Rompen la disposición del carácter, destruyen el sistema nervioso y crean desarmonías y perturbaciones que efectivamente mantienen a distancia el éxito, la salud, la paz mental y la felicidad. Jamás ha existido una figura realmente grande en la historia del mundo que haya tenido miedo. Por el contrario, los personajes verdaderamente grandes se han distinguido por su fe y su valor. Los grandes personajes, los que han alcanzado enormes logros, los verdaderos triunfadores, saben muy bien que solo pueden realizar estas hazañas increíbles o llevar a cabo poderosos propósitos en la medida en que sean capaces de eliminar el miedo y el odio de sus mentes y vidas. El miedo es el enemigo mortal de la realización, paraliza el esfuerzo, destruye la iniciativa y carcome la maquinaria mental. El miedo y la preocupación actúan juntos, uno produce el otro. La preocupación nunca ha logrado superar una dificultad ni ha podido resolver un problema. Lo único que puede hacer es destruir la salud, arruinar la felicidad y la paz mental y hacer que las dificultades sean más difíciles de superar y los problemas menos fáciles de resolver. El miedo, la preocupación, el cuidado, qué terrible trinidad, qué destructivos son, cuántas vidas han estropeado y arruinado. Los dones mentales, los logros elevados, la educación universitaria, las oportunidades debidas al nacimiento, la crianza y la influencia, la ayuda de amigos y familiares, incluso el genio o la capacidad que se asemeja a éste, todo es vano. Todo se vuelve inútil y se permite que la mente tenga miedo. Si el miedo no es expulsado totalmente de la vida, entonces no puede haber éxito. Si el miedo se insta en tu mente, prohíbes el ingreso a todos los logros y anuncias la muerte de sus esperanzas y ambiciones. El miedo está en todas partes. Miedo a la necesidad, miedo al hambre, miedo a la opinión pública, miedo a la opinión privada, miedo a que perdamos lo que poseemos, miedo a la enfermedad, miedo a la muerte. El miedo se ha convertido en un hábito constante para millones de personas. El pensamiento está en todas partes. Vivir con un temor continuo, con una actitud de angustia diaria, con un miedo continuo a cualquier cosa, ya sea la pérdida del amor, la pérdida del dinero. La pérdida de la posición es tomar los medios más rápidos para perder lo que tenemos. Al vivir con miedo, no sólo se cierra la puerta a todo progreso, sino que se atrae a aquello a lo que se tiene miedo. Si temes a la enfermedad, entonces el miedo a la enfermedad destruirá tu sistema nervioso. Y esto te expondrá a todo tipo de enfermedades. Si temes el fracaso en tus negocios, entonces todas tus acciones tendrán un sabor a fracaso y tu negocio cerrará muy rápido. Esta terrible familia negativa, el miedo, la preocupación, la ansiedad y el temor, están haciendo miserables las vidas de millones de personas, y todos ellos son hijos de la falta de la fe y el valor. Confía en la omnipotencia del poder que hay en ti, y todo el miedo desaparecerá. La preocupación, el cuidado y la ansiedad huirán. Aférrate a la verdad de que tu vida, tus circunstancias, todo lo que llega a tu existencia, es el resultado de tu pensamiento. Que tu futuro adoptará la forma exacta de los pensamientos que tengas hoy. Date cuenta de que todo está en tus manos y que como hoy estás construyendo bien, el futuro también lo será. No puedes construir algo bueno ahora y tener un futuro malo, ni tampoco puedes construir mal hoy y cosechar un buen futuro mañana. La ley es absoluta, lo que se siembra, se cosecha. Siembra bien hoy, y en los días que vengan recogerás una abundante cosecha de todas las cosas buenas. Por lo tanto, introduce este pensamiento en tu ser. Todo está en tus manos. Utiliza correctamente las facultades que Dios te ha dado. Concentra tu mente en los pensamientos buenos y positivos, y nada podrá ir mal en el futuro. Piensa en lo correcto ahora, y el futuro se encargará de él mismo. No hay nada que temer. A partir de ahora no existe nada arbitrario o incierto en tu vida. Todo funciona de acuerdo a la ley eterna. Todo lo que tienes que hacer es pensar y actuar correctamente, y todas las cosas te serán entregadas. A medida que con el control de tus pensamientos conduces tu vida hacia la armonía con las fuerzas superiores invisibles, ingresas en una existencia de paz y poder. No hay nada por lo que debas temer o preocuparte, porque estás en armonía con todo el universo. El poder que mantiene a las estrellas en su lugar y guía los planes en su curso es el mismo poder que te anima. Nada puede llegar por casualidad a tu vida, solo aquello que es el resultado de tu pensamiento. Hoy se coloca en tus manos el poder y el conocimiento por el que puedes controlar tus pensamientos. El poder y el conocimiento por el que puedes elegir aquellos pensamientos que construirán en tu vida la belleza y la fuerza, que te asegurarán un futuro armonioso. Nada puede ir mal en tu vida si tus pensamientos son correctos. El bien no puede producir el mal, ni el mal puede producir el bien. Controla tus pensamientos y todo el mal desaparecerá. Por lo tanto, no puede haber nada que temer. Tu vida está en tus propias manos. Quien se encuentra firme en la verdad y el valor no tiene que temer ningún mal, porque éste no tiene poder sobre alguien cuya alma ha expulsado el miedo. Cuando los pensamientos de miedo te ataquen, y también en cualquier momento disponible, utiliza la siguiente negación. No hay nada en todo el universo que pueda hacerme temer. Después de la negación del mal, ésta es la mayor negación de todas. Lo más terrible en la vida de cualquier persona es la creencia y el pensamiento del mal, pero el miedo, por su lado, es casi igual de destructivo. Sin embargo, no hay nada que temer. No existe el mal y no debemos tener miedo. Solo existen en nuestras mentes. Y mientras se encuentren allí, son muy reales y terribles, pero no tienen existencia real aparte de nuestras mentes. El único poder que tiene el mal y el miedo, y las cosas que se temen, es el poder que les otorgamos con nuestros pensamientos. Nada existe fuera de nuestras mentes. Todo es mente o pensamiento, y sus fenómenos o manifestaciones. Esto se comprueba muchísimas veces por el hecho de que cuando, mediante el poder de la negación, no hay mal, y de la afirmación, solo existe el bien infinito, expulsas de tu mente el pensamiento de la creencia en el mal, y entonces descubres que no hay nada malo fuera del pensamiento humano y que solo existe, y siempre ha existido, el bien infinito. De la misma manera, cuando por medio de la negación y la afirmación has expulsado el miedo, descubres para tu alegría que no existe, ni ha existido, ni puede existir nada que temer. Solo existe lo que está en la mente. Por lo tanto, para expulsar el miedo, elévate hacia tu mundo perfecto de la mente, comprendiendo que tú, el verdadero tú, eres una criatura mental perfecta, radiante y divina. Una expresión individualizada de la gran mente infinita del universo, y como tal, tienes poderes semejantes a los de Dios. Habiéndote elevado mentalmente por encima del mundo de la lucha insignificante, de las limitaciones, y del tiempo y el sentido, hacia el mundo perfecto de la mente, date cuenta de que estás en armonía con éste, y formas parte del gran poder que está detrás del universo, esa mente infinita o principio del bien perfecto, que es el espíritu que guía todos los misterios de la vida. Entra en contacto y realiza tu unidad con esta mente infinita del bien perfecto, y te darás cuenta de que no hay nada que temer. Estás en armonía con el principio infinito del bien, y por lo tanto, no hay nada que pueda dañarte o de lo que debas tener miedo. Por lo tanto, mantente firme, mirando hacia arriba, uniéndote con los poderes más elevados, estando en armonía con todas las fuerzas divinas y utiliza incesantemente esta afirmación. No hay nada en todo el universo que pueda hacerme temer. Después de expulsar el miedo de tu mente, seguidamente construyela y fortalécela con esta afirmación. Estoy en armonía con el principio infinito del bien que impregna el universo, y contra el cual el mal no tiene el menor poder. Por lo tanto, no tengo miedo. Nada puede dañarme o destruirme. Nada puede perturbarme, o perturbar a mi paz mental. Soy llevado adelante por las fuerzas invisibles del bien. Todo es correcto. Entonces, contempla esta maravillosa verdad y visualízate a ti mismo de pie, intrépido y sin miedo, sereno y tranquilo, sostenido por los poderes superiores. A medida que desarrollamos nuestros poderes subliminales, mediante el poder del control del pensamiento, nos hacemos conscientes de un nuevo yo que se desarrolla y manifiesta dentro de nosotros. Este es el yo subliminal. No solo nos volvemos cada vez más conscientes de los nuevos poderes internos, sino que también somos conscientes de los poderes externos. Conforme vamos desarrollando nuestros poderes internos según las reglas correctas, también entramos en armonía con los poderes externos. Hay poderes en el interior y en el exterior. Y todos nos ayudarán y bendecirán si nos alineamos con ellos. Hay, por supuesto, momentos de prueba durante la existencia. Pero para la mente bien entrenada no deberían causar temor. Es la forma en que nos comportamos en esos momentos lo que determina nuestro verdadero valor y utilidad. Si tenemos resistencia, firmeza y coraje, un verdadero carácter, y si en estos momentos podemos mantenerlos firmes, sin quejarnos, sin desear la simpatía o la compasión, pacientes pero decididos, y haciendo lo que hoy se nos revela que hay que hacer y así estar preparados para cuando llegue el mañana, solo habrá un resultado. Los poderes superiores de todo el universo respaldan una vida así. La sostienen, la sellan con éxito, la coronan con adoración y con honor. R. W. Trine nos dice en su libro, el caminante en el camino abierto. Por lo tanto, no tienes nada que temer. Así que elimina el miedo y enfrenta el futuro con alegría y gozo. El otro gran obstáculo para la salud y el éxito es el odio. No puede haber salud ni éxito en la vida de quien odia. El que odia expulsa una fuerza que regresa a sí mismo. El odio lastima mucho más a quien lo posee que al sujeto odiado. El odio envenena la sangre y destroza el sistema nervioso. El odio es negativo y destructivo. El amor es positivo y edificante. El odio afecta negativamente a todos los procesos vitales. Destruye la salud, arruina la felicidad y convierte la vida en un infierno de problemas. ¿Te has fijado alguna vez en la vida de los que se entregan al odio? Son un círculo continuo de problemas. Antes de terminar una pelea, ya están envueltos en otra. Discuten con casi todo el mundo y las desgracias parecen perseguir sus pasos. Al entregarse a pensamientos y emociones negativas, se producen y atraen condiciones negativas. Por eso, las personas que odian no siempre tienen problemas por el odio de otras personas, sino que atraen hacia sí los problemas y desastres que parecen no tener relación con el odio, pero que en realidad son un resultado directo de su condición mental. Por lo tanto, querido escucha, si guardas odio, malicia o resentimiento en tu mente o en tu vida, arráncalos y bótalos, porque nunca podrás tener éxito. Nunca serás feliz hasta que los elimines. La mejor manera de expulsar el odio es mantener tu mente en una actitud de buena voluntad hacia todos los hombres en todo momento. Si el odio representa para ti una verdadera dificultad, si ardes de resentimiento cada vez que piensas en alguien que te haya ofendido, si surge dentro de ti un deseo feroz de vengarte del objetivo de tu odio, o por lo menos de desearle daño, recuerda que nunca podrás progresar en el control de la mente y el pensamiento. Nunca podrás tener éxito y ser feliz hasta que le hayas perdonado a tu enemigo. En el momento cuando estés a punto de dormir, utiliza la siguiente combinación de negación y afirmación, y te resultará mucho más fácil vencer este vicio durante el día siguiente. En primer lugar, elévate hacia tu mundo mental perfecto, niega el mal y afirma el bien infinito. Luego di, perdono y olvido toda mi enemistad e ira. Envío pensamientos de amor y buena voluntad a toda la humanidad. Coloca tu mente en esta actitud y todo irá bien. Al pensar de esta manera, creas corrientes y vibraciones que te traerán bendiciones, felicidad, salud, curación y éxito. Puede parecer extraño que insiste en el perdón y el amor en las lecciones sobre el entrenamiento de la mente y el desarrollo del éxito, pero créeme que no puede haber un verdadero y completo éxito ni felicidad o armonía en la vida mientras se aprecia el odio, la malicia o la falta de caridad. Estas son cualidades negativas y el éxito real, duradero y verdadero, únicamente llega a los que superan y expulsan de raíz todos los pensamientos, creencias y hábitos negativos. Las mentes más grandes están por encima de todos los sentimientos mezquinos, como el odio, el rencor y la malicia. Aquellos que son verdaderamente grandes son los que tienen más capacidad de ser generosos. Regulando y controlando tu pensamiento, expulsando el miedo y el odio y todos los demás estados negativos, tú también puedes llegar a ser grande de mente y noble de acción. Por lo tanto, cuando hagas la afirmación anterior, visualízate a ti mismo elevado por encima de las pequeñas preocupaciones y problemas de los hombres, mirando con mayor amplitud por encima de los que odian y pelean y están en desacuerdo. Hay un reino mental de paz y tranquilidad que está por encima de los problemas de la tierra, pero antes de que puedas entrar en él, debes reconciliarte con tus semejantes. No podemos habitar allí si no tratamos con la justicia al mundo y ofrecemos nuestro mejor servicio a la causa de la humanidad. No podemos habitar allí si tenemos miedo. Debemos desterrar el temor y poseer nuestros corazones con valor. No podemos permanecer allí si somos egoístas, si deseamos o exigimos para nosotros cualquier cosa o situación que no estamos dispuestos a que todos disfruten. Pero cuando estemos en armonía con todas las fuerzas superiores, entonces podremos elevarnos por encima de las cosas que lastiman y afligen los corazones de los hombres. Podremos elevarnos a un plano en el que habitan continuamente la calma y la paz absolutas. Puedo escuchar a algunos de mis escuchas preguntar lo siguiente. ¿Qué tiene esto que ver con el éxito en la vida? Mi respuesta es todo. La mayoría de las personas están tan llenas de preocupaciones y cuidados porque se encuentran desconcertadas y ansiosas. Debido a que están tan perplejas y angustiadas y enfocadas en cosas pequeñas, insignificantes y no esenciales, que nunca son capaces de tener una visión amplia y por lo tanto nunca pueden tener éxito. Un hombre o una mujer con una mente pequeña y mezquina nunca puede tener éxito. Únicamente aquellos con imaginación y amplitud de vista pueden planificar un proyecto exitoso y realizarlo con éxito. Es imposible que alguien se esfuerce al máximo si está preocupado, agobiado, temeroso o lleno de odio. El sistema nervioso se debilita tanto. La fuerza vital está tan corroída que no queda nada de esa energía fundamental, viva y poderosa que es tan necesaria para el éxito. La mente no puede concentrarse en el problema que tiene entre sus manos, ni en la dificultad que hay que resolver, ni en los obstáculos que debe superar si se mantiene ocupada en la preocupación, la ansiedad, el odio o el miedo. Por lo tanto, aprende a elevarte en ese estado superior de la mente donde la paz, la calma y la confianza permanecen continuamente. El ejercicio especial de visualización de esta semana es el siguiente. Siéntate en un lugar tranquilo, erguido en una silla, cierra los ojos. Ahora ofrece mentalmente a todo el mundo tu mejor servicio. Si eres un gran escritor, mira cómo los miles de tus libros son enviados por todo el mundo en ferrocarril y barco de vapor. Si eres un artista, ve tus cuadros dirigiéndose a distintos países. Si eres un poeta, contempla cómo tus poemas llevan alegría y paz a miles de corazones en todas partes. No importa cuál sea tu ocupación o lo que puedas ser en un futuro próximo, ve los efectos de tu servicio llegando a toda la humanidad. Hazlo durante unos minutos y luego invierte el proceso. Mira el dinero que regresa a ti desde todo el mundo. Invoca una imagen clara y perfecta de tu pago, el cual llega por correo en forma de giros, cheques, órdenes de pago o efectivo. Míralo después de abrir los sobres. Obsérvate a ti mismo contándolo y juntándolo. Haz esto durante unos minutos y luego elimina ese asunto de tu mente. Meditación La naturaleza está repleta de todo lo que el hombre pueda desear o necesitar. Es generosa en todo lo que da, y de buena gana vestirá a cada hijo del hombre en abundancia si éste no creara su propia pobreza por el pensamiento equivocado. La prosperidad y la abundancia, la salud y la riqueza, la belleza y la felicidad, todo bien perfecto. Todo está esperando al hombre si lo supiera y lo creyera. Hay para cada hombre todo lo que el corazón puede desear. Pero debido a un pensamiento equivocado, no puede acceder a su gloriosa herencia. Hay una cantidad infinita de las más divinas bendiciones para los hombres. Son mías ahora, y me llegarán cuando, por medio del pensamiento científico, haya purificado mis pensamientos y limpiado mi mente. Cuando me haya liberado del odio y del miedo, del egoísmo y de la debilidad, y haya edificado mi mente en el amor y en el valor, en el desinterés y en la fuerza. Entonces descubriré que no hay nada en la vida que sea demasiado bueno para mí, nada en todo el mundo que se me pueda negar. La naturaleza no retiene nada al hombre que no tiene miedo, y cuyos pensamientos están en armonía con la mente universal, cuyo corazón está libre de odio y perversidad. Por lo tanto, la naturaleza no me negará nada. Y lo que afirmo para mí, lo deseo también para todas las personas en general, para que también puedan experimentar toda la alegría que yo siento, y aprendan a poner sus vidas en armonía con el principio infinito del bien. Apéndice Continúa desarrollando el pensamiento subliminal. Lleva todas tus dificultades y dudas al silencio, y deja que tu gran mente interior, recurriendo a la sabiduría eterna de todas las edades, te entregue la verdadera respuesta que necesitas. Siempre que desees inspiración o ideas originales, búscalas en tu mente subliminal, porque sólo allí pueden encontrarse. Capítulo 11 ¿Qué es el éxito? Para alguien puede significar una cosa y para otra algo diferente. Algunos desean la felicidad y el amor por encima de todas las cosas, y si pudieran obtenerlos, se considerarían exitosos en el nivel más elevado, aunque sus circunstancias se mantuvieran humildes y pobres. Algunos desean la fama y la distinción en la ciencia. Su ambición es inventar, descubrir o investigar, hacer algo que nunca se ha hecho antes, y la única recompensa que buscan es la alegría de alcanzar sus propósitos. Otros desean ser importantes en la música, en la pintura, en la escultura. Otros buscan ser líderes en su profesión elegida, ya sea la medicina, el derecho, la predicación o la política. Otros tienen la ambición de servir a su tiempo y a su generación, de dar y sacrificarse el servicio de la humanidad. Algunos buscan logros mentales o espirituales, otros estarían perfectamente satisfechos si pudieran obtener una salud perfecta. El éxito en su forma más inferior es la obtención de la riqueza, la creación de grandes negocios o conseguir grandes ingresos económicos. Aunque este objetivo no es tan elevado como los anteriores, no es una ambición indigna, y si se mantiene dentro de los límites, puede ser beneficiosa para la comunidad, y no será una carga demasiado grande para el individuo. Sin importar cuál sea tu ambición, síguela. Lo que sea que te guste, cualquier deseo ardiente de éxito que tengas, síguelo y esfuérzate por conseguirlo. Es inútil intentar lograr algo si eres como una tuerca redonda en un agujero cuadrado. Antes de que puedas hacer de tu vida un éxito absoluto y abundante, debes encontrar tu espacio y llenarlo. Existe en algún lugar del mundo un trabajo que puedes hacer, uno que nadie más puede hacer mejor, y que nadie más pueda realizar de la misma forma. Son muchos los ejemplos que se podrían presentar para sustentar esta idea. Hombres que hicieron de todo y no tuvieron éxito en nada, hasta que por fin encontraron algo que podían hacer un poco mejor que los demás, y que les proporcionó un éxito sorprendente. Si tienes una ambición, síguela, búscala, concentra todas tus energías en ella, dirige y enfoca todas las facultades de tu mente hacia la realización. Nunca se han hecho fortunas ni se han alcanzado altos ideales con un esfuerzo poco entusiasta. Golpea el clavo de la ambición con todas tus fuerzas, y no lo hagas como si fuera una simple tachuela. Esfuérzate con todas tus fuerzas, confiando en el poder que hay en ti, y tarde o temprano el éxito más grande te pertenecerá. Si aún no has encontrado tu espacio, búscalo. Busca y encontrarás. Es un consejo que se aplica tanto en el mundo mental como en el espiritual. Busca y sigue buscando, y la iluminación interior te mostrará el camino y te abrirá la vía correcta. Mientras buscas tu espacio, no descuides tu negocio, profesión o trabajo. Algunos han sido muy tontos como para abandonar su actual vocación antes de buscar una nueva. No hace falta decir que este no es el camino que recomiendan estas lecciones. Imite el ejemplo de Tom Barron, el criador de aves de corral. En un tiempo, fue un pobre zapatero que tenía unas cuantas gallinas como distracción y beneficio. Desarrolló un gusto y genio por la cría de pollos, pero no pasó de ahí. Sin embargo, llegó un día en el que su actividad de cría de aves de corral se volvió tan lucrativa que después de una larga consulta con su esposa, Tom Barron decidió abandonar su trabajo de zapatero y dedicarse por completo a las aves de corral. Ahora todo el mundo lo conoce como el mayor experto en el negocio, el más exitoso criador de gallinas ponedoras de huevos y el hombre más rico que ha ganado dinero con las aves de corral. Combina la precaución con tu ambición. No seas terco. Conviértete en una mezcla de tremenda energía, ardiente ambición y sana precaución y moderación. La manera de salir de las condiciones indeseables, el camino por el cual encontrarás tu espacio en la vida donde tu trabajo sea una alegría eterna y superadora, es cumpliendo con tu deber en tu círculo actual y escuchando y obedeciendo a la voz interior de la sabiduría. Si evitas el deber y la responsabilidad para seguir adelante, te derrotas a ti mismo y te maldices. En cambio, si cumples con tu deber, por más desagradable que sea y asumes con alegría tus responsabilidades, sin importar lo pesadas que sean, afirmando el éxito, visualizando mejores condiciones y escuchando la voz interior de la sabiduría, descubrirás que tarde o temprano el camino se abrirá ante ti de forma maravillosa e ingresarás en una vida repleta de alegría y utilidad. La vida exterior debe ajustarse a la vida interior. Tarde o temprano el cambio debe llegar, pero solo pasarás si estás tranquilo y sin problemas. Si quieres encontrar una salida a las condiciones que no deseas, evita la tentación de tomar algún atajo. Guíate solo por la voz interior de la intuición. No importa cuán ansioso estés por cambiar tu condición, no trates de convencerte de hacer algo que no se acomode al más estricto examen de tu concepto más elevado de la verdad. Por lo tanto, toma estos nunca como señales y guías para advertirte los atajos, los cuales solo conducen al desastre y al fracaso. Nunca ofendas a nadie. Nunca traiciones una confianza. Nunca faltes a tu palabra. Nunca cometas algo egoísta. Nunca repudies un acuerdo. Nunca ignores tus responsabilidades. Nunca hagas nada que parezca mezquino a la luz de tu mundo mental perfecto. Por último, vive tu vida según un principio. El principio de la verdad, la justicia y el amor. Cuando decidas lo que ambicionas, aunque lo más frecuente es que la ambición te elija a ti, sin importar lo que sea, examínala con atención y comprueba hacia dónde te va a conducir. Incluso si la ambición te elige, todavía tienes el poder de ejercer la moderación y transformarla de acuerdo a la razón. Hazte la siguiente pregunta. ¿Estoy dispuesto a pagar el precio del éxito? Si lo que vas a buscar es el dinero y el éxito empresarial, ¿estás dispuesto a pagar ese precio? Recuerda que los hombres de este tipo viven días laborables muy duros. Nunca pueden alejarse de su negocio. Muchos tienen teléfonos junto a sus camas. Algunos tienen un dormitorio y un baño en su oficina, para que en momentos de estrés no tengan que ir a casa y puedan trabajar 20 y a veces hasta 22 horas al día. Si no tienen unos nervios de aceros, estos hombres se convierten en un manojo de nervios y la mayoría de ellos no disfruta de la vida fuera de su negocio. Su riqueza no les sirve de nada. Para mantenerse en forma tienen que subsistir con la comida más sencilla. Y en lo que respecta al trabajo y al ocio, un marino o un presidiario la pasan mejor. Su única alegría es la del reconocimiento. El resplandor de la satisfacción por haber conseguido algo. ¿Estás dispuesto a pagar el precio que exige tal éxito? Si lo estás, continúa hacia adelante. Y si realmente crees que puedes tener éxito y has construido tus poderes mentales y tu carácter en las normas establecidas en estas lecciones, entonces debes tener éxito. Sin embargo, no culpes si te das cuenta de que la riqueza y el triunfo de este tipo son más bien una carga. La única satisfacción que se puede obtener es la de haber creado un gran negocio. Hablo por experiencia. Yo me dediqué a este tipo de éxito y en tres años creé de la nada uno de los mayores negocios en los Estados Unidos. Pero en el tiempo en que viví en una casa muy pequeña y tenía que economizar al recibir unos ingresos muy bajos, fui más feliz a cuando me convertí en una persona millonaria, siendo el propietario de un gran negocio y pudiendo mantener uno o dos coches de motor y otras cosas lujosas. Habría sido más feliz si hubiera modificado mi ambición y me hubiera conformado con un negocio más pequeño, ingresos menos ostentosos y así disfrutar de más tiempo libre y oportunidades para conseguir mi superación personal. A todos los que se inician en el camino del éxito les ofrezco este consejo. Piensa bien antes de empezar, porque una vez que lo hayas hecho, no podrás volver atrás. Incluso si después de un tiempo te das cuenta de que te has equivocado, debes seguir adelante, porque interrumpir y cambiar tu imagen mental es atraer el desastre y la confusión a tu vida. Una vez que hayas puesto la mano en el arado, no debes mirar hacia atrás. Por lo tanto, antes de empezar, asegúrate de que estás tomando el camino correcto. Después de todo, la satisfacción de una gran ambición no es lo mejor de la vida. Si sacrificas una parte de tu ambición y vives así una vida más normal y equilibrada, tu vida será en su sentido amplio, más exitosa que si sacrificas todo para la realización de tus deseos. Uno puede hacerse millonario y no ser más que un pobre alma agotada. Es mucho mejor, y hablo por experiencia, aspirar a un ideal más amplio, desear la prosperidad más que la riqueza, anhelar la salud, la felicidad y la paz mental más que sacrificar estas cosas en el altar de la ambición. Es mucho mejor formar el carácter que crear un gran negocio, desarrollar una visión de las bellezas de la naturaleza que poseer un millón de dólares. Es mucho mejor gozar de buena salud, de un sueño reparador, de un espléndido apetito, de poseer un reino y al mismo tiempo sufrir problemas con el sistema nervioso o tener una enfermedad. Pero cualquiera que sea tu ambición, una vez que hayas comenzado, mantente firme en ella. No cambies hasta que alcances tu objetivo. Si eliges la riqueza, continúa persiguiéndola. Si escoges la grandeza, concentra todos tus poderes en ganarla. Afirma su realización. Visualízate habiendo alcanzado el objetivo de tus esfuerzos. Si haces esto, el éxito será tuyo. Cambiar el rumbo puede ser fatal. El éxito consiste en gran medida en una cuestión de concentración. Pero también depende de la capacidad de resistencia. Una vez que hayas decidido por tu ambición, concéntrate en ella. No dejes que nada te desvíe. Cuando hayas trazado tu camino, persíguelo. No importan los obstáculos o la dificultad que encuentres. Sigue siempre hacia adelante. Recuerda que el pensamiento es el poder más poderoso y maravilloso del universo, y que controlar tus pensamientos, por lo tanto, al controlarlos, tienes un dominio perfecto sobre la fuerza más potente que conozcamos. Al tener un perfecto dominio sobre estas potencísimas fuerzas, tienes el control de tu vida y tus circunstancias. Y no hay nada que pueda impedir tu éxito final, con excepción de tu propia falta de fe y capacidad de permanencia. Tu mente tiene realmente un poder creativo, no en un significado figurado, sino real. Todo lo que observas con tus ojos físicos es materia que vibra a diferentes velocidades. Con la vista de tu mente, en cambio, puedes ver otra materia de naturaleza más fina. Con tu mente podrás moldear esta materia en cualquier forma que desees. Lo que creas en tu mente de esta manera, en otras palabras, lo que visualizas, si lo mantienes con persistencia, formará la base a partir de la cual crecerá tu vida exterior. Las partículas más gruesas de la vida externa se forman sobre el modelo de la figura formada en la materia más fina de la mente. Por eso estas lecciones te han enseñado, con insistencia, a poner tu mente en una determinada actitud de pensamiento y a visualizar todo lo que deseas lograr. Mediante el uso de las afirmaciones, que es el control del pensamiento en su forma más práctica, has aprendido a ser el uso más poderoso de la mayor de todas las potencias, es decir, el pensamiento. Por medio de la visualización, empieza a funcionar el poder conocido por los antiguos ocultistas, pero escondido hasta ahora a la multitud. La visualización es una forma de pensamiento concentrado. Solo es posible por medio de una intensa concentración. Es el pensamiento transformado en la materia fina de la mente. Por lo tanto, en cuanto tu imagen mental sea definida con más realidad, claridad y nitidez, mayor será tu poder de concentración. Este poder puede desarrollarse y desarrolla a medida que crece tu poder de visualización. El valor de la concentración en los negocios, en el estudio o en cualquier esfuerzo que se haga para lograr y alcanzar algo es demasiado conocido como para necesitar algún comentario extra. Te permite, cuando te enfrentas a una tarea difícil, ir directamente hacia el corazón del tema sin fatiga ni cansancio cerebral. Los mejores abogados y consejeros, los científicos e investigadores más hábiles, los hombres de negocios más exitosos, son los que tienen mayor poder de concentración. Algunos poseen este poder de forma natural, otros pueden adquirirlo. Hasta donde sé, este curso de lecciones es el único intento serio de enseñar este poder. Mediante los métodos que se imparten en este curso se puede, utilizando constantemente las afirmaciones y perseverando en las lecciones de visualización, desarrollar un grado de poder de concentración casi desconocido en Occidente, aproximándose un poco a los poderes de ciertos expertos orientales que han hecho de la concentración y el control mental el estudio de siglos. El escritor puede concentrar toda su mente y sus pensamientos en la pluma de un lápiz solo durante un par de minutos. Pruébalo y verás como pronto tu atención empieza a vacilar. Como tu mente vaga alrededor de la punta del lápiz, pero no se queda fija en ella. Piensa en otras cosas como la concentración, en estar decidido a no pensar en nada más que en la punta. La mente divaga en múltiples cosas y tiene que ser traída de vuelta una y otra vez por un esfuerzo de la voluntad. Finalmente la abandonas y reconoces que es una cosa muy difícil de hacer. Cuando puedas concentrar toda tu mente y tu pensamiento en la punta de una aguja durante un minuto entero, serás capaz de lograr cualquier cosa a la que prestes atención. Tendrás el poder de tomar un tema, examinarlo, decidirlo y luego eliminar por completo el asunto de tu mente. ¿Puedes calcular el valor de este poder? En lugar de estar despierto toda la noche preocupándote por un problema de negocios, deséchalo de tu mente y tendrás una buena noche de descanso. Y te levantarás por la mañana con energía, con tus fuerzas renovadas y con tu problema resuelto. Todos tus poderes de concentración deben estar enfocados en lograr tu ambición. Una imagen clara y bien definida de lo que pretende lograr debe mantenerse constantemente en la mente, y no cambiarse nunca hasta que se logre el objetivo. Visualizar y afirmar el éxito, negando el mal y el fracaso de forma constante y perseverante, es el único camino del éxito. Recuerda que el éxito no consiste únicamente en tener concentración, sino también en poseer perseverancia. ¿Cuántas carreras prometedoras se han arruinado por la falta de perseverancia y firmeza? En los negocios y en otros ámbitos competitivos de la vida, a menudo gana el que resiste más tiempo. Los brillantes, los inteligentes, los que tienen todas las ventajas, abandonan el camino y dejan el campo libre para el que se apresura y persevera. Por lo tanto, mantén constantemente el pensamiento de, yo soy el éxito, en tu mente. Deja que se impregnen todas tus acciones, que inspire todos tus actos. Mantén la imagen perfecta de tu éxito como una imagen clara en tu mente. Sé constante y aguanta, y no te canses de hacer el bien. Entonces, lo que sea que te propongas se logrará. Ten la seguridad de que, y de nuevo, hablo por experiencia, no solo se cumplirá tu visión del éxito, sino que se superarán todas las expectativas que hayas tenido. Sigue adelante. Tu éxito final es tan seguro como la salida de la puesta del sol, tan cierto como las mareas del mar eterno. Realiza tus propias negaciones y afirmaciones ahora y después, y utilízalas cuando aparezcan dificultades. No intentes hacer nada sin consultar con tu interior y poner así en acción tus poderes internos. Si te sientes triste, afirma que eres brillante y alegre. Entonces tu tristeza se disipará como la niebla ante el sol de la mañana. Si te sientes cansado, afirma que estás descansado, con energía y libre de fatiga. Entonces actúa como si lo estuvieras, y encontrarás que tu cansancio se ha esfumado. Si te sientes agobiado por las preocupaciones, elévate mentalmente por encima de las cosas insignificantes de la vida, y habitarás en un lugar donde la preocupación y la inquietud no pueden existir. Si necesitas orientación ante la dificultad, cuando la mente finita de los sentidos está sorprendida y al límite de sus recursos, entonces dirígete a ti mismo y recibe la sabiduría y la orientación del gran interior. Aleja de tu mente el problema que te tiene preocupado y elimina cada pensamiento conforme aparezcan, hasta que por fin la mente esté completamente en blanco, libre de pensamientos. Cuando hayas hecho esto, te habrás separado completamente del mundo de la vida de los sentidos, y estarás en contacto con la mente infinita del universo. Entonces aparecerá la respuesta, en la pequeña y tranquila voz que hay en cada hombre que desee conocerla y escucharla. Cualquiera que sea la respuesta, actúa como ella te lo indique, porque pertenece a una sabiduría divina. Otro método consiste en elevarse mentalmente por encima de la inquietud y la enfermedad de la vida, y negar el mal y afirmar el bien infinito hasta conseguir un concepto claro de tu mundo mental perfecto. La preocupación o la indecisión te seguirán incluso hasta allí. Pero cuando lo hagan, niega su existencia y afirma la paz perfecta, la sabiduría perfecta, el conocimiento perfecto y la comprensión perfecta. Afirma que el hombre es una criatura mental perfecta, que es uno con la mente infinita. Y por lo tanto, nunca puede estar perplejo o preocupado en su ser superior por las superficialidades de la vida material. Una y otra vez aparecerá la preocupación. Pero si en cada ocasión niegas y afirmas tu perfecto ser superior, quien posee toda la sabiduría y el conocimiento y la comprensión, entonces el pensamiento se debilitará hasta ser eliminado por completo. Contempla ahora las maravillas y los placeres del perfecto mundo de la mente durante un tiempo y después regresa de inmediato y ocupa la mente con otro asunto. La respuesta vendrá, el problema se resolverá y el camino se abrirá ante ti de manera maravillosa. Otra forma es la siguiente. Justo cuando te vas a dormir, después de vencer el pensamiento de preocupación y elevarte por encima de él en tu mundo perfecto de la mente, mantén el problema esperando, mientras confías y afirmas que por la mañana el problema estará resuelto. Cuando despiertas al día siguiente, encontrarás la solución de lo que te preocupaba o aparecerá mientras te estés levantando. No importa el método que utilices, asegúrate de actuar según esta voz de la intuición, porque es una sabiduría divina. Cuando regreses al desorden de la vida, la respuesta te parecerá tonta e impracticable, pero no te dejes engañar. Actúa únicamente sobre el mensaje que vino de la calma. Hazlo y descubrirás que has escuchado la voz de la más alta sabiduría. Con un ejercicio de visualización, imagina que has recibido una importante carta desde el extranjero. Recorre su trayecto hasta llegar al principio. Primero el cartero, la oficina local de clasificación, el tren postal, la oficina general de correos de la gran ciudad, el tren postal desde la costa, el barco de vapor que transporta el correo, el viaje a través de los mares, el traslado desde el puerto extranjero y por el ferrocarril hasta la casa de tu amigo. Observa a tu amigo sellando la carta y después ve cómo él escribe. Ahora mira la mente de tu amigo y observa el pensamiento que inspiró la carta. Meditación. Yo soy el éxito. Mediante una vigilancia constante y eterna, elimino por medio de las negaciones todo pensamiento de miedo, fracaso, pobreza y carencia, y los reemplazo por afirmaciones de éxito, prosperidad y logro. Pienso sólo en cosas, estados y emociones positivos, y nunca en negativos. Mi mente se eleva constantemente hacia un reino superior donde recibo inspiración y fuerza. Mi mente interior es una con la mente universal. Por lo tanto, recurro a la inagotable fuerza, energía y sabiduría del infinito. Al tener pensamientos positivos y meditar en estados positivos, atraigo hacia mí corrientes de pensamientos y emociones de carácter similar que me fortalecen y ayudan. Me parezco a aquello en lo que medito. Vuelvo más positivo. Me convierto en un imán. Atraigo todo lo que necesito. Las dificultades disminuyen. Las personas y las oportunidades vienen hacia mí sin que yo las solicite. El camino se aclara ante mí. Y todas las cosas trabajan juntas para conseguir mi bien. Mis servicios al mundo se vuelven cada vez más valiosos. Obtengo una visión más grande y profunda de mi trabajo. Me siento tan inspirado que mi actividad laboral es mayor, mejor y de más calidad. Por lo tanto, puedo ver en la mirada de mi mente todas las cosas deseables que vienen hacia mí. Todas me buscan en lugar de que yo las busque a ellas. Los amigos, la riqueza, la posición, el poder, todo viene hacia mí. Soy un imán. Soy el éxito. Apéndice. Todo lo bueno que hay en los sistemas de entrenamiento de la memoria se puede resumir en unas cuantas palabras. La razón por la que algunas personas no pueden recordar es porque no prestan suficiente atención. Si se fabricaran discos fonográficos, habría que ordenar todas las cosas de tal manera que se produzca una impresión profunda y nítida en el material con que se realizan. Si solo se hiciera una impresión débil, se reproduciría una débil mezcla de sonidos. Lo mismo ocurre con la mente. Si no se observa y no se presta suficiente atención, entonces los hechos, los acontecimientos y las órdenes que deberían recordarse se imprimirían débilmente en la mente, con la desafortunada consecuencia de que se olvidarían muchas características y detalles importantes. Lo que hay que hacer es observar y prestar atención e imprimir mentalmente todo lo que se debe recordar. Para una persona, un cuchillo de mesa colocado sobre la mesa sería un cuchillo y nada más. Si se le exige que lo describa, podría decir que es un cuchillo de cocina o un cuchillo para cortar el queso, pero eso sería todo. Una persona más observadora podría decirnos que el cuchillo fue fabricado en Sheffield y darnos el nombre del fabricante, o explicarnos que la hoja es de acero inoxidable de Fjords, que el mango es de marfil auténtico y la etiqueta del cuchillo llegaba hasta el otro extremo del mango. Una prímula puede ser para alguien una simple flor amarilla, para otro es el universo de belleza y deleite. Un poste de luz es solo un poste de luz para una persona, para otra es viejo o nuevo, tiene muchos cables, una grieta por un lado, un cierto número grabado a fuego y muestra signos de haber sido escalado recientemente por un obrero. Dos personas pueden ser tan parecidas que a menudo se las confunde con la otra, pero si las examinas cuidadosamente descubrirás tantos puntos de diferencia que te preguntarás por qué al principio pensabas que se parecían. Sus dientes son diferentes, sus orejas son muy distintas, los ojos de uno están mucho más separados, las manos también mostrarán diferencias, las uñas tienen una forma diferente y en muchos sitios se puede encontrar diferencias muy evidentes. Para mejorar la memoria hay que aprender a observar, a prestar más atención y examinar con más detalle y a grabar conscientemente en la mente los asuntos que uno desea recordar. Visualizar lo que se desea recordar es grabarlo en la mente para siempre. No solo debes aprender a observar con más cuidado, a prestar más atención o a mirar más cerca, sino que también debes memorizar algo durante el día y justo cuando estés a punto de dormir por la noche, recordar lo que has aprendido y después repetirlo, decirle a tu mente subliminal que nunca lo olvidará y así nunca lo hará. Esta es la forma natural directa de recordar y es mucho mejor que cualquier otro método que aplique la ley de la asociación. Sigue estas instrucciones, aumentando la cantidad memorizada cada día, desarrollará una memoria superior al resto. Capítulo 12 Busca el poder en tu interior El hombre tiene en su mente subliminal facultades trascendentales, pero para la multitud éstas son insospechadas y están medio ocultas. A ti se te ha entregado el conocimiento que te pone en contacto con el gran interior. Esta es la clave de toda sabiduría. Conocimiento, verdad, comprensión, logro y poder. Abre para ti la casa del tesoro del universo. Te da acceso a la sabiduría de las edades. Te conecta con la casa del poder infinito. Si tienes dudas, mira en tu interior y la luz y la guía aparecerán, porque eres uno con la gran mente universal y formas parte de ella. ¿Tienes una gran tarea que realizar? Observa en tu interior y encontrarás toda la fuerza, la energía, la perseverancia y la capacidad que necesitas. No importa cuál sea tu necesidad, encontrarás dentro de ti todas las cualidades necesarias para tu éxito. Mira hacia arriba. Dos hombres miraron a través de las rejas de la prisión. Uno vio barro, el otro vio estrellas. Lamentablemente la mayoría de los hombres sólo pueden ver barro, mientras que en realidad podrían, mirando hacia las alturas, ver estrellas. Mi objetivo ha sido conseguir que miren hacia arriba y que lo sigan haciendo. Ahora, que mis palabras finales sean, mira hacia arriba. Mantén siempre ante ti una visión de perfección infinita. Y en el resplendor de esa visión encontrarás salud, felicidad, verdadero éxito y satisfacción duradera. Te deseo lo mejor para que continúes desarrollándote y te des cuenta del poder que hay en tu interior. Charles Godfrey Leyland, cuando tenía más de 70 años de edad, dijo lo siguiente. El hombre tiene en su interior, aunque no se da cuenta, enormes poderes o facultades trascendentales de los que nunca ha tenido alguna idea. Estos poderes están dentro de ti, y por el uso de las afirmaciones y el poder de las imágenes mentales puedes despertar estas enormes potencias y aprovecharlos para el enriquecimiento de tu existencia y el logro de tus ambiciones. Todos los actos de la vida pueden ser influenciados por afirmaciones, pero no utilices mucha al mismo tiempo para no confundirte. Intenta progresar poco a poco, no dando grandes saltos que podrían llevarte a cualquier parte menos al lugar correcto. Día a día y paso a paso es el camino seguro hacia el éxito. No intentes demasiadas cosas. Un poco a la vez es mejor que tener un plan enorme y ambicioso que después será abandonado. Si tienes una pequeña tienda, no intentes convertirla de inmediato en un gran almacén. Intenta primero transformarla en la mejor tienda pequeña del distrito. Hazte muy eficiente en tu pequeño negocio y no pasará mucho tiempo antes de que tengas la oportunidad de convertirla en algo grande o de comprar un negocio más sofisticado. A medida que lo superes, te llegarán otras oportunidades de expansión. Y así crecerás desde un inicio pequeño hasta las grandes cosas. Supongamos que tienes un bufete de abogado sencillo. No busques convertirlo rápidamente en uno de clase alta, lucrativo y exclusivo. Intenta primero ser tan eficiente en tu pequeña práctica que estarás preparado para las actividades de clase alta cuando ésta llegue. Afirme el éxito y mantén visualizado en tu mente el tipo exacto de éxito que deseas. Y así los medios aparecerán con el tiempo. Pero recuerda que debes ir paso a paso, crecer gradualmente, desarrollarte como una planta, como un ritmo natural. Recuerda que la naturaleza nunca tiene prisa. Todas sus obras se realizan lenta y metódicamente, paso a paso, célula a célula. Y todo lo que se propone hacer finalmente se logra. Lo mismo ocurrirá contigo. Tienes el conocimiento para poder desarrollar tu éxito con exactitud matemática. Todo lo que tienes que hacer es poner la ley de acción y avanzar paso a paso. Empieza con cosas pequeñas. Cuando hayas conquistado todo esto, podrás pasar a las mayores, hasta alcanzar el poder ilimitado. No esperes tener el éxito más grande de una sola vez. Si solo obtienes un éxito parcial al principio, confórmate con este y ten la idea de que seguirás mejorando. Incluso si fracasas completamente, serás más fuerte y mejor por haberlo intentado. La ley del sistema nervioso reflejo dice que cuando uno hace, o se esfuerza por hacer, cualquier cosa de una manera determinada se añade un mínimo con el que el siguiente esfuerzo es un poco más fácil y un poco más en el siguiente. Hasta que lo que es difícil y se hace solo con un gran esfuerzo en el principio, se convierte en fácil de realizar. Lo que hacemos con dificultad y tropiezos al principio, por así decirlo, se realiza después con apenas o incluso sin ningún esfuerzo consciente de nuestra parte. Esta es la ley, el secreto de la formación del hábito, de la formación del carácter y de todo logro. Si te propones seguir un determinado curso, realizar una obra en específico, superar un mal hábito, reparar y fortalecer una parte débil de tu carácter o lo que sea, no lo abandones nunca hasta que hayas logrado lo que te propones. Abandonar algo antes de haberlo conquistado es como si estuviera jugando con tus facultades mentales y causarles un daño irreparable. Nunca dejes una cosa y empieces otra. En cambio, concéntrate. Concéntrate mucho en lo que has decidido lograr. Sobre todas las cosas, vive tu vida de acuerdo a un principio. Esto será capaz de estabilizar el carácter más inseguro. Una persona sencilla puede estimar con exactitud matemática el resultado de una acción correcta. Pero el sabio e inteligente no puede predecir el resultado de una acción sin principios. La primera es conforme a la ley y produce resultados seguros. La segunda, es decir, una acción sin principios, es contraria a la ley y nadie puede saber en qué terminará su efecto maligno. Vive tu vida según un principio, y así siempre sabrás cómo actuar en todos los casos de incertidumbre. Establece como una norma el aspecto más elevado de la verdad que conozcas y coloca todo en una consonancia con él. Cuando te enfrentes a una, dos o tres posibilidades de acción, y no sepas cuál seguir, compara cada una con tu principio, y elige aquel que se encuentra en más armonía con él. Cuando hayas aprendido a vivir tu vida según un principio, sentirás que se te quita una enorme carga de encima. Por primera vez, habrá certeza y precisión en tu vida, además de una absoluta tranquilidad. No tendrás nada de qué preocuparte, porque sabrás que tu acción será siempre la correcta y sólo traerá el mayor bien a tu vida. Nunca juzgues mal a ningún hombre, nunca te aproveches de alguien que tenga menos conocimientos que tú, nunca sacrifiques tus principios, nunca renuncies a tus ideales. Procura ser conocido por tu integridad y honestidad absoluta, así como por tu astucia y capacidad. Puede parecer a primera vista que esta forma de actuar no te va a llevar al éxito. Podrás ver que muchos de tus competidores obtienen más dinero utilizando su astucia, y sentirás que al decidir actuar con honestidad, te estás poniendo como un blanco para que las personas con menos principios te disparen. Eso es lo que parece, pero puedo asegurarte, hablando desde mi experiencia propia, que ocurre lo contrario. El hombre con integridad y honor es el que siempre sale ganando al final. Cuando me dedicaba a los negocios, tenía más éxito del que nadie había conseguido antes, y nunca encontré la necesidad de ser astuto o ambicioso. Nunca practiqué el arte de vender, y sin embargo, tenía más negocios de los que quería. Nunca me obsesioné por conseguir más clientes, y aún así estos llegaban a mi local desde la mañana hasta la noche. Una vez conocí a un director de teatro que de repente empezó a vivir según un principio. En lugar de esconder los defectos que cada cierto tiempo aparecían en sus espectáculos, como había hecho antes, se propuso indicar cada uno de ellos a los espectadores. Muchos de sus amigos dijeron que era un tonto y profetizaron su ruina y fracaso. Pero en lugar de eso, su negocio creció y floreció. Sus amigos estaban muy sorprendidos por su éxito. Pero en realidad no tenían por qué estarlo. El director de teatro únicamente se colocó bajo la guía de una ley eterna. Activó fuerzas que no podían dejar de traerle éxito y prosperidad. No me malinterpreten. No basta con ser honesto o vivir según el principio elevado. Pero en igualdad de condiciones, al final seré el hombre íntegro el que gane. Por lo tanto, vive de acuerdo a un principio. Y sé perseverante en el curso que te has trazado. Sé constante. Sé verdadero. Sé fiel. Sé fuerte. Sé justo contigo mismo y con los maravillosos poderes internos que buscan expresarse en tu vida. Recuerda la ley de la compensación. Si quieres recibir el mayor bien en tu vida, debes ofrecer al mundo tu mejor servicio. No puedes engañar a la vida. Debes entregar lo mejor de ti si quieres recibir algo parecido a cambio. No sirve de nada copiar a los demás o hacer lo que hizo tu padre solo porque él lo hizo. No hay nada más repugnante que ver a un hombre copiando o tratando de copiar el éxito de otro. Sé original. Sé tú mismo. Ve lo que les falta a otros hombres y aporta lo que sea necesario. Quien llega con una idea nueva, abre nuevos caminos. Descubre una necesidad que otras personas nunca han visto. Es quien inaugura un mejor servicio. En otras palabras, es el que se adelanta con sus ideas y es el primero en el campo. El que consigue el mejor negocio y hace una fortuna. Por lo tanto, sé original. No copies a los demás. No seas un débil reflejo de otra persona. Sé tú mismo. Recuerda que hay algo que puedes hacer mejor que nadie y que nadie puede hacerlo tan bien como tú o de la misma manera. Recuerda en otras palabras que tienes personalidad. Por lo tanto, desarrollala. Deja que todo tu trabajo se pueda distinguir. Hazlo diferente al de tus competidores. Deja que tu personalidad esté escrita en toda tu empresa. Que haya un toque personal en todo lo que hagas. Esto te diferenciará a ti y a tu negocio de todos los demás y sus negocios. Será la razón por la que el público o gran parte de él acudirán a ti o comprarán tus productos en lugar de ir a otro sitio. Debe haber una razón suficiente para que la gente prefiera su negocio o sus servicios profesionales a los otros. No lo harán simplemente porque afirmes que esto pase. La única manera de conseguirlo es ofreciendo mejores productos, un servicio más perfecto, una mayor destreza, mayor honestidad y confianza. Otro gran factor para conseguir el éxito es la actitud mental de alegría y entusiasmo. La gente se siente atraída por las personas que son alegres y optimistas. Y son rechazadas por las que son sombrías y pesimistas. Sea alegre y brillante en cualquier circunstancia. Y esto significará para ti como poseer una enorme fortuna. Estas cualidades por sí solas te harán ganar cada año más dinero de lo que la mayoría de la gente consigue con trabajo duro. No por mencionar también la alegría y el buen humor que esta actitud mental te traerá. Por su brillo, alegría y optimismo, por su apariencia y personalidad, crearás una buena impresión dondequiera que vayas. Menciono la apariencia conscientemente, porque el rostro se convertirá después en un reflejo del alma. Así como el servicio se marca con profundidad en los rostros de sus devotos, el rostro de alguien cuya mente y pensamientos están dirigidos hacia los caminos correctos, refleja la calma, la paz, el valor y la mente interior. A medida que pasa el tiempo, el rostro como la actitud y la postura del cuerpo se alteran considerablemente. Y esto hace que uno sea más atractivo. Así atraes el éxito. Porque si atraes hacia ti a personas del tipo correcto, ellas traen consigo el éxito potencial. Te doy una advertencia. Ejerce una sabia prudencia empresarial. No solo porque sientas en tu interior el movimiento de un nuevo y maravilloso poder te precipites a especular en tu negocio sin una buena reflexión, porque podría arruinarte o poner en grave peligro tu negocio. Sé prudente y sabio. No te dejes llevar por el entusiasmo. Por el contrario, avanza despacio y sigue tu camino. Por así decirlo, paso a paso. Ten seguridad y firmeza. No te arriesgues a fracasar por avanzar más rápido. Mantén tus gastos dentro del límite de tus ingresos. Quien gasta menos de lo que gana alcanzará la felicidad. Los problemas de muchas familias se deben a que sus gastos son superiores a sus ingresos. Esto solo tiene como resultado un sinfín de dificultades y preocupaciones. No existe un verdadero éxito si no se extiende al hogar. Por medio del correcto pensamiento científico, la felicidad, la paz y la armonía pueden ser hechas para reinar supremamente donde antes había malentendidos, tensiones, discusiones y gran infelicidad. Mientras que la salud progresiva ocupará el lugar de la enfermedad intermitentemente. Limpia tu propio corazón y mente mediante negaciones. Construye tu propio carácter con afirmaciones. Calma tu propio espíritu habitando en la perfecta pureza del trascendental mundo de la mente, y verás como todos los demás en tu casa se volverán más amables, serviciales y tranquilos en su actitud hacia ti, aunque esto parezca extraño. Recuerda invertir cada pensamiento, sugerencia, vista o impresión indeseable que llegue hasta ti. Niégalos todos y cada uno en tu mundo mental perfecto, y afírma lo opuesto. Por ejemplo, dos familiares pueden estar enojados el uno con el otro, y entonces el ambiente se pone tenso. Eleva de inmediato tu mente hacia tu mundo de mente más elevado y di. El hombre perfecto nunca se enoja. En una criatura mental perfecta que habita en la atmósfera pura de la mente infinita y nunca puede enojarse. Después afirma lo siguiente. El hombre es amor. Amor perfecto. Habita en la atmósfera del amor infinito. Si al hacer esto obtienes un concepto claro del mundo de la mente que es perfecto, real y permanente, y una clara realización del perfecto amor de este mundo perfecto, entonces los que se pelean dejarán de pelearse y se amarán y después pelearán cada vez menos. Recuerda las tres grandes leyes. La primera es la ley del amor y la atracción. Entrega amor y el amor fluirá a tu corazón. Será una fuerza en tu máxima necesidad. La segunda es la ley de la compensación. Da al mundo lo mejor que tienes y lo mejor regresará a ti. La tercera es la ley de la justicia absoluta. Porque con la medida que midas a los demás, se te medirá a ti. Por lo tanto, la capacidad de ganar el más alto y verdadero éxito, de atraer hacia ti la mayor felicidad, de crear en tu vida el más alto bien, depende únicamente de dar. La idea errónea de la mente animal que consiste en apoderarse y obtener todo para ser feliz y tener éxito es totalmente falsa, y solo conduce a una amarga decepción. La voz de la sabiduría que se escucha en el silencio nos dice que solo en la medida que damos vamos a recibir. Si damos lo mejor de nosotros, nuestros mejores pensamientos, emociones, servicio y amor, entonces lo mejor regresará a nosotros en una proporción exacta, ni más ni menos. Una vez más, permíteme insistir en la necesidad de la constancia y la perseverancia. Sigue hacia adelante. No conozcas el fracaso. Deja que esta palabra sea expulsada de tu vocabulario. El hombre con mayor capacidad de resistencia es el que gana en los momentos difíciles. Recuerda una vez más que debe apoderarse de tu alma con valor. Que si utilizas correctamente tus poderes mentales internos y pones tus negocios, tu vida y tu conducta en armonía con la ley, nunca podrás fracasar. Las posibilidades de la vida son grandes, porque el poder infinito que hay en tu interior es enorme y está más allá de todo conocimiento humano. No tienes nada que temer. Las grandes corporaciones no pueden aplastarte. Siempre podrás vencerlas mediante el servicio personal, la individualidad y la originalidad. Con un trato firme, con integridad, con una honestidad combinada con eficiencia y con procedimientos comerciales, puedes hacerte una reputación que dure mucho tiempo. Cuando te enfrentes contra problemas, dificultades e indecisiones, puedes elevarte de inmediato hacia tu perfecto mundo de la mente y darte cuenta de que tú, tu verdadero ser, nunca puede estar inseguro. Porque siendo uno con tu mente universal, toda la sabiduría es tuya. Sabes que en el silencio, habiendo tranquilizado todas las ruidosas voces de la mente superficial y material, puedes escuchar la pequeña y tranquila voz de la intuición, de la sabiduría infinita. Para ti, que has aprendido a elevarte por encima de la vida de los sentidos hacia el perfecto mundo de la mente, hay sabiduría, comprensión e iluminación. No puede existir confusión ni preocupación, solo calma y paz infinita. Estando tranquilo y sin prisas, habitando en una atmósfera de paz, puedes cuidar tu sistema nervioso y tu salud, mientras que tu competidor de astuto está destrozando sus nervios y rompiendo su tranquilidad. Ante todo, recuerda negar cada pensamiento, visión, influencia y sugerencia que sea mala, pesimista, material, temerosa o egoísta y pone en su lugar su opuesto. Niega el mal con constancia y afirma el bien infinito. Niega el miedo con la misma frecuencia y seriedad y afirma con la confianza y el valor. Haz esto todo el tiempo y así terminarás tu vida. Ahora que has terminado las lecciones, no las abandones ni las olvides. Este curso no está planificado para tres meses, es para toda la vida. Has seguido cuidadosamente las enseñanzas y probablemente piensas que las has dominado, pero es muy improbable que hayas logrado eso. Si ahora comienzas de nuevo con la primera lección y trabajas con constancia a lo largo del curso, encontrarás una nueva luz y comprensión. Y aparecerán muchos significados ocultos y más profundos, que antes habían pasado desapercibidos. Estudia las lecciones y practica sus enseñanzas durante el resto de tu vida. No esperes resultados inmediatos. Los efectos del pensamiento se manifiestan lentamente. Según mi experiencia, lo que pensamos hoy se manifiesta al cabo de unos dos años. Con esto no quiero decir que al afirmar ciertas cualidades no comience a desarrollarlas inmediatamente, porque lo hago desde la primera afirmación. Lo que quiero decir es que suponiendo que quiera desarrollar un gran negocio, o digamos una casa en el campo comprada y pagada, una perfecta recuperación de la mala salud de toda la vida, o un mayor avance en el desarrollo espiritual, entonces si mantengo en mi mente una imagen definida con claridad de lo que quiero, y lo refuerzo con emociones alegres y afirmaciones seguras, y paso al menos un cuarto de hora cada noche y cada mañana manteniendo esta imagen en mi mente, además de llamarla a intervalos del día, entonces, en unos dos años, lo que se ha mantenido en la mente se convertirá en un hecho real en mi vida. Puedo tener muchos contratiempos y decepciones, pero si persevero, persisto y me concentro, entonces lo que quiero debe materializarse en mi vida. Por supuesto que he estado progresando todo el tiempo hacia la realización de mi deseo, pero recién en unos dos años se suelen ver resultados. Después de esto, uno nunca puede mirar hacia atrás, ya que el éxito atrae al éxito, y una vez que uno ha demostrado, se llena de tantas vibraciones de éxito que éste se convierte en un hábito de vida. Por lo tanto, sigue perseverando y persistiendo. Nunca dejes de imaginar y afirmar mentalmente con seguridad. Es por esta actividad mental que se obtiene el éxito, que se consigue tanto con el empeño y la dedicación como con el pensar y el visualizar. Por supuesto que hay que trabajar, pero es la actividad mental la que premia el trabajo con un éxito duradero. Al poner en juego, como se enseñan estas lecciones, los poderes ilimitados de su mente subliminal mediante el uso de negaciones y afirmaciones, mediante la armonización con la ley inmutable, y por el arte de la visualización, puedes lograr todo lo que deseas. No hay cima a la que no puedas escalar, ni éxito que no puedas alcanzar, ni felicidad que no puedas atraer a tu vida. Todas las cosas son tuyas. Todo ha sido entregado a tus manos. Puedes hacer lo que quieras. Puedes lograr lo que desees. Puedes ser todo lo que anhelas. Actúa de acuerdo con las enseñanzas de este curso, haciendo en el futuro tus propias negaciones y afirmaciones según sea necesario, exteriorizando tus propias meditaciones, y habrás puesto tus pies en un camino que llevas siempre hacia arriba. Nadie puede decir dónde termina, si es que alguna vez termina, pero lo que sí puedo decirte es que es un camino de alegría, bendición, felicidad y éxito. Te llevará hacia alturas cuya grandeza no puede describirse. Si te he ayudado a tomar este camino del recto pensar científico, que tiene como fin tu gozo y satisfacción eternos, seré enormemente recompensado. Afirmo para ti el éxito en su sentido más rico y absoluto, y todas las alegrías de la superación. La lección de posgrado avanzada. La lección avanzada de posgrado reúne y condensa toda la enseñanza en una sola meditación para ser utilizada en la noche y en la mañana. Es avanzada porque pasa de la etapa yo soy de la conciencia personal a la etapa tú eres de la unión con la mente y el espíritu divinos. Si este sentido es demasiado avanzado para ti y ves que estás perdiendo el contacto a través de ella, te aconsejo que la modifiques utilizando yo soy en lugar de tú eres. No es muy necesario decir que es importante que cada pensamiento expresado en la meditación sea realizado, sentido y, si es posible, visualizado. Algunos estudiantes encuentran útil cuando afirman el éxito o la salud. Sentir las corrientes de poder y vida divina que están fluyendo hacia ellos desde la fuente única de toda vida y energía. Otros obtienen mejores resultados por una pura realización de la infinita perfección del absoluto. Con todos los buenos deseos para que sigas progresando de acuerdo a estos principios. El objetivo de esta lección de posgrado es concentrar todas las enseñanzas del curso de lecciones que has estado estudiando, para así organizarlo de tal forma que puedas hacer uso de él y obtener una mayor ventaja práctica día a día, al mismo tiempo elevar toda la enseñanza a un plano superior. Te he enseñado negaciones, afirmaciones, visualizaciones y meditaciones. Ahora te mostraré cómo combinar todo ello en un solo ejercicio. Que si se realiza en el espíritu, así como la forma y la letra, cada noche y cada día, te mantendrá en la salud, la prosperidad, el amor, la alegría, el gozo, permitiéndote atraer a tu alrededor fuerzas invisibles, que te protegerán de todo daño, peligro y desastre. También se te mostrará cómo atraer a tus seres queridos a la misma influencia divina y bendecir, proteger y enriquecer sus vidas, así como también la tuya. En este punto, permítanme decir que es imposible que falles o que las leyes del universo dejen de actuar. Tampoco puedes equivocarte en ponerte en armonía con estas leyes si sigues día a día conscientemente la enseñanza establecida. No quiero decir que te curarás inmediatamente de una enfermedad que tiene mucho tiempo, o que te liberarás instantáneamente de las desarmonías y limitaciones en tu vida y circunstancias, o que podrás alejar de inmediato de tu círculo familiar los males que han estado presentes durante mucho tiempo. A lo que me refiero, y quiero que prestes especial atención a lo que digo, es a esto. Cada vez que te dirijas hacia la mente infinita, al centro divino absoluto, a Dios, al espíritu infinito, no importa el nombre que prefieras usar y tampoco importa si buscas el bien infinito dentro de ti o por encima de ti, cada vez que entres en unión consciente con el espíritu divino y en contacto con el verdadero mundo espiritual de la perfección, y luego niegues el mal en tu vida y afirmes todas las perfecciones infinitas de Dios, entonces, definitivamente y con absoluta certeza, una porción de mal será sacada de tu vida, y una cantidad de bien ocupará su lugar. No hay casualidad, ni suerte, ni error, ni falta de fuego o incertidumbre al respecto. La ley es absoluta e inmutable, y nunca puede cambiar o variar, ni el poder infinito, que siempre está a tu servicio, puede dejar de actuar. La ley y el poder que hacen que el sol salga cada mañana con toda su gloria, belleza, majestuosidad y poder, son los mismos que operan en tu vida y en la mía, y no pueden dejar de hacerlo cuando nosotros, a través de negaciones y afirmaciones, los empleamos conscientemente, de la misma manera que el sol y nuestro planeta podrían resistir el poder que los sostiene y la ley que guía su progreso. La ley es inmutable, en ella se encuentran nuestras fuerzas y confianza. Lo que tenemos que hacer es armonizar con la ley. Si lo hacemos, nuestra vida se enderezará progresivamente y nuestros problemas disminuirán. Los resultados siempre parecerán ser muy lentos en manifestarse. Sin embargo, cuando aparecen y miramos hacia atrás, dándonos cuenta del tiempo relativamente corto que ha demorado la transmutación del mal en el bien, nos sorprendemos por su rapidez. Cuando consideramos los apuros a los que nos ha llevado el pensamiento erróneo y la gran acumulación de maldad que el pensamiento equivocado del pasado y la acción consecuente han acumulado, nos sorprende que algún momento no pudiéramos librarnos del pensamiento equivocado en esta vida y demostrar el bien más elevado en su lugar. Sin embargo, no sólo es posible, sino que se hace cada día. Es el mayor tributo que se puede hacer al intenso poder del pensamiento científico correcto. Acabo de decir que los resultados siempre parecen lentos. Algunas personas tienen que esperar años para que sus pedidos puedan cumplirse, pero el proceso de construcción que tiene como finalidad la realización de sus deseos está ocurriendo diariamente, a cada hora y minuto. Lo que quiero que entiendas es esto. Tú nunca puedes fallar una vez que entiendas la ley espiritual superior de la demanda y la oferta, y trabajes mentalmente en el silencio cada noche y cada mañana. Tal vez no veas los resultados durante muchos meses, pero puedes estar seguro de que el cambio está teniendo lugar a cada hora. El mal está siendo extraído y reemplazado por el bien. No es una cuestión de duda o de incertidumbre, de si serás curado o no, o si tendrás éxito o fracasarás, porque esa pregunta no puede aparecer. Sólo se trata de trabajar firmemente, creyendo y sabiendo que la maravillosa transformación está teniendo lugar, hasta que la manifestación aparece y la demostración se realiza. Cada vez que observas tu fuente divina y te elevas al mundo superior de la causa, expulsas de tu vida un poco de enfermedad o de inclinación a la enfermedad, un poco de fracaso, de pobreza de vida o de alma, un poco de miseria o infelicidad, un poco de tensión y problemas, alguna debilidad de carácter, una mancha o imperfección, y en su lugar se coloca una correspondiente cantidad de salud, éxito, abundancia, felicidad, armonía, paz, fuerza de carácter y perfección de alma. El cambio es tan leve que apenas puede percibirse en periodos largos, aunque el trabajo sea constante y seguro. Sin embargo, no se desarrolla con satisfacción si el trabajo mental se realiza con poca frecuencia. Sólo mediante un trabajo regular, consistente y persistente en lo invisible se pueden lograr resultados. No es necesario que el tiempo utilizado cada noche y cada mañana sea demasiado grande, pero el trabajo debe realizarse con regularidad, sin omitirlo ni aplazarlo, y hay que ingresar siempre en contacto con lo invisible. Los estudiantes escriben a menudo y dicen lo siguiente. No puedo dedicar a este sistema el tiempo que merece. Estoy muy ocupado. Nadie está demasiado ocupado para hacer lo que yo quiero. Y en esta lección se verá que unos pocos minutos dedicados al silencio por la noche y por la mañana serán suficientes para todo el conjunto de enseñanzas en las lecciones anteriores. Por supuesto que los resultados aparecerán con más rapidez si se dedica más tiempo a este trabajo mental en lo invisible. Lo que estoy enseñando es el mismo que puede darte resultados. Desgraciadamente, la mayoría de las personas están demasiado ocupadas incluso para vivir. Y además, si se les pide que utilicen considerablemente sus facultades mentales, se cansan y se desaniman. Por lo que mi objetivo es hacer que mi sistema no tome mucho tiempo y que, sin embargo, produzca los resultados deseados. Aquellos que puedan hacerlo deberían dedicar más tiempo. De hecho, todo el tiempo que puedan, sin que ello signifique que tengan que descuidar los deberes familiares, sociales o profesionales. Nadie puede estar nunca demasiado ocupado para seguir este sistema, pues lo que hay que hacer puede realizarse acostado en la cama, o mientras uno se viste o se desviste, o al dar un paseo, aunque en definitiva es mejor reservar unos minutos por la noche y por la mañana especialmente para ello. Quien no consiga hacerlo debe estar muy ocupado. Hay que hacer una excepción en el caso de aquellos que quieren encontrar la conciencia de Dios y desplegar su propia divinidad. En las lecciones del curso, hubo una cantidad considerable de filosofía del yo quiero y del yo puedo. Ahora se tiene la intención de introducirte en un plano superior. De paso conocerás un gran misterio. Ahora se te enseñará a no afirmar yo soy esto o yo soy aquello, sino afirmar que en Dios o en la mente infinita están todas las cualidades perfectas y el bien que anhelas o deseas llevar a la vida de los demás. Una vida de éxito perfecto, de salud, de armonía, de alegría, de amor y de bendición sólo es posible cuando nos deshacemos de nuestra personalidad finita y la perdemos en la mente universal. Te preguntarás cómo es posible llenar tu propia vida de bien y también la de los demás, afirmando que éste existe en la mente de Dios. La respuesta es uno de los mayores misterios de todos. La mente infinita de Dios está escondida dentro del ser de cada uno de nosotros. La gran verdad que ha estado oculta en todas las religiones, pero que nunca ha sido enseñada a la multitud, siendo sólo revelada a los iluminados, es que Dios o la mente infinita está dentro del hombre, que Dios y el hombre son uno. La realización de esta deslumbrante verdad sólo llega a aquellos que, mediante una meditación paciente, despliegan gradualmente el ser interior, hasta que por fin obtienen destellos de la conciencia universal, y finalmente ingresan en la realización absoluta. Si deseas indagar en el gran misterio y desplegar tu ser interior y así encontrar a Dios, puedo decirte que si te sientas en una meditación diariamente y buscas a Dios, seguramente lo encontrarás, pero no en ninguna religión, credo o dogma en particular, sino en tu propia alma. Todos los grandes místicos dan el mismo testimonio, todos describen las mismas experiencias y todos hablan el mismo lenguaje. Como decía Dean Inch, no es posible decir a qué religión pertenece un místico, pues sus experiencias son todas iguales. Por lo tanto, si esta es la evidencia que tienen los grandes místicos de todas las épocas y todas las religiones de que Dios se encuentra al interior del alma del hombre, entonces debe ser cierto. Porque esto es lo único en lo que todas las religiones y filosofías están de acuerdo. Por lo tanto, es vital y fundamental. Mientras que todo lo demás, todo lo que hace que una religión o filosofía sea diferente a otras, no es esencial. Es simplemente relleno, símbolo y palabras. Pero la verdad eterna sigue viva y permanece inalterable. Las creencias religiosas y las filosofías se alteran conforme a su entorno y a los cambios que conlleva el paso de las épocas. Pero la verdad eterna y religiosa de que Dios vive en el alma del hombre, y que es el alma del hombre, esta gran verdad permanece y jamás se desvanecerá. Por lo tanto, si tu deseo es ingresar en el gran misterio y encontrar tu propio ser divino, tu centro, el espíritu residente, el Dios inmanente dentro del alma. Entonces debes permanecer mucho tiempo en la comunión y la meditación en silencio. Este tipo de cosas no pueden lograrse únicamente con la utilización de momentos perdidos, pues cuanto más tiempo pases en la meditación, mayor será la revelación y sucederá con más rapidez. Por lo tanto, siéntate en silencio y medita sobre todos los maravillosos atributos de Dios. Date cuenta de la inmanencia de Dios, de cómo está en todas partes y en tu propia alma, de que Dios y tú son uno solo. Con el tiempo tendrás destellos de la conciencia universal, luces de la verdad asombrosa. Estos permitirán con el tiempo que alcances lo que se llama unión transformadora, o como lo conocen algunos místicos, deificación. Después de eso, todo lo demás se desvanecerá en la insignificancia. El estudio, la apreciación y el amor por la belleza son de gran ayuda en el progreso hacia la conciencia de Dios. Comprender espiritualmente una simple flor del camino es entrar en el mismo corazón de Dios. El mayor atributo del carácter de Dios es el amor. Meditar en las palabras, Dios es amor, significa ingresar en la más alta sabiduría. Si el amor es la gloria suprema de la mente de Dios, así debe ser la nuestra, ya que Dios y el hombre son uno solo. Presento estos pensamientos para aquellos estudiantes que buscan la sabiduría más profunda, la alegría más grande y los logros más altos. Son solo sugerencias, pero si se siguen conducirán a resultados más allá de la comprensión actual. Sin embargo, este no es el objetivo principal de la lección. La finalidad es mostrar cómo hacer que el mal se consuma en tu vida y traer una corriente continua del bien. Pero todo lo que hemos expuesto anteriormente nos ayuda a entender lo que sigue a continuación. Mi deseo es mostrarte cómo trabajar en el plano más elevado posible, mediante la realización de la perfección infinita de Dios. Al hacerlo, trabajarás en un reino de vibración mucho más elevado. De esta forma tú y tu vida se transformarán. Contemplando y aspirando a la trascendencia de Dios, puedes alcanzar el poder y la presencia del Dios inmanente en tu propia alma. Y solo tienes que afirmar que todas las cosas están en Dios para que las lleves a tu propia vida. El sistema que te da este capítulo pondrá a prueba todo lo que ya has comprendido, en una combinación de meditación, negación, afirmación y visualización. Utiliza todos estos métodos y poderes para producir una realización interior de la perfección infinita y de la plenitud de Dios. Y por esta realización misma se produce una unión de fuerzas entre Dios trascendentemente y Dios en tu alma, que elimina el mal en tu vida y lo llena de bien infinito. Cada vez que permites que se dé esta realización del poder divino, una cierta cantidad de maldad es destruida, y el bien se coloque en su lugar. Por lo tanto, debe llegar un momento en el que el mal habrá desaparecido hasta cierto punto, y el bien por su lado se habrá acumulado hasta cierta cantidad, que este último ya no podrá ocultarse, sino que se manifestará en la vida. En las lecciones que ya has escuchado, te advertí muchas veces que no cambiaras tu visualización, porque esto traería confusión. El cambio que recomiendo ahora no causará más que un trastorno temporal en tu vida. Durante unos días habrá cierta desarmonía debido al cambio de vibración, pero con el paso del tiempo desaparecerá. Esta enseñanza no contradice lo que ya has aprendido, solo que es su consumación. Las lecciones que ya han sido comprendidas te han preparado para que estés listo ante la lección superior que ahora se te enseña. Durante las lecciones has estado tratando de formar una clara visualización de lo que esperas ser y de lo que deseas lograr. La única alteración necesaria es visualizar y realizar la perfección de Dios y el cielo en lugar de ti mismo. Dejas caer el yo mortal y encuentras a Dios en su lugar. Y en vez de visualizar tus propios logros, visualizas y realizas los logros infinitos de la mente divina. Trabajando de esta manera elevas el nivel de tu trabajo, lo colocas en el plano más alto. Es necesario mencionar en este punto que en realidad no puedes visualizar a Dios, pero puedes tratar de hacerlo, y que a lo que más cerca podrás llegar es a un estallido interior de la luz espiritual. Cuando esto ocurra así, te darás cuenta de que tu tratamiento es efectivo. Sin embargo, puedes visualizar todas las bellezas y las maravillas y la abundancia del cielo o el perfecto mundo de la mente y el espíritu, pero contemplándola con toda la luminosidad de la propia luz celestial. Permíteme decir aquí que cuanto más brillante y luminosa sea tu visión, y si está bañada con abundante luz espiritual, mayores serán los resultados que se obtengan. Si buscas demostrar la mejora de las circunstancias mediante la visualización y la afirmación, entonces debes seguir haciéndolo, y elevar tu trabajo mental para ver y darte cuenta de lo infinitas que son la riqueza y la abundancia en Dios. Observa la riqueza y la prosperidad que fluyen como una fuente del corazón de Dios, derramando sobre ustedes una abundancia indescriptible. Date cuenta de que todas las cosas son de Dios y proceden de Él, y que por lo mismo también son tuyas, porque Dios y el hombre son uno. Recuerda que nunca puedes fracasar, no importa lo pobre que uno sea, ni lo desesperados y sin esperanza que parezcan los asuntos financieros. Es imposible que falles en tu demostración de abundancia. Dios es la fuente de todo. El gran secreto es este, que Dios no retiene nada del hombre porque somos parte de Dios. Así como una hoja es parte de un árbol, el árbol no le niega su alimento a la hoja, ni Dios nos niega la abundancia. De hecho, todo nos pertenece. Y si nos poseemos todavía una abundancia de todas las cosas buenas, es porque mantenemos el bien alejado a través del pensamiento negativo, y porque no reclamamos lo que ya es nuestro. Por lo tanto, si pasas el mayor tiempo posible en el silencio, en la noche y en la mañana, afirmando y visualizando la infinita abundancia y plenitud de Dios, y contemplas toda la abundancia de Dios viniendo hacia ti, y te das cuenta y afirmas que todo proviene de Dios y te pertenece. Si haces esto regularmente cada noche y cada mañana, durante el mayor tiempo posible, entonces nunca podrás fallar. Tarde o temprano la demostración se hará, y realizarás todo lo que has visualizado y afirmado. Puede que pasen dos años y que solo sean un par de meses antes de que veas los resultados. Pero en todo ese tiempo el cambio se estará produciendo, el terreno se estará preparando, y el material estará reunido para la demostración. Primero en lo invisible y luego en lo visible. Esta es la ley del universo. Sé que muchos de mis escuchas dirán que tienen el alma por encima de las cosas miserables, pero por otra parte, hay quienes tienen circunstancias difíciles, y sienten que la primera demostración que deben hacer debe ser la de la prosperidad. La visualización debe ser clara, y la afirmación ferviente y respaldada por una emoción fuerte. También las afirmaciones deben ser parecidas por la negación de la pobreza y la carencia, ya que éstas te ayudarán a realizar la abundancia infinita de la mente divina. Aquellos que deseen demostrar la abundancia deben continuar con el programa anterior, además del tratamiento que se describe más adelante en esta lección. No deben pretender demostrarlo mediante su mente humana, o usándola de manera hipnótica, porque si demuestran la riqueza de esta manera otros males aparecerán en la vida para tomar el lugar de la pobreza. En cambio, hay que mirar siempre a Dios y ver la abundancia infinita que proviene de Él. También hay que negar el mal en la medida de lo posible, y afirmar el bien perfecto en su lugar. Tratamiento general El método que yo mismo empleo y que deseo enseñarte es el siguiente. En primer lugar, manifiesta con seriedad y realiza la verdad de lo que estás diciendo. No existe mal, solo bien infinito. Ahora eleva tu espíritu hacia el Dios trascendente y di. Tú eres el bien infinito, la perfección infinita, la belleza y el encanto infinitos. Mientras digas cada una de estas palabras, visualízalas y contempla en tu propia alma lo que significan. Trata de tener una idea completa y espiritual del bien infinito en todo el universo. Intenta comprender lo que es la perfección infinita. Ahora, tu recuerdo de las flores hermosas y las gloriosas puestas y salidas del sol. Trata de comprender lo que es la belleza y el encanto infinito de Dios. Procede a realizar en tu propia alma el significado de todo lo que sigue, dedicando un poco de tiempo a cada uno para así conseguir la realización. Tú eres el amor infinito. Reflexión especialmente sobre esto. La alegría, la paz, la felicidad. Tú eres la infinita abundancia y prosperidad, el infinito éxito, logro, realización, persistencia, perseverancia, paciencia, superación y victoria. Tú eres la infinita sabiduría, el conocimiento, la verdad, la ligera comprensión, la justicia, la equidad, la honestidad y la rectitud. Tú eres la guía segura de todos los que te conocen. Tú conduces al hombre siempre por el camino correcto, mostrándole paso a paso el sendero que debe recorrer. Tú eres el gran solucionador de todos los problemas. El hombre nunca puede sentirse seguro o consternado, porque tú resuelves todos sus problemas de inmediato, y el espíritu divino dentro de él le dice exactamente lo que debe hacer. Tú eres la vida y salud infinita. No existe la enfermedad, la dolencia, la mala salud o la infección. En esta parte niega tus propias debilidades y dolencias, comprendiendo que no pueden existir en Dios. Solo hay vida, salud, pureza, perfección, encanto, belleza, juventud, alegría, felicidad y amor infinitos. Con esto descubrirás todos los aspectos de tu vida. Niega especialmente los problemas, los hábitos y las dificultades de tu propia vida, y comprende que nunca podrán existir en Dios. Esto te facilitará la realización de los opuestos positivos, ya que existen en Dios. Todo es una cuestión de realización, pues solo cuando te das cuenta de la perfección infinita de Dios, el tratamiento se hace efectivo. Cuando te des cuenta, serás consciente de un estallido de luz espiritual, de resplendor y de gloria. También te sentirás elevado en el espíritu de una manera maravillosa. La realización es lo único que se requiere, porque el poder de Dios es infinito y funciona con mucha rapidez desde lo que realizas espiritualmente al interior de tu alma. Por lo tanto, cuando te das cuenta de que no hay enfermedad ni fracaso en Dios, y que como estás en Dios y formas parte de su existencia, entonces no puede haber enfermedad ni fracaso en ti, y por lo mismo estos males negativos empiezan a desaparecer de tu vida, simplemente porque no pueden existir donde está Dios. Observarás que todo el tratamiento es una meditación, por lo que cada vez que haces esto, te vuelves más parecido a Dios y tu vida se asemeja más al cielo. Cada vez que tratas de esta manera, estás apartando la vieja vida y su fracaso, e ingresas a la vida infinitamente perfecta del espíritu. Si acostumbras a tratar de esta manera y entrar más en la vida divina, con el paso de los años verás que tu vida se vuelve más armoniosa, hermosa y bendita, y más parecida a la del cielo. Al principio, por supuesto, los viejos problemas persistirán, pero con el tiempo su violencia disminuirá y aparecerán con menos frecuencia hasta que finalmente desaparezcan por completo. La constancia y la perseverancia son necesarias. Muchas veces pensarás que no estás haciendo nada bueno, pero si perseveras y eres constante, nunca podrás fracasar. Los resultados son inevitables, ya que se trata de una ley inmutable y del poder infinito del absoluto, por lo que nunca puedes fallar. Los resultados pueden retrasarse, debido a la acumulación de pensamientos erróneos en el pasado, pero seguramente llegarán en esta vida. Sin embargo, los resultados no se limitan a esta existencia, ya que cada vez que tratas de la manera mostrada, estás construyendo el cuerpo del alma y el cuerpo del espíritu, y te preparas así para las vidas que han de ser vividas, después de que hayas abandonado este asunto mortal. Según lo que construyas ahora, así será tu vida cuando se acabe este vapor pasajero. Es muy sabio quien construye bien ahora. Tal vez sea bueno decir en este punto que debes seguir utilizando negaciones y afirmaciones en todo momento durante las horas del día. No te molestarán, sino que acelerarán tu trabajo y harán que tus tareas sean mucho más fáciles. También suavizarán tu camino y rodearán las esquinas afiladas de la vida. Es posible que tengas que vivir o trabajar en un mar de irritabilidad. Pero si niegas que todo esto afecta a las criaturas de Dios y afirmas por el contrario, que todo es paz, amor y alegría, las perturbaciones se alejarán con rapidez. Hay que indicar que cuanto más a menudo te elevas hacia el mundo perfecto, el cielo, y te diriges hacia la mente divina, Dios, y afirmas las maravillas y bellezas de su carácter, tu progreso será mayor en la nueva vida, y más elevados serán tus logros y serás más feliz. Te he enseñado cómo te debes tratar a ti mismo. Ahora te mostraré cómo tratar a los demás y curarlos, o ser el medio de su cura de la enfermedad de la mente, del cuerpo o del patrimonio. Lo que hay que hacer es pensar en aquel que se desea ayudar, para establecer así una conexión mental, y después aplicar el mismo tratamiento que usaste para ti mismo, y al mismo tiempo olvidarte de esa persona y perderse en conseguir una clara realización de Dios. Supongamos que tu amigo está enfermo y buscas establecer una conexión, y luego te diriges hacia Dios. ¿Qué encuentras? En lugar de una realización clara y un flujo de luz espiritual, encuentras una gran oscuridad que es imposible de desentrañar. Esto es causado por la enfermedad de tu amigo, porque la enfermedad es la ausencia de Dios. Sin embargo, si continúas negando la enfermedad y el dolor de tu amigo, pero sin pensar en él, porque sólo debes pensar en Dios, y sigues afirmando la vida y la salud infinitas, y la pureza y el resplandor de Dios, descubrirás que la oscuridad desaparecerá gradualmente hasta que por fin obtengas la realización clara y el flujo de luz espiritual. Cuando esto ocurra, tu amigo estará curado, o como suele ocurrir, parcialmente curado, ya que suele ser una cuestión de perseverancia y persistencia hasta alcanzar los resultados deseados. Este es el verdadero arte de la curación divina. No se realiza por su gestión o mente mortal, sino que se logra con la simple realización de la perfecta pureza y salud de Dios. De la misma manera, puedes tratar a cada miembro de tu familia, ya sea por la noche o la mañana, con el resultado de que serán protegidos de todo mal y de todo daño, peligro, enfermedad e infelicidad. De igual modo, el carácter de cada uno será transformado y cambiado de acuerdo a la imagen divina. Este tratamiento fomentará la armonía en los hogares donde antes no existía. Este tratamiento realizará lo que se llama imposibles, o milagros, porque no depende de ninguna agencia humana o finita, sino únicamente de Dios. No mantendrá a la gente en este lugar más allá de su tiempo asignado, pero hará que sus vidas sean felices y armoniosas mientras estén aquí. Actuando de esta manera, no solo podrás hacer que tu propia vida sea feliz, exitosa, armoniosa y bendecida, sino que también podrás traer el mayor bien a la vida de los demás. Las vibraciones de algunas personas son más elevadas que otras, por lo que son mejores sanadores al tener una realización más intensa. Aún así, en realidad todos pueden ayudar, no solo a sí mismos, sino también a los demás. Algunos son tan vibrantes que hasta las enfermedades más graves retroceden ante ellos. Pero aunque esto no es posible en todos los casos, todos podemos ser sanadores y bendecir a los demás. Y recuerda esto, es mucho más fácil prevenir la enfermedad que curarla. No es tan espectacular, pero es mucho mejor prevenir el mal que curarlo. Cuando trates a los miembros de tu familia, debes negar todo el mal, la enfermedad, la mala salud, el fracaso y todo aquello de lo que desees protegerlos, comprendiendo que estas cosas no pueden existir en Dios. Entonces afirma sus opuestos positivos y date cuenta de que todos se encuentran en Dios y en la mente divina. Por tanto, trata diariamente no solo para ti, sino también para cada uno de tus seres queridos por separado. Hacerlo en conjunto no es tan efectivo, aunque es mejor que simplemente no hacer ningún tratamiento, por lo que cada uno debe ser tratado individualmente. La curación mediante el tratamiento mental y espiritual solo puede intensificar, fortalecer y ayudar a las fuerzas curativas de la naturaleza. La naturaleza siempre está tratando de sanar. Y mediante el tratamiento o la oración constructiva, se apoyan estos esfuerzos y se les da un mayor incentivo. Por eso los materialistas y los médicos dicen enseguida que se trata de una recuperación natural. El tratamiento no puede hacer crecer un nuevo miembro donde se ha perdido uno. No hará crecer un nuevo ojo donde se ha sacado uno, o donde el nervio óptico se ha desgastado. No arreglará un miembro roto, pero sí lo hará sanar rápidamente y limpiamente después de que haya sido compuesto por medios físicos. El tratamiento mental y la curación divina son maravillosos, pero tienen sus limitaciones. Y ciertas sectas recordarán esto. Se salvarán de muchas tonterías. Siendo esto así, se puede apreciar por qué prevenir la enfermedad es mejor que curarla. Y también cuán necesario es tratar espiritualmente lo más pronto que sea posible. El plan habitual es probar primero todos los tratamientos materiales probables, y luego se da por muerto. Llamar a un sanador mental o espiritual. No es justo ni para el paciente ni para el practicante. En la curación de los enfermos no es necesario verlos o acercarse a ellos. Puedes estar a cientos de kilómetros de distancia y no habrá ninguna diferencia, porque todos estamos en Dios, la mente divina. Y Dios está en nosotros, y todos formamos un todo completo. Por lo tanto, no es tan fácil tratar a una persona a cientos o miles de kilómetros de distancia como tratar a una persona cercana. Sin embargo, tendrás una tarea dificultosa si la persona que buscas curar no coopera contigo. No mira a Dios ni confía totalmente en la influencia del Espíritu divino para la curación. Si consigues que el paciente renuncie a toda creencia en los medios materiales, y en cambio, contemple únicamente a Dios de la misma manera que tú lo haces, tu tarea será mucho más fácil. De hecho, los resultados siempre serán difíciles de obtener, a menos que enseñes además de tratar. Algunos exclamarán, ¿y toda la visualización que he hecho es acaso en vano? No, no es en vano. Ha servido a su propósito, y todo lo que tienes que hacer ahora es visualizar en Dios, en lugar del hombre. Con esto simplemente utilizas tu facultad creativa en un plano superior. Por ejemplo, si has estado visualizando la prosperidad y la abundancia, ahora visualizarás y realizarás la abundancia infinita de Dios. Te darás cuenta de lo maravillosa y amplia que es la abundancia de la mente divina universal. Tal vez has estado visualizando la salud, tratando de verte como una criatura perfecta y radiante. Ahora, en cambio, visualizarás la perfección infinita y la vida y la salud de Dios y del cielo. Así que, sin importar lo que necesites, te darás cuenta que está en Dios, y al darte cuenta de esto, te llegará el glorioso conocimiento y la realización de que estás en Dios y que Él está en ti, que todo es tuyo, que sólo existe un todo completo, y estamos en armonía con Él. Posees todas las cosas buenas. Por lo tanto, es sólo cuestión de tiempo para que estas cosas se manifiesten en tu vida. La razón por la cual el darse cuenta de que todo está en Dios satisface todas tus propias necesidades, es porque Dios y el hombre son uno. Todo lo que Dios es y tiene, el hombre lo es y tiene. Lo único que debe hacer es realizarlo. Por lo tanto, lo que realmente hay que buscar es la realización, y esto llegará a través de la práctica y de la enseñanza de esta lección. Algunos estudiantes preguntarán, ¿y qué pasa con el entrenamiento especial de la mente subliminal? Esto también ha tenido su propia finalidad. Te ha enseñado a calmar el sentido y escuchar la voz interior. Esa voz pertenece a Dios, y tu mente subliminal o superconsciente es la mente infinita de Dios encarnada en esta carne. Por lo tanto, ahora te das cuenta de que no puede haber separación de Dios, porque Dios y el hombre son uno. En lugar de decir, mi mente subliminal resolverá todos mis problemas, ahora debes afirmar, Dios es el solucionador de todos los problemas del hombre. Sacas del camino tu propia personalidad que ha estado interfiriendo en tu camino impidiendo que la luz, la verdad y la comprensión ingresen a tu conciencia, y descubres con alegría que estás en Dios, mente divina, y que Dios está en ti, que son uno solo. Y ser uno con Dios te hace uno con todas las cosas, todas las bellezas del nuevo día, el aire dulce, el sol naciente, el cielo azul, el canto de los pájaros, las flores fragantes, el brillante rocío, la vida radiante, todo esto es tuyo, tú eres de ellos, todos somos uno, uno con el otro, y con Dios en la vida de Dios. También puede preguntarse lo siguiente, ¿y la oración dónde ingresa? La respuesta a esa pregunta es la siguiente, realizar a Dios es la única oración verdadera. Si examinas los escritos de todos los santos y místicos que han existido en la antigüedad, te darás cuenta de que todos declaran que la única oración verdadera es la realización de la realidad y la presencia de Dios. El progreso de pensamiento que conduce a esto no es la oración, es solo la oración primaria, o el cambio que conduce a la verdadera oración. Cuando el alma se da cuenta de la luz blanca y pura y del resplandor de la gloria espiritual, sabe que ha encontrado a Dios, no en algún lugar lejano, sino dentro de sí misma, y cuando ha encontrado a Dios, se ha encontrado a sí misma. Las negaciones y las afirmaciones son el camino más rápido hacia la oración, hacia esa realización divina por el alma que hace que sean posibles todas las cosas. Suplicar y rogar a Dios jamás produce algún resultado. Es la percepción de que todas las cosas se logran, antes incluso de hacer la oración, la que percibe la respuesta. No se trata de obtener algo, porque todas las cosas ya se poseen. Es la realización de este hecho lo que produce aquello que llamamos respuesta a la oración. Jesús enseñó a sus discípulos a orar, a no decir repeticiones superficiales, sino a utilizar algunas negaciones y afirmaciones. Los eruditos nos dicen que la versión autorizada de la Biblia no traduce correctamente la llamada oración del Señor. ¿Por qué es imposible dar el significado griego exacto en el idioma inglés? La versión antigua, por otra parte, se hizo a partir de una traducción latina, y no podía dar el significado correcto, porque el latín no tiene aoristo. La traducción de Ferrar Fentón es la siguiente. Padre nuestro que estás en los cielos, tu nombre debe ser santificado, tu reino debe ser restaurado, que se haga tu voluntad en el cielo y en la tierra. Pero la forma más aceptada es la siguiente. Padre nuestro que estás en los cielos, adorado sea tu nombre, llegue tu reino, tu voluntad se hace en la tierra como en el cielo. Nos da el pan de cada día. Perdonas nuestras ofensas como nosotros perdonamos las de los demás. No nos tientas, sino que nos alejas del mal. Esta fue la oración compuesta de negaciones y afirmaciones que Jesús dio como modelo. En este modelo se basa mi enseñanza. Es también sobre esto que se basa toda la curación espiritual moderna. Para finalizar, tengo tres cosas que decir y son estas. Primero, recuerda que sigues trabajando pacientemente en lo invisible día a día. Seguro que obtendrás resultados a tiempo. No dejes de trabajar al creer que no tienes tiempo, porque puedes encontrar tiempo si te lo propones. Permíteme usar un ejemplo familiar. Supongamos que tienes una pequeña parcela de tierra y no tienes tiempo para cavarla. Si dijeras, no puedo cavar este terreno, no tengo tiempo, entonces el terreno nunca se cavaría y nunca obtendrías una cosecha. Sin embargo, si dijeras, hay que cavar la tierra como de lugar y debo tener tiempo, entonces descubrirás que de alguna manera encontrarás tiempo, aunque ello signifique levantarte cinco minutos antes, atarte las botas más rápido y dedicar solo diez minutos a cavar cada mañana. Si por la noche agarras una linterna y haces diez minutos más de excavación antes de irte a la cama, verás que solo será cuestión de tiempo que tu parcela esté completamente excavada. De la misma manera, si únicamente puedes dedicar diez minutos por la noche y por la mañana y trabajar en lo invisible de la manera indicada, llegará el momento en que el resultado de tu trabajo empezará a mostrarse en tu vida y a dar resultados. En segundo lugar, cuando hayas demostrado la verdad de esta enseñanza y hayas traído la armonía a tu vida y a tu círculo familiar, no te canses de hacer el bien y no descanses ni descuides tu trabajo diario en lo invisible, porque si lo haces, seguramente retrocederás y tu último estado será mucho peor que el primero. Por lo tanto, mientras dure tu vida, nunca olvides ponerte en contacto con lo invisible y renueva tu vida espiritual que es la fuente de todo tu poder, éxito y salud. Todo depende de lo que hagas en lo invisible. Si descuidas esto, tu vida empezará a ir mal de inmediato. Primero en lo invisible, luego en lo visible. Esta es la ley. Continúa durante el resto de tu vida trabajando diariamente en lo invisible y seguramente tendrás una existencia llena de paz perfecta, poder y realización. Encontrarás que la realización de la perfección infinita del ser divino destruirá con el tiempo todos los hábitos indeseables, grandes o pequeños, si los tuvieras, y al armonizar con la voluntad divina, todas las debilidades de la voluntad humana deben desaparecer. En la lección 12 te sugería que volvieras a repasar el curso. Si lo haces, notifícalo con la enseñanza de esta lección, cortando así el yo quiero y el yo puedo humanos que eran muy necesarios al principio, y sustituyéndolos por el tú eres que abarca todo. También deja de vigilar tus pensamientos y conviértelos en positivos. Enfréntate a todas las dificultades con afirmaciones de poder divino. Realiza el poder infinito de Dios y avance hacia la conquista. Nunca podrás fallar. Estás apoyado por el más grande de todos los poderes espirituales. Por último, muchos estudiantes expresan una gran tristeza por el hecho de que el curso de lecciones haya llegado a su fin y dicen, ¿no puedo seguir en contacto con ustedes de alguna manera? Me siento perdido ahora que las lecciones han dejado de llegar. Mi respuesta es la siguiente. Si cada estudiante sigue la enseñanza de esta lección, nunca podrá estar fuera de contacto, porque todos estaremos vibrando, noche y mañana con el mismo tono. Cada vez que trabajemos en lo invisible, vibraremos en simpatía unos con otros, y así nos ayudaremos mutuamente. Todos trabajaremos con más armonía de esta manera que si nos reuniéramos en la carne, porque la carne es imperfecta y engañosa, y da una impresión equivocada, pero la mente, el pensamiento y el espíritu, son eternos y permanentes, reales y perfectos. Por lo tanto, trabajando noche y día, diariamente en lo invisible, de acuerdo a las enseñanzas de esta lección, estaremos en perfecta armonía y nadie puede decir cuál será el resultado. Porque vibrando de esta manera al unísono, no sólo nos estamos beneficiando nosotros mismos, sino que también estamos haciendo un mundo mejor, y una humanidad más superior, a través del poder de un pensamiento científico dirigido y controlado. Soy Geraldo Medina. Esperamos que hayas disfrutado de esta producción del pensamiento dinámico de Henry Thomas Hamblin. Este audiolibro ha sido dirigido y producido por Matthew Ticona y Aarón Medina. Edición y revisión del texto Anthony Valdivia. Copyright de la producción 2022 Auviblio Studios. Todos los derechos reservados. Si deseas agregar este libro a tu biblioteca, dejaremos los enlaces en la descripción. También puedes seguir nuestro canal principal Auviblio. Gracias y nos vemos en la siguiente página. Gracias. 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 Gracias.